Bienvenidos a mi canal de novelas románticas, Audiokin. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es. Flores para la novia. Argumento. La primera vez que Eulalia se encontró con Feno Van Lyssen supo que era una de esas personas que parecían eternamente enfadadas, y supuso que debía dedicarse a alguna profesión en la que la relación con otras personas no fuera imprescindible. Sin embargo, cuando su sobrino Peter fue atropellado, la joven descubrió que Feno no solo era médico sino que, además, era un cirujano excelente que trataba a sus pacientes con una ternura y comprensión poco comunes. Los cuidados que recibió Peter incluso cuando ya le habían dado el alta en el hospital fueron tantos que Eulalia empezó a preguntarse si no sería demasiado evidente que necesitaban ayuda. Capítulo 1 En la pequeña floristería, situada entre dos elegantes bautiques, había solo una chica que hacía un ramo, detrás del mostrador. Era un ramo muy bonito, de capullos de rosa, fresias y azucenas, apropiado para la pequeña dama de honor a la que estaba destinado. Era el último de los seis que la propietaria de la tienda le había encargado que preparase mientras estaba fuera. Estaba atándolo con una cinta rosa cuando se abrió la puerta y entró un cliente. Era un hombre gigantesco, elegantemente vestido y no demasiado joven, con cara de impaciencia. Se detuvo entre las flores, tendió una tarjeta y dijo con brusquedad. —Quiero que envíen una docena de rosas a esta dirección. —¿Rojas? No, desde luego que no. Amarillas, blancas, me da igual. Se quedó mirándola. La visión valía la pena. Era bastante alta y tenía curvas generosas, una densa mata de pelo oscuro y rizado, unos ojos enormes y una cara muy bonita. —¿Cómo se llama? Preguntó el hombre. —Eulalia Barburton, ¿y usted? Envíe las rosas a esta dirección. —¿Cuánto le debo? —Quince libras por las rosas, y dos más por el envío, miró la tarjeta. —¿Cuándo quiere que hagamos la entrega? —Esta tarde, antes de las seis. —Procure que las rosas estén frescas. —Todas las flores de esta tienda están frescas, dijo indignada, pulsando los botones de la caja registradora con fuerza. Si lo duda, vaya a otro sitio. —Por favor, querida, dijo él con enfurecedora cortesía. —Es que ha tenido un mal día. Era un día perfecto hasta que ha entrado usted. Se alegraba de que la señora Pearce no estuviera allí, porque la habría despedido en el acto. Entregó una tarjeta al hombre. —¿Quiere escribir algún mensaje? —Él escribió algo y le entregó la tarjeta. Eulalia le dio el cambio y le deseó con frialdad que tuviera un buen día, obteniendo un gruñido como respuesta. Contempló sus anchos hombros, que se alejaban por la calle, y miró la tarjeta. Era para una tal Úrsula Kendal, y leyendo con cierta dificultad su enrevesada escritura dedujo que el cliente quería disculparse. Desde luego, si había sido tan grosero con la otra mujer como con ella, haría mejor en regalarle una joya. Terminó el ramo de la dama de honor y empezó a preparar otro de rosas amarillas. Por algún motivo, no le parecía que el color rosa encajara con una mujer llamada Úrsula. La señora Pearce llegó, miró los ramos con aprobación, y como ya era hora de cerrar, dijo a Eulalia que entregara las rosas. —Sé que no te pilla de camino, pero puedes tomar un taxi. Pídele la factura. Mañana por la mañana hay que entregar los ramos para la boda. —Supongo que tendrás que tomar otro taxi, pero es un pedido importante. Había sido un agradable y cálido día de junio, pero ahora que caía la tarde soplaba una brisa fresca. Eulalia se puso una chaqueta azul marino sobre el vestido color crema, tomó las rosas y salió de la tienda. Incluso allí, en Londres, se podía respirar aire fresco de vez en cuando. Tenía que entregar las rosas cerca de Eatton Square. Pagó al taxista, esperó a que le hiciera la factura y subió los escalones de una casa de estilo georgiano. La novia de aquel hombre, si era su novia, vivía rodeada de lujo. Eulalia llamó al timbre, y la puerta se abrió casi al instante. Una mujer joven se quedó mirándola, con el ceño fruncido. Estaba a punto de salir. Era muy guapa. Sus rasgos eran demasiado fuertes para que fuera una belleza clásica, pero tenía el pelo claro, elegantemente peinado, y unos ojos azules que la miraban con bastante frialdad. Además, iba vestida a la última moda. —Es usted la señorita Kendall. Me han pedido que le traiga las flores a esta dirección antes de las seis. Los labios perfectamente pintados de la señorita Kendall se apretaron. Tomó el ramo, sacó el pequeño sobre, leyó la nota y devolvió el ramo a Eulalia, con brusquedad. —Tírelas a la basura. —Si cree que puede. Se detuvo. —No se quede ahí. —Váyase, y tire eso. —No puedo tirarlas, protestó con firmeza. —Son muy bonitas. —Pues lléveselas a su casa. —Por mí, se las puede comer para cenar. La señorita Kendall se volvió de repente, entró en la casa y cerró de un portazo. Eulalia decidió que su novio y ella estaban hechos el uno para el otro. Caminó enfadada hacia la parada del autobús. La señorita Kendall le había caído tan mal como el hombre que le había encargado las flores. Una pareja perfecta. Los apartó de su mente y tomó el autobús. Su piso estaba en un semisótano de la parte más barata de Cromwell Road, pero tampoco era un mal barrio, y sus vecinos eran personas tranquilas y silenciosas. Era una casa bastante oscura, pero tenía un pequeño jardín en la parte trasera, y se consideraba afortunada. Estaba un poco preocupada, porque el contrato de alquiler de cinco años terminaría antes del otoño, pero había sido una buena inquilina y esperaba que la propietaria le renovara el contrato sin subirle el alquiler. Intentó no pensar en lo que haría si el aumento era excesivo. Bajó los escalones y abrió la puerta. El salón era de buen tamaño, y tenía una gran ventana en la parte trasera, además de la que había en la ventana. Estaba bien amueblado, con sillas, mesas y un aparador que debía proceder de una casa más grande. Tenía cortinas de encaje, y el suelo estaba cubierto con una moqueta. Había dos puertas en la pared interior. Una de ellas se abrió, y salió un niño de ocho años, seguido de una mujer madura de mejillas sonrosadas y rostro redondo, coronado por un moño blanco. Eulalia dejó las rosas en una mesa y abrazó al niño. —Hola Peter, ¿qué tal te ha ido en el colegio? —Siento haber llegado, Trottie. He tenido que ir a entregar estas flores, pero la destinataria no las quería, así que me las he traído. Ha venido el fontanero a arreglar la fuga del cuarto de baño. —Y tanto. No quiera saber lo sucio que lo ha dejado todo. Dice que ya mandará la factura. Puedo servir la cena cuando te apetezca. —Un momento, dijo Eulalia, abriendo una puerta. Detrás había un pequeño distribuidor, con tres puertas más. Abrió una de ellas y entró en su dormitorio, seguida por Peter. Era una habitación muy pequeña, con una ventana, con barrotes como las demás, pero resultaba muy alegre gracias a la colcha de colores y a los cojines. Colgó la chaqueta en el armario de la esquina, se miró al espejo y dijo alegremente. —Vamos a cenar. Estoy muerta de hambre, y seguro que Trottie ha preparado algo delicioso. Trottie había puesto la mesa. Eulalia fue a la cocina y la ayudó a llevar la comida, mientras Peter llenaba los vasos de agua. La comida era sencilla pero sabrosa, y se la comieron en los preciosos platos de porcelana que conservaba de su antigua casa. También tenía una cubertería de plata, del siglo XVIII. Trottie envolvía los cubiertos cuidadosamente todas las noches, los metía en una bolsa de fieltro y los escondía bajo su colchón. Afirmaba que la incomodidad era justificada, porque, en caso de robo, ni el peor de los villanos se atrevería a sacar de la cama a una anciana. Eulalia no estaba tan segura, pero se abstenía de decir nada. La cena fue muy agradable. Estuvo escuchando los alegres comentarios de Peter sobre el colegio e intercambiando cotilleos con Trottie, a la que contó con todo lujo de detalles cómo había comprado el hombre las rosas y cómo las había rechazado la mujer. Deben haber costado una fortuna, comentó Trottie. Estoy segura de que con lo que vale el ramo podríamos haber comido una semana como gallos de pelea. ¿Cómo gallos de pelea? Repitió el niño, sorprendido. Aquello llevó inevitablemente a que recordara a su madre cuánto le gustaría tener un conejo, en una caseta en el jardín. Habían decidido mucho tiempo atrás que no podían, ya que el pobre animal tendría que pasar todo el día encerrado. Eulalia pasaba todo el día en el trabajo, Trottie ya estaba bastante ocupada con la casa, y Peter tenía que ir al colegio. Tampoco se atrevían a tener un gato, ya que había mucho tráfico en la calle. En cuanto tenga dinero ahorrado, dijo Eulalia, nos mudaremos a una casa tranquila, con árboles y un jardín grande, y podremos tener un gato, un perro y hasta un conejo. No podríamos irnos a vivir al campo. Preguntó Peter con añoranza. Eulalia deseaba lo mismo. Le encantaría volver a su antigua casa, en el pueblo donde había nacido. Era una casa grande y antigua. Su abuela la había acogido en ella cuando sus padres murieron en un accidente. Ella tenía ocho años, y había pasado allí el resto de su niñez. Más adelante, cuando su abuela empezó a enfermar, se había encargado de mantener la casa con ayuda de la señorita Trott. Pero después de la muerte de la anciana descubrió que la casa estaba hipotecada, y que las deudas eran muy elevadas. Las pagó, pero no pudo conservar el inmueble, de modo que se fue a Londres con la señorita Trott. Lo único que tenía era una pequeña suma y la promesa de un trabajo en la floristería de la hermana de una amiga de su abuela. Invirtió casi todo el dinero en pagar el alquiler del piso durante cinco años, y vivían de su sueldo y la pensión de la señorita Trott. No tenían mucho dinero, pero ninguna de las dos se quejaba. Tenían una casa y bastante para comer. A finales del tercer año, recibió una carta del abogado de su abuela. Una prima, a la que sólo conocía de vista, y su marido, habían muerto en un accidente de aviación, dejando un niño pequeño. Ella era la única familiar que tenía, y le preguntaba si estaría dispuesta a adoptar al pequeño. Fue a ver al abogado, y se aseguró de que lo que ponía en la carta era cierto. Si ella no acogía al niño, tendría que ir a un orfanato. Le dijeron que tenía un fondo fiduciario suficiente para pagarle los estudios. Por supuesto, accedió a quedárselo, y nunca se había arrepentido. Trott y él lo habían ayudado a superar el dolor, habían encontrado un buen colegio cerca de su casa y se habían convertido en una familia. Terminaron de cenar, charlando sobre dónde les gustaría vivir, el perro que tendrían, si preferirían un gato o dos, y cómo sería la conejera, porque, por supuesto, el jardín sería bastante grande. Era un juego al que jugaban de vez en cuando. Peter creía firmemente que un día todo se convertiría en realidad. Eulalia y Trott y no estaban tan convencidas, pero pensaban que, a fin de cuentas, los milagros ocurrían. Eulalia ayudó al niño con los deberes mientras Trott y recogía los platos y, cuando terminaron, leyeron los tres juntos un capítulo de un libro antes de que llegara la hora del baño. Peter se fue a la cama, y cuando se quedó dormido, Eulalia se sentó a hacer cuentas. Nunca le sobraba nada de dinero. Peter crecía deprisa, su fondo fiduciario apenas bastaba para comprarle ropa, y en cuanto a los zapatos. Se quedó sentada, mordiendo el bolígrafo, olvidando de momento las preocupaciones mientras admiraba las rosas que había puesto en un jarrón. Por supuesto, las flores la llevaron a pensar en el hombre que las había comprado. Era posible que en aquel preciso momento estuviera pidiendo disculpas a Úrsula. Pero no le parecía muy probable. No creía que supiera disculparse, aunque Úrsula tampoco sabría. Se estarían mirando con frialdad, ocultando el mal humor con buena educación. «¡Allá ellos!» dijo en voz alta. Trott y dejó la labor y se incorporó, sobresaltada. Al día siguiente, cuando fue a la floristería, Eulalia tuvo que explicar a la propietaria que la mujer había rechazado las rosas. «Era demasiado tarde para traerlas de vuelta», explicó. «No te preocupes. A fin de cuentas, ya estaban pagadas. Los hombres hacen muchas estupideces cuando están enamorados». Eulalia se mostró de acuerdo, aunque no creía que el cliente se hubiera comportado como un hombre enamorado. Estaba muy tenso. Mientras preparaba los ramos de la boda para llevárselos pensó que no le caía nada bien. Su destino era una mansión palaciega de Belgravia, la casa de la novia, y a juzgar por el bullicio que había, la boda iba a ser memorable. La hicieron entrar por la puerta de servicio y le pidieron que esperase. Después la condujeron a la cocina por un estrecho pasillo, y después al vestíbulo principal, que era enorme, con el suelo de mármol y una enorme araña de cristal que colgaba del techo. Allí una mujer de rostro abinagrado, vestida de negro, tomó los ramos y se dirigió a la escalera. «Espere aquí», le dijo en tono cortante. Como no había ningún asiento, Eulalia se dedicó a observar los cuadros de las paredes. Eran antiguos, y estaban llenos de escenas de guerra, mujeres vestidas de blanco y patos muertos en posturas imposibles junto a fruteros y ramos de flores. «Espantoso», dijo Eulalia, volviéndose para ver si había algo mejor en la otra pared. El hombre que había comprado las rosas estaba al pie de la escalera, mirándola. Estaba muy atractivo, con un elegante traje y un clavel en la solapa, y Eulalia sintió una punzada al pensar que se iba a casar con Úrsula, que sin duda no lo amaba. Por supuesto, tampoco sería fácil enamorarse de él, con esa expresión que tenía siempre, como si estuviera por encima de todo. Lo miró con la cara ladeada. «Tiene muy buen aspecto», le dijo, «y me atrevería a afirmar que debe ser muy feliz. Su novia es bellísima, y por lo que veo, se han reconciliado». «Bueno, tienen que haberse reconciliado, ya que se van a casar». Sus comentarios, además de impertinentes, son descabellados, «Señorita no me acuerdo. Le diré que no soy el novio, aunque no creo que sea asunto suyo». Era un hombre insoportable, pero por algún motivo Eulalia se alegró de que no se fuera a casar. «Lo siento», dijo alegremente. «He traído los ramos para la boda. No sé a qué ha venido ni me importa. Se puede saber por qué sigue aquí. Me han dicho que espere». «Una mujer vestida de negro. Entonces, la dejaré que espere a que regrese. Que pase un buen día, señorita». Cruzó el vestíbulo y desapareció por una puerta, cerrándola tras de sí. Al mismo tiempo, volvió la mujer de rostro a vinagrado, y le dijo que los ramos eran satisfactorios y que podía irse. «Por la puerta de servicio», añadió. «Supongo que está cansada y que ha trabajado mucho últimamente», dijo Eulalia con amabilidad irónica. A continuación volvió por el pasillo y salió por la puerta de servicio. Tomó un autobús para volver a la tienda. Estuvo muy ocupada todo el día, puesto que la señora Pearse era famosa por la perfección de sus arreglos florales y siempre tenía muchos clientes, que entraban atraídos por las flores que veían en el escaparate. Además, Eulalia era muy atractiva y sabía satisfacerlos. Siempre esperaba con paciencia a que hicieran su elección. No fue a comer a casa, puesto que, para empezar, el autobús costaba dinero, y para seguir, si la tienda seguía abierta a mediodía, siempre entraban clientes que trabajaban en las oficinas cercanas, normalmente maridos que querían enviar un ramo de flores a sus mujeres para celebrar alguna ocasión. Eulalia, una romántica incurable, se esforzaba mucho con ellos. También trabajaba los sábados, lo que significaba que Peter tenía que quedarse en compañía de Trottier, pero pasaban juntos los sábados. Cuando hacía buen tiempo, se iban a pasear al parque, y cuando hacía frío visitaban museos. No era demasiado divertido, pero no podían hacer otra cosa. La señora Pearse cerraba los lunes, por lo que Eulalia se quedaba en casa a lavar la ropa e iba a las tiendas a hacer la compra semanal. Mientras iba a casa en un autobús abarrotado, planeaba lo que harían el fin de semana. Podían ir a dar de comer a los patos al parque de Saint James. Decidió que prepararía unos bocadillos el sábado por la noche, para comer allí. También podía llevar fruta, y un poco de chocolate. Resultaba muy fácil complacer a Peter, y era muy maduro para su edad, puesto que nunca pedía nada que supiera que no podían permitirse. El domingo, cuando salieron de casa, hacía un día precioso. El sol brillaba, y más tarde calentaría, aunque hacía un poco de fresco. El autobús estaba casi vacío, por lo que consiguieron sentarse en la parte delantera del piso superior. Había zonas de Londres que eran preciosas. No le importaría vivir en una de las elegantes casas que bordeaban las calles por las que transitaba el autobús. Me gustaría vivir aquí, dijo Peter, como si hubiera leído sus pensamientos. ¿Crees que lo conseguiremos algún día? En cuanto me haga rica, le prometió, pero es posible que tarde bastante. ¿Podrías casarte con un millonario? Sí, es una buena idea. ¿Por qué no me lo buscas tú? Se estaban aproximando al parque. Bajaron al piso inferior del autobús, y se apearon en la siguiente parada. No había mucha gente, porque aún no eran las 10 de la mañana. Caminaron lentamente, contemplando los macizos de flores. Dieron de comer a los patos, como habían acordado, y después se sentaron al sol. La gente iba llegando. Siguieron paseando y después se sentaron a comer. Como Peter quería seguir paseando y aún quedaba mucho tiempo antes de volver para la merienda, volvieron al lago y después cruzaron el parque, fueron hasta Green Park y después caminaron hasta Picadilly, donde Eulalia propuso que tomaran un autobús. No obstante, Peter quería ir andando por la zona de las calles arboladas de casas grandes. Podemos ir a pie hasta Parklane, y tomar allí el autobús, le dijo. Eulalia no tenía nada que objetar. Pocas veces tenía la oportunidad de dar un largo paseo, y aunque las calles de Londres, por elegantes que fueran, no se parecían nada a los caminos rurales de los Costuolds, resultaba agradable ir por ellas. —Seguro que aquí viven duques y duquesas, dijo Peter. —¿Cómo crees que serán las casas por dentro? —Seguro que tienen cortinas de terciopelo, y alfombras, y arañas de cristal, y... Siguieron haciendo conjeturas sobre la decoración de las casas mientras caminaron, hasta que de repente vieron un precioso Bentley de color gris oscuro y Peter insistió en detenerse para echarle un vistazo. —Rodeó el vehículo lentamente, admirándolo desde todos los ángulos. —Cuando sea mayor, tendré uno como ese, dijo, acariciando el maletero. —No lo toques. El dueño se enfadará si te ve. —Una sabia advertencia, señorita lo que sea. —Debería controlar mejor a su hijo, dijo una voz de repente. Estaban de espaldas al porche de una de las casas. Eulalia se giró de golpe, para ver a una persona a la que empezaba a encontrarse con demasiada frecuencia. —¿Usted? —dijo exasperada. —Debería haberlo imaginado. —¿Por qué lo dice? —Por nada. Siento que Peter lo haya molestado. No tenía intención de hacerlo. —Pide disculpas a este caballero, cariño. Sé que no tenías mala intención, pero no debemos olvidar los modales. El hombre y el niño se miraron detenidamente. —Lo siento mucho, dijo Peter al fin, pero es un coche precioso y quería verlo. El hombre asintió. —Adiós, Peter. —Adiós, señorita. Los observó mientras se marchaban, sonriendo. Era una lástima que no recordara el apellido de aquella mujer, y no tenían la confianza necesaria para que la llamara Eulalia. —Pareces enfadada, tía Lally, dijo Peter, cuando se detuvieron en la parada del autobús. No estoy enfadada contigo, sino con ese hombre. Es rico. Tiene que serlo, si vive en una de esas casas y va por ahí en un Bentley. Supongo que sí, pero la verdad es que no lo sé. Ahí viene el autobús. Cuando llegaron a casa, Peter contó a Trotcie lo ocurrido. La tía Lally estaba un poco enfadada con él, explicó. Era el hombre que compró las rosas, dijo Eulalia al ver la mirada curiosa de Trotcie. Su tono no invitaba a seguir haciendo preguntas. Transcurrió una semana. Eulalia, mientras elaboraba ramos y hacía pedidos, añoraba en silencio su antigua casa, con sus enormes jardines y los campos que se extendían detrás. Esperaba que la gente que la había comprado la estuviera cuidando bien y hubiera dejado en paz a las ranas que había en la charca. Le gustaría enseñárselas a Peter. Sacudió la cabeza. No le servía de nada desear las cosas que ya habían pasado. Sería mejor que pensara en la forma de conseguir que Peter y Trotcie pudieran tener unas vacaciones cuando acabara el curso. En algún sitio que no estuviera muy lejos de Londres y fuera barato. Tal vez una granja. El buen tiempo había llegado para quedarse, al menos durante unos días, y tenían planeado un viaje a Serpentine para el domingo. Trotcie iba a cenar con una amiga suya, y Eulalia se despidió de ella antes de que Peter y ella se fueran, con la cesta de la comida. Habían bajado del autobús y estaban esperando a cruzar la calle cuando pasó un grupo de jóvenes en motocicleta. Iban demasiado deprisa por la calle semivacía. El último del grupo perdió el control de la moto, se subió a la acera y tumbó a Peter. Estuvo a punto de golpearla también a ella, que se apartó justo a tiempo. Peter estaba tendido en el suelo, con un brazo doblado en un ángulo imposible. Eulalia se arrodilló a su lado, aterrorizada, intentando conservar la calma. «Peter, cariño, ¿me oyes?» El niño no contestó. Eulalia le buscó el pulso y descubrió, aliviada, que latía con fuerza. Se quitó la chaqueta y la puso debajo de la cabeza del niño, pero no le tocó el brazo porque sospechaba que estaba roto. Se levantó y vio que pasaba un autobús. Gritó al conductor que se detuviera, y el hombre bajó corriendo. «¿Puede llamar por la radio para que venga una ambulancia?» «El autobús pasa por el hospital de Maudé», contestó el hombre. «Creo que será más rápido que esperar a que llegue la ambulancia. Vamos a subirlo. Muchas gracias. Está inconsciente, y creo que tiene el brazo roto. No se preocupe. Yo lo llevo en brazos. Estará en el hospital en un momento». Levantaron a Peter entre los dos. Eulalia le puso el brazo encima del pecho, con cuidado, y corrió al autobús. Solo había una docena de pasajeros, y ninguno de ellos se quejó por la demora. Eulalia tomó al niño en brazos y el autobús partió rápidamente. El hospital estaba muy cerca, y el conductor se desvió de su ruta para entrar en la rampa de urgencias. Después, entre el cobrador y él llevaron al niño al interior. Eulalia pidió disculpas a los otros pasajeros y corrió tras ellos. Los dos estaban hablando con una enfermera, y Peter ya estaba en una camilla. «Aquí está», dijo el cobrador. «Ella les dará todos los detalles». Se despidió del conductor y el cobrador con un apretón de manos, y les dio las gracias. «No podemos seguir haciendo esperar a los pasajeros», dijo el conductor. «Espero que el niño se reponga». «¿Cómo se llaman ustedes?» «Mi compañero se llama Dave Brown, y yo, Honigins. Encantados de haberla ayudado». Los besó en la mejilla y corrió detrás del niño. Peter ya había abierto los ojos. Eulalia tomó su mano. «No te preocupes, cariño. Te has caído, estás en el hospital, y ahora mismo vendrá un médico a ver si te ha pasado algo». «Explique los detalles a la recepcionista», le dijo la enfermera. «Mientras lo llevaremos a una sala de examen». «Ha sido un accidente, no». Eulalia le contó rápidamente lo ocurrido y fue a recepción. Cuando terminó, Peter estaba en una camilla de examen. Lo habían desvestido, cortándole la manga de la camisa para verle el brazo. Intentaba no llorar. Eulalia le sujetó la mano buena, conteniendo las lágrimas. «Hola», dijo un médico joven, con tono alegre. «¿Qué le ha pasado a este caballero?» Mientras hablaba examinaba la cabeza del niño. Le miró los ojos y después se concentró en el brazo. «¿Me puedes apretar el dedo?» Peter lo hizo, pero no pudo evitar una mueca de dolor. «Creo que antes que nada tenemos que hacerte una radiografía», sonrió a Eulalia. «Espérenos aquí». Eulalia se sentó en un banco, sin fijarse en que tenía el vestido muy arrugado y el pelo revuelto. Había poca gente alrededor, dos o tres personas, que hablaban en voz baja, junto a una cama rodeada de cortinas. Las cortinas se abrieron y salió una mujer de aspecto autoritario, seguida por un hombre de bata blanca. Eulalia lo habría reconocido en cualquier lugar por su enorme tamaño. Lo miró desalentada, pensando que nunca podría librarse de él. Esperaba que se marchase sin fijarse en ella. Pero ya la había visto. Se despidió de sus acompañantes con un apretón de manos y caminó lentamente hacia ella. Tenía un aspecto distinto, y en cierto modo, era distinto. En aquel momento era una persona dispuesta a ayudar. Eulalia se levantó para saludarlo, sacudiéndose la falda polvorienta. «Peter ha tenido un accidente», le explicó. «Tiene un golpe en la cabeza, y creo que se ha roto un brazo. Se lo han llevado a hacerle una radiografía, y me han dicho que espere aquí». Estaba pálida por la preocupación, y le temblaban las manos. Se las llevó a la espalda para que el hombre no la tomara por una estúpida sin autodominio. «¿Dónde ha ocurrido?» Eulalia se lo explicó. «Los dos hombres del autobús», concluyó, «han sido tan amables. No sé qué habría hecho sin ellos. Supongo que se las habría arreglado». «Vuelva a sentarse. Iré a ver qué tal está. Trabaja aquí. Es médico de urgencias. No suelo trabajar aquí, pero vengo de vez en cuando. Soy cirujano de traumatología. Va a ayudar a Peter. Parece que, ya que estoy aquí, puedo intentarlo». Eulalia lo miró mientras se alejaba. Lo había estropeado todo con su último comentario. Empezaba a tener una mejor impresión de él, pero se había equivocado. Era un hombre grosero y malhumorado. De todas formas, esperaba que pudiera hacer algo por Peter. Sin que se diera cuenta, dos lágrimas escaparon y resbalaron por sus mejillas. Se las enjugó con impaciencia, justo a tiempo, porque en aquel momento volvió el cirujano. Tiene una ligera conmoción cerebral, y se ha roto el brazo justo por encima de la muñeca. Le pondremos una anestesia local, le colocaremos bien los huesos y lo escayolaremos. Será mejor que pase aquí la noche, en observación, captó su mirada de inquietud. No tiene por qué preocuparse. Lo hacemos siempre que alguien se golpea la cabeza. Puede venir a buscarlo por la mañana, pero llame antes por teléfono. Que guarde cama durante un par de días y que no vaya al colegio en una semana. Está bien. No le he dicho que sí. Contestó con impaciencia. Puede venir a verlo antes de que lo escayolemos. Giró en redondo y empezó a caminar. Eulalia lo siguió, y entraron en una habitación. Peter estaba tendido en una mesa de examen. Sonrió al verla entrar. Me ha dicho que soy muy valiente, le dijo. Voy a dormir aquí. Vendrás a buscarme, ¿verdad? Claro que sí, cariño. Miró a su alrededor. No había ningún médico cerca, solo un enfermero y un auxiliar de clínica. ¿Quiere quedarse? Preguntó el enfermero. ¿Puedo? Claro que sí. Aquí está el doctor Van Linsen, añadió, mirando a Peter, te curará en un momento. De modo que aquel era su apellido. Se quedó mirándolo mientras introducía una aguja en el brazo roto de Peter. Peter lo hizo sin prisas, con mucha delicadeza, sin dejar de hablar con el niño mientras le inyectaba la anestesia. Eres más valiente que muchos adultos, le dijo. En cuanto te haga efecto esto, te pondremos bien el brazo. No te dolerá, pero notarás el tirón. Quédate muy quieto, de acuerdo. Peter asintió. Le temblaba un poco el labio, pero estaba decidido a no llorar. Era Eulalia la que tenía que esforzarse para contener las lágrimas. Estaba segura de que Peter no sentía el dolor, pero cerró los ojos cuando el señor Van Linsen tiraba lentamente, mientras el enfermero le sujetaba el brazo. —Ya puede mirar, le dijo el médico con un odioso tono educado. Eulalia abrió los ojos. El cirujano tenía el brazo sujeto, mientras el enfermero le colocaba la escayola. No tardaron mucho, y Peter no emitió ni un sonido. Van Linsen estaba alisándole la escayola cuando la jefa de planta asomó la cabeza entre las cortinas. —Señor Van Linsen. Creía que se había ido hace rato. —Va a llegar tarde a la fiesta, miró a Peter. —¿Qué te ha pasado? —Se ha dado un golpe en la cabeza y ha estado inconsciente unos minutos, dijo el médico. —Quiero que pase aquí la noche. Búsquele una cama, y procure que esté cómodo. Ha sido un paciente modelo. La jefa de planta se marchó, y el enfermero empezó a recoger las cosas. El cirujano se quitó la bata blanca, y el auxiliar la tomó como si fuera a morder. —Muchas gracias por su ayuda, empezó a decir Eulalia. —De nada, interrumpió él. —Forma parte de mi trabajo, señorita. Levantó las cejas y se quedó mirándola. —Barburton. Él asintió. —Su hijo es muy simpático, dijo mientras se marchaba. —Es mi sobrino, explicó al enfermero. —Ya lo he dicho en recepción. —Soy su tutora. —Bueno, ¿qué más da? Dijo el enfermero. —Ha tenido usted mucha suerte. El Dr. Van Linsen no estaba siquiera de servicio. Ha venido a ver a los familiares de un paciente que murió anoche. Tal vez no sea la persona más amable del mundo, pero no confiaría mis huesos a nadie más si me pasara algo. La jefa de planta volvió, y llevaron a Peter a la sección de pediatría. Estaba algo adormilado, pero parecía sentirse muy orgulloso de su brazo escayolado. Eulalia lo acompañó a la cama, y la enfermera le dijo que no hacía falta que volviera con un pijama y un cepillo de dientes. —Sólo va a pasar aquí una noche. —Llame por teléfono antes de venir a buscarlo, y lo tendremos preparado. Eulalia le dio las gracias, se despidió de Peter con un beso y salió por la puerta de urgencias. En la parte superior de la rampa había un Bentley gris oscuro, ocupado por el señor Van Linsen, que abrió la puerta al verla acercarse. —Entre. —La llevaré a casa. —No, gracias. —Hay un autobús. —Entre, señorita Barburton, y no finja que no le pasa nada. Sé cómo se sienten las madres cuando les pasa algo a sus hijos. —¿Dónde vive? Entró en el coche y le dio la dirección. Guardaron silencio durante todo el trayecto. —Muchas gracias, dijo Eulalia, al apearse frente a su casa. Ha sido usted muy amable. —Por cierto, no soy la madre de Peter. Es hijo de una prima mía. Capítulo 2 El señor Van Linsen no dio ninguna muestra de sorpresa. Se limitó a despedirse con un gruñido y se marchó. Eulalia se preguntaba por qué se lo habría dicho. Esperaba no tener que volver a verlo, se sentiría muy estúpida. Entró en casa y se sintió aliviada al comprobar que Trottie no había vuelto aún. Así tendría tiempo para quitarse la ropa manchada y arreglarse antes de relatar lo ocurrido a su amiga. Preparó un té y se sentó a tomárselo. Se alegraba de no tener que trabajar los lunes. La señora Pearse era muy amable, pero le molestaba mucho que su empleada faltara al trabajo. No era demasiado generosa con el sueldo, y Eulalia sabía que lo único que le importaba era el negocio y que la echaría sin pestañear si se tomaba demasiados días libres. Cuando Peter estuviera en casa, lo cuidaría Trottie. Se levantó y sacó los bocadillos de la bolsa. Sería mejor que los metiera en la nevera. Trottie volvió a casa en aquel momento. ¿Qué ha pasado? Preguntó al ver la preocupación en el rostro de Eulalia. ¿Dónde está Peter? Estás pálida como un fantasma. Pobrecillo, dijo cuando Eulalia le contó lo sucedido. Pero no te preocupes, se curará en muy poco tiempo. Qué suerte que mañana vayas a estar en casa. No causará problemas. Recuerdas lo bien que se portó cuando tuvo el sarampión. La miró con desconfianza. ¿Has comido algo? Supongo que no. Vamos a merendar, y puedes hablarme de ese médico. Es curioso que lo conocieras así, ¿no? Como si el destino. Antes de irse a la cama, Eulalia llamó al hospital. Le dijeron que Peter se había quedado dormido después de cenar, y que estaba muy bien, y le pidieron que llamara al día siguiente a partir de las 12, porque a aquella hora le iban a hacer otra radiografía para asegurarse de que estaba bien escayolado. La idea de que el señor Van Linsen hubiera cometido un error le parecía inconcebible. A fin de cuentas, era su trabajo. Se dijo que no merecía la pena que perdiera el tiempo pensando en una persona tan irritante, pero no podía evitarlo, ya que había tenido mucho que ver con lo ocurrido durante el día. Al día siguiente, se llevó a Peter a casa en un taxi. Para él era algo especial, y estaba encantado. No dejaba de hablar de su estancia en el hospital. Se lo había pasado muy bien. Los enfermeros eran muy divertidos, y el médico que lo había escayolado había ido a verlo por la mañana. No estaba solo, le explicó. Iba con la jefa de planta, con dos enfermeras, con otro médico y con un tipo que apuntaba en un cuaderno todo lo que decía. No es tan antipático como tú creías. Se puso a enseñarle el hospital a una niña, porque estaba llorando. Le estoy muy agradecida, y me alegro mucho de que no te haya pasado nada grave. Te ha dicho que tienes que pasar un par de días en la cama. Llamaremos al Dr. Burns para que venga a verte y nos diga cuándo puedes volver al colegio, rodeó sus hombros con un brazo. Aquí estamos, otra vez en casa. Trotien nos espera. El niño no protestó demasiado por tener que volver a la cama, y se quedó haciendo un rompecabezas. Se encontraba bien, pero Eulalia no le dejó leer. Cuando se quedó dormido, Eulalia se puso a ocuparse de las labores domésticas. Empezó por planchar un montón de ropa mientras Trotie descansaba a los pies. «Deberíais salir de vacaciones», dijo Eulalia. «Podríais ir a algún sitio adecuado para los dos. Podría estar bien la playa, o el campo. Tal vez una granja. ¿De dónde íbamos a sacar el dinero? Iré al banco y pediré un crédito. ¿Y tú? No te preocupes. Yo estoy bien aquí, y además no puedo tomarme vacaciones en esta época del año. Tenemos demasiado trabajo en la tienda. Esperaré a que termine la temporada turística. Eso dijiste el año pasado, y al final te quedaste en Londres. Bueno, las cosas se complicaron. Siempre hay facturas inesperadas. Cuando no viene una cuenta de gas o electricidad atrasada, Peter necesita ropa, o yo unas gafas nuevas. Bueno, ya veremos. ¿Qué vamos a comer mañana? ¿Puedo escaparme un momento a comprar? A la señora Pearse no le importará que salga diez minutos. ¿Qué te parecen unos macarrones con queso? Tampoco estaría mal comprar pescado, pero no me fío del pescado que venden los lunes. También podríamos cocer unas patatas y preparar un puré, de acompañamiento. Aquella noche, más tarde, Eulalia comprobó que Peter parecía encontrarse mucho mejor. Llamó al médico, que le prometió ir a verlo al día siguiente. Se fue a trabajar por la mañana, dando instrucciones a Trottier para que hablara con el médico. La señora Pearse le dijo que sentía mucho lo ocurrido, pero no le propuso que se fuera antes a casa. Ya sabes cómo son los niños, siempre metiéndose en líos, dijo como si Peter hubiera sido el culpable. Menos mal que tienes a la señora Trott para cuidar de él. Me gustaría que hoy te quedaras un rato más. Lady Bearsted va a enviar a su secretaria a buscar las flores para la fiesta, a las seis. El día transcurrió muy lentamente, por culpa de la preocupación de Eulalia. La señora Pearse se fue a casa a las cinco, dejándola sola en la tienda. Llegaron las seis de la tarde y seguía sin haber ni rastro de la secretaria. Por fin llegó, con media hora de retraso. Disculpe, dijo a Eulalia, pero tenía mucho trabajo. Estas fiestas acaban conmigo. Tengo que tener las flores dispuestas en la mesa antes de que llegue la gente, a las ocho de la tarde. Eulalia la ayudó a llevar las flores al taxi, esperó a que se alejara y después, entró en la tienda a buscar su chaqueta. Cerró y fue a la parada del autobús. Por lo menos ya había pasado la hora del atasco, y no tardaría mucho en llegar a casa. De todas formas, eran más de las siete cuando llegó a su casa. Se quedó paralizada al ver que junto a la acera había un Bentley gris oscuro. Lo primero que pensó era que a Peter le había pasado algo grave y Trotty había tenido que llamar al hospital. Había oído que en ocasiones los síntomas de los golpes en la cabeza tardaban cierto tiempo en manifestarse. Abrió la puerta y entró corriendo, nerviosa. Trotty estaba llevando una tetera a la mesa. Levantó la vista al oír llegar a Eulalia. «Debes estar cansada, y muerta de hambre», comentó. «¿Dónde está Peter? ¿Qué hace el coche de ese tipo aparcado fuera? ¿Dónde está?» Hablaba en voz más alta de lo acostumbrado. Peter la llamó desde su habitación. «Tía Lally, está aquí el señor Van Linsen. Estamos jugando». Eulalia tenía deseos de echarse a llorar al comprobar que no pasaba nada, después de haber imaginado lo peor, pero se contuvo y entró en la habitación del niño. El médico parecía llenar el diminuto dormitorio. «¿Qué hace aquí?» Preguntó. Al ver la expresión desconcertada del niño, se inclinó para besarlo. Van Linsen se levantó, inclinando la cabeza para no chocar con el techo. «Da la casualidad de que conozco a su médico», dijo, «y hemos decidido que será mejor que yo supervise personalmente el progreso de Peter, ya que tendría que comunicarme lo que averiguara de todas formas. Se encuentra bien Peter. Mi querida señorita Barburton, si no fuera así estaríamos jugando a los dados». Eulalia lo miró irritada. No sabía cómo conseguía aquel hombre ponerla en ridículo continuamente. Esperaba que se marchara ahora que había llegado a casa, pero Trottye lo llamó desde el salón, para invitarlo a tomar una taza de té. «Yo daré de cenar a Peter», dijo apareciendo en el umbral de la habitación con una bandeja. «Tú tómate un té con el señor Van Linsen, y así te informarás sobre el estado de Peter, porque veo que estás muy preocupada». Eulalia, consciente de que el médico la miraba divertido, frunció el ceño y fue al salón, ya que no podía hacer otra cosa. En realidad, quería llevarlo a la puerta, pero sabía que era impensable. Debería sentirse agradecida. En la mesa, junto a la tetera, había uno de los excelentes pasteles de Trottye. Sirvió el té y ofreció al hombre un trozo de pastel. «Trabaja hasta muy tarde», comentó él. «He tenido que esperar a una clienta que sea retrasado». «¿Cómo está Peter?» «Perfectamente, pero quiero que vuelva a hacerse una radiografía antes de volver al colegio». «No se asuste», añadió al observar su cara de preocupación. «Sólo quiero asegurarme de que los huesos se están soldando correctamente. Vamos a ver, estamos a martes. Que se quede en casa el resto de la semana. Llévelo mañana al hospital a las 10 de la mañana». «Ah, no, qué tontería, tiene que trabajar. Me encargaré de que vengan a buscarlo y lo traigan de vuelta. Si quiere, Trottye puede acompañarlo. Es usted muy amable. Me alegro de que Peter se encuentre bien. Es un niño encantador». «Sí». Volvió a llenarle la taza y le dio otro trozo de pastel. «Se ha tomado el día libre». Le pregunto. Él pensó en el ocupadísimo día que había tenido. Había empezado con una operación de emergencia a las 4 de la mañana, y no había terminado aún. «No, este pastel está delicioso». Le ofreció un trozo más. Era posible que le quitara las ganas de cenar, pero era un hombre muy grande, y tal vez no hubiera merendado. Tampoco había comido, pero no se lo comentó. Cuando terminó, fue a despedirse de Peter y a decirle que al día siguiente lo llevarían al hospital para hacerle una radiografía. «El lunes volverás al colegio», añadió. «Muy bien. Vas a volver a venir a verme». «Desde luego. Tenemos que terminar la partida. A ver si encuentro un rato libre». Peter no parecía muy contento con su partida. «Siempre estás igual de ocupado». «Sí, pero de vez en cuando tengo un día libre». «Creo que de mayor seré cirujano». «Una idea excelente». Estrechó la mano del niño y la de la señorita Trott, pero cuando Eulalia lo llevó a la puerta él se levantó y la besó. Después se marchó sin mirar atrás. «Es indignante», dijo furiosa a la puerta cerrada. «Eres muy guapa, y a los hombres les gustan las chicas guapas», elijo Trottie. Eulalia la paralizó con la mirada. Van Linsen se fue a su casa. Le había gustado besar a Eulalia, pero no sabía por qué lo había hecho. Era muy guapa, de hecho, era una verdadera belleza cuando no estaba enfadada. Pero había conocido a otras mujeres guapas y no había sentido ningún deseo de besarlas. Cierto era que besaba a Úrsula de vez en cuando, pero siempre con precaución, porque le molestaba que le estropeara el maquillaje. Su compromiso marchaba bien, sin que lo interrumpieran las emociones. Había decidido casarse con ella porque le parecía adecuada para ser su esposa y, dado que ya no era joven, había decidido que su mujer ideal no existía. Había sabido desde el principio que Úrsula no lo amaba. Le tenía cierto cariño, y le gustaba la idea de casarse con él, porque tenía dinero, una posición importante y cierta fama en su profesión. Se llevarían bastante bien, aunque ella tenía un carácter endemoniado que no le había mostrado antes de que se comprometieran. Había perdido la paciencia en un par de ocasiones y se había disculpado con él, pero habían estado a punto de romper cuando él le dijo que vivirían en Holanda durante parte del año. «Mi casa está allí», le había explicado. «También trabajo en un par de hospitales holandeses. Es una casa de campo, y creo que te gustará». Úrsula se había puesto furiosa. No le gustaba la idea de enterrarse en vida en un pueblo pequeño, sin tiendas ni amigos. Se volvería loca. Por supuesto, iría a visitarlo, pero no estaba dispuesta a pasar allí más de una semana. Tal vez si pudieran acompañarla algunos de sus amigos. Él le había dedicado una larga mirada pensativa y se había marchado tan enfadado que no se atrevía a hablar, y después le había enviado un ramo de rosas. Dejó la calle principal y torció por una pequeña calle de Cavendish Square. Su casa estaba al final y era bastante más pequeña que las otras, con solo dos pisos, pero a cambio quedaba más cerca del parque y tenía un jardín en la parte trasera. Salió del coche, sacó el maletín y subió los tres escalones que conducían a la entrada. Un hombre delgado de mediana edad abrió la puerta. Tenía un rostro largo con expresión de desaprobación resignada, e incluso su saludo tenía un tono de reproche. «Buenos días, Dodd-G», contestó Feno. «Me he retrasado». Atravesó el vestíbulo en dirección a su estudio. Espero que no haya sido nada grave. Me he puesto a jugar a los dardos y he perdido la noción del tiempo. Dodd-G lo miró atónito. «A los dardos». «¿Quiere que le sirva ya la cena?» «Sí, por favor». La señorita Kendall ha llamado poco después de las siete. Parecía nerviosa al ver que no estaba en casa, de modo que me he tomado la libertad de decirle que se había retrasado por una urgencia. Me ha pedido que le diga que piensa ir al teatro con sus amigos, como habían quedado. «Oh, Dios mío, se me había olvidado», miró el reloj. «Bueno, ya es demasiado tarde para arreglarlo. Cenaré y la llamaré más tarde». El rostro de Dodd-G no se alteró, pero en cuanto llegó a la cocina informó a Mabel, su gata, de que le estaba bien empleado a la señorita Kendall, que esperaba siempre que su prometido derrochara su escaso tiempo libre en el teatro y con tonterías similares, cuando lo único que quería hacer era pasar una velada tranquila con un libro o en compañía de sus propios amigos. Dodd-G sacudió la cabeza con tristeza y empezó a servir los platos. Era un cocinero excelente, y mantenía la casa a la perfección con la ayuda de la asistenta. No le gustaba la prometida que había elegido el señor Van Linsen. La consideraba grosera, arrogante y caprichosa. Además, a pesar de su aire taciturno era un romántico empedernido, y deseaba a su jefe un matrimonio por amor. Feno disfrutó de su cena, terminó un artículo que estaba escribiendo para una revista médica, hizo varias llamadas telefónicas al hospital y se reclinó en el sillón. Tenía mucho trabajo, pero no le apetecía seguir. No dejaba de pensar en su visita a Peter. Era un niño muy agradable, nada mimado, y feliz a pesar de su orfandad. Había visto por sí mismo que Eulalia lo criaba muy bien, y Trotty le había contado muchas cosas antes de su llegada. Para ella. Eulalia era un ángel, y nunca tenía tiempo para sí. Incluso el lunes, su día libre, se dedicaba a lavar la ropa, planchar y hacer las compras semanales. Van Linsen, que no tenía una idea muy precisa sobre el trabajo que costaba llevar una casa, asintió con educación. Lo que necesita es un buen marido, había comentado Trotty. Era una muchacha muy impetuosa, y no se mordía la lengua. Suponía que no habría muchos hombres que la quisieran por esposa, aunque por otro lado su belleza era indiscutible. Era una lástima que hubieran empezado con mal pie, porque ella le había demostrado que le caía mal, aunque era sincera cuando le dio las gracias por ocuparse de Peter. Se encogió de hombros, un poco irritado por el interés que demostraba hacia ella, y levantó el auricular. La voz malhumorada de Úrsula le pareció irritante. «He tenido una tarde horrible», le dijo. «He tenido que inventarme una excusa para justificar tu ausencia, y por supuesto, después faltaba un hombre en la cena. Tienes que dejar de pasar tanto tiempo en el hospital. No es necesario. Ya tienes bastantes pacientes privados. Además, podrías trabajar en cualquier clínica y disfrutar un poco más de la vida social». Era la vieja discusión de siempre, y Feno no estaba de humor para volver a escucharla. «No quiero renunciar a mis trabajos en hospitales públicos, ni aquí ni en Holanda, y no pienso hacerlo. No te enfades, cariño. He tenido una tarde horrible. La obra era aburridísima, y un idiota me ha tirado una copa de vino encima. El vestido está destrozado. Tendré que comprarme otro, e ir de compras es agotador». Feno pensó en la cara de agotamiento de Eulalia cuando llegó a casa por la tarde y sintió que su impaciencia aumentaba. «Estoy seguro de que encontrarás un vestido tan bonito como el que te han manchado. Encontraré algo que te guste, te lo aseguro. No quiero que nos peleemos por algo que no tiene importancia». Van Linsen contuvo la cólera con cierto esfuerzo. «Tengo que colgar. Estoy esperando una llamada. Hablaremos mañana». Esperaba que al día siguiente estuviera de mejor humor. Por la mañana se fue a buscar a Peter, para deleite del niño. «Creíamos que iba a venir una ambulancia», explicó Trottier. «Quiere que vaya con ustedes. ¿Cómo vamos a volver? Yo lo traeré de vuelta, y no es necesario que venga. Estoy preparando un café. Si tiene tiempo para tomar una taza». Van Linsen se sentó en la mesa de la cocina, aceptó un café y un trozo de pastel y comentó. «Esto le debe parecer muy distinto de los Costuolds. Desde luego, y a Eulalia también. Está dispuesta a volver a vivir allí algún día, pero me temo que eso será imposible. Tal vez tenga intención de casarse. No tiene ningún antiguo admirador. Tiene muchos, pero es muy orgullosa para aceptar ayuda. Además, aún no ha encontrado al hombre adecuado. Tendría que ser un hombre que estuviera dispuesto a ayudarla. No es una de esas jóvenes modernas que quieren llegar muy lejos en el mundo de los negocios, pero tampoco está dispuesta a casarse por dinero con un hombre que la mantenga». Se interrumpió cuando Peter entró en la cocina, radiante de alegría. «Vamos a ir en tu coche. ¿Has venido por eso? En efecto. ¿Estás preparado? Será mejor que salgamos ya, o llegaremos tarde». El niño charlaba alegremente durante el viaje. En un momento, Feno le preguntó. «¿Tú también quieres ir a los Costuolds?» «Sí, porque a mi tía Lali le encanta. Iremos a vivir allí algún día». Dice que cuando sea rica iremos al pueblo en el que se crió, y abrirá una floristería y tendremos un perro, un gato y un conejo. Viviremos en una casa con jardín. «Creo que vas a tener que esperar bastante». «Sí, ella también lo dice, pero no me importa. Cuando sea mayor seré médico, como tú, y entonces podré darle el dinero». «¿Por qué no?» Dijo sonriendo. Aparcó el coche y llevó a Peter al departamento de Rayos 10. Después de hacerle la radiografía, lo llevó con la jefa de planta de urgencias, que le dio unas galletas y un vaso de limonada mientras esperaban a que volviera el médico. Le dijo que estaba muy bien y que tendría que volver en tres semanas para que le pusieran una escayola nueva. «Tendrás que pasar cinco o seis semanas más escayolado, pero puedes usar el brazo todo lo que quieras. Lo que es importante es que te pongas un cabestrillo cuando te canses. Mi tía Lali se alegrará mucho. Es posible que vaya algún día a explicárselo personalmente. Ahora tenemos que volver. Estás muy ocupado». Preguntó Peter, cuando volvieron al coche. «Esta mañana no, pero tengo una operación por la tarde. Me gustaría quedarme a mirarte. Ya me mirarás cuando estés estudiando medicina y yo sea un anciano de pelo blanco». «Con barba y gafas», dijo Peter, riendo. «A veces llevo gafas». No se quedó cuando llegaron al piso. «Todo marcha perfectamente», dijo a la señorita Trott, «comunicaré a su médico cómo van las cosas, y estoy seguro de que se pondrá en contacto con la señorita Barburton». Hablaba con mucha cortesía, pero de forma distante e impersonal. Cuando Eulalia llegó a casa por la tarde escuchó en primer lugar el relato que le hizo Peter de su visita al hospital, y después habló con Trottie. Al parecer, el niño evolucionaba perfectamente. Estaba agradecida con Van Linsen por haberse tomado tantas molestias. No tenía motivos para esperar que le hubiera dejado ningún recado, pero de todos modos se sintió ligeramente decepcionada. El tiempo empeoró de repente, por lo que en vez de ir a un parque, Peter y ella dieron un largo paseo en autobús, compartiendo una bolsa de magdalenas en la primera fila del piso superior, mientras señalaban todo lo que les llamaba la atención. El lunes, Peter volvió al colegio. A mitad de semana, el señor Van Linsen entró en la floristería. Eulalia estaba sola, porque la señora Pearce se había ido a comer a casa. Suspiró al oír la campanilla. Esperaba que fuera alguien que supiera lo que quería y no la retuviera mucho tiempo intentando decidir qué comprar. Dejó las rosas del ramo que estaba preparando en la trastienda y salió al mostrador. Van Linsen parecía más corpulento que nunca y, a juzgar por su expresión, estaba de un humor de perros. Eulalia se sonrojó sin poder evitarlo. Buenas tardes, dijo para ocultar su repentina timidez. Más rosas amarillas. Estaba furiosa por haberse sonrojado. A juzgar por la actitud del médico, no recordaba haberla besado, y cuando habló confirmó su sospecha de que estaba de mal humor. Me parece adecuado informarla sobre el resultado de la radiografía de Peter, y como pasaba por aquí he pensado que sería una buena ocasión. Me parece bien. Trottier me dijo. Está perfectamente. Tiene que volver dentro de dos semanas para que le cambiemos la escayola, y deberá seguir así unas semanas más. Puede usar las manos con normalidad. Por supuesto, no tiene que mojarse la escayola, y si se le cansa el brazo, que se ponga un cabestrillo. Muchas gracias por informarme. Van Linsen asintió con impaciencia. Es que no cierran a mediodía. Imposible. Es cuando vienen más clientes. ¿A qué hora se toma el descanso para comer? No me lo tomo. Quiero decir que me traigo unos bocadillos y me los como cuando tengo tiempo. Y el propietario. La señora Pearce se va a su casa, a comer con su marido. Además, tiene que visitar a los mayoristas, y suele hacerlo a mediodía. El rugido del cirujano fue tan fiero que Eulalia se preguntó qué había dicho para enfadarlo. Sin duda, tenía un humor endiablado. Me haría el favor de mandar un ramo de flores a la señorita Kendall. ¿Qué me propone? Depende. Si se trata simplemente de un gesto de amor, las rosas rojas simbolizan pasión, pero si lo que quiere es disculparse por algo, le aconsejaría una mezcla de flores. Rosas, claveles y una o dos orquídeas, por ejemplo. ¿Quiere preparar un ramo y mandárselo? ¿Alguna flor en especial? No, elija usted. Escribiré una nota. Se quedó mirándolo mientras escribía algo en una tarjeta y la metía en el sobre. Es un desperdicio. La señorita Kendall estuvo a punto de hacerme tragar las rosas cuando se las llevé, sabe. De verdad. Es que no tienen un repartidor. Imposible. Eso recortaría los beneficios. Le gusta su trabajo, señorita Barburton. Me gustan las flores, y se me da bien hacer ramos. Pero le gusta vivir en Londres y trabajar en esta tienda. En realidad no era una pregunta, y Eulalia no sabía muy bien cómo responder. Estoy satisfecha de tener un trabajo, y creo que no es asunto suyo, dijo con aspereza. La verdad es que no es asunto mío. Que tenga un buen día. Cerró la puerta con cuidado al salir. Cotilla además de malhumorado, dijo Eulalia en voz alta. Si la señorita Kendall no fuera igual de cretina, lo sentiría por ella. Al final de la semana siguiente, Peter corrió a su encuentro cuando llegó a casa. Tía Lali. Gritó el niño, emocionado. El señor Van Linsen me va a llevar el domingo por la tarde al hospital, para enseñármelo. Sabe que quiero ser cirujano, como él, y dice que me lo merezco por haber sido un buen paciente. ¿Puedo ir, por favor? Dice que vendrá a buscarme en su coche y que después me traerá a casa. Eulalia se quitó la chaqueta y los zapatos. ¿Cuándo te ha dicho todo eso? Se ha pasado por aquí a las dos, de camino a casa, y ha dicho que sentía que no estuvieras aquí, pero que espera que me dejes ir con él. Eulalia miró su cara emocionada. No podía concederle muchos lujos. Sus amigos tenían padres que se los llevaban al zoo y al parque de atracciones, y en verano se iban con ellos a la playa, pero Peter no había protestado nunca por el hecho de no poder hacerlo, aunque estaba segura de que lo deseaba. Tal vez le cayera mal el doctor Van Linsen, pero por algún motivo confiaba en él. ¡Qué bien! ¡Claro que puedes ir! El señor Van Linsen ha sido muy amable al proponértelo. ¿Le has dado las gracias? Claro que sí, pero le he dicho que antes tenía que pedirte permiso. Me parece muy bien. ¿Cómo le vas a decir que vas? Dice que vendrá mañana por la mañana. Como es sábado, estaré en casa. Será muy divertido, su rostro se ensombreció de repente. ¿Qué vas a hacer tú, tía Lali? ¿Por qué Trotty ha quedado el domingo para cenar con una amiga? Eulalia miró a su amiga, que estaba poniendo la mesa. Tengo muchas cosas que hacer, como coser botones, y aprovecharé para leer el periódico. Trotty la estaba mirando y, durante un momento, Eulalia pensó que iba a decir algo, pero se limitó a sonreír. Me parece bien. Nunca tienes tiempo libre. Siempre estás igual, dijo Eulalia, sentándose a la mesa para cenar. El domingo, el cielo estaba despejado y brillaba el sol. Eulalia y Peter acompañaron a Trotty a tomar el autobús, por la mañana. La comida está preparada, les dijo. No os retraséis, o haréis esperar al señor Van Linsen. Volveré sobre las siete, como de costumbre. La comida era deliciosa, pero Peter estaba demasiado nervioso para disfrutarla. A las dos menos diez ya llevaba un buen rato preparado, esperando. A lo mejor no viene, dijo por décima vez. Ha dicho que llegará a las dos y aún faltan diez minutos. No te preocupes. Feno llegó cinco minutos después. Eulalia fue a abrirle la puerta. Buenas tardes, señor Van Linsen, dijo con fría educación. Es usted muy amable. Es un placer. He pensado que sería conveniente que nos acompañe, observó que Eulalia fruncía el ceño. Siempre existe la posibilidad de que me llamen por una emergencia, y no puedo dejar solo a Peter. Tanto le molesta la idea. Eulalia lo pensó y descubrió que no le molestaba en absoluto. No quiero estropearle la tarde a Peter. No se preocupe. La dejaremos por ahí, en buenas manos. Eulalia estaba a punto de contestar con un comentario igualmente hiriente cuando Peter se unió a ellos. Nos vamos ya. Es una pena que no puedas venir con nosotros, tía Lali. Viene con nosotros, dijo el médico. Vaya a buscar lo que necesite. Peter y yo nos quedaremos planeando la ruta. Tiene cinco minutos. No. Empezó a decir, echando fuego por los ojos. De acuerdo, añadió rápidamente al ver la mirada del niño. No tardó mucho. Afortunadamente no se había quitado el vestido que se había puesto para acompañar a Trotty al autobús. Estaba dispuesta a colocarse la ropa más vieja que tuviera para vaciar los armarios de la cocina y colocar bien las cosas. Se peinó, se pintó los labios, tomó el bolso y volvió al salón. El hombre y el niño estaban contemplando un papel que habían puesto en la mesa. Eulalia supuso que se trataría de un plano del hospital. No le va a molestar a nadie que metamos las narices por ahí. Preguntó mientras se sentaba en el coche. Si vienen conmigo, no. Fueron en primer lugar a urgencias, y después tomaron el ascensor hasta el primer piso para inspeccionar todas las secciones. En todas ellas les presentó al jefe correspondiente. «Son amigos míos», explicaba siempre. A Eulalia le parecía insultante. Apenas lo conocía, y sus conversaciones nunca habían sido amistosas. Cuando llegaron a los quirófanos, ella se quedó en el despacho de la jefa de sección tomándose un té, mientras Peter, mudo de asombro, se fue con Van Linsen a ver uno de los quirófanos. Pasaron mucho tiempo fuera. Cuando volvieron, Van Linsen se tomó una taza de té, y Peter, un vaso de limonada. Por algún motivo, a Eulalia no le parecía normal que estuvieran tan tranquilos después de haber visitado una sala de operaciones. La jefa de sección era joven y bonita, y evidentemente era esclava de Van Linsen. Feno le había comentado que era jefa solo de una parte. La superintendente de los quirófanos, una mujer mucho mayor, se encargaba de aquellos en los que se realizaban las operaciones importantes. Hay otras dos jefas de sección en el departamento de quirófanos, había comentado la joven, pero no nos dejan trabajar con él. Es una pena, porque es muy bueno. Se va a casar pronto, pero nunca habla demasiado de ello. Volvieron sobre sus pasos, visitando por segunda vez algunas secciones, y al final regresaron a urgencias, donde Van Linsen explicó al niño con paciencia que ocurría exactamente cuando llegaba un paciente, y contestó a sus incansables preguntas sin dar muestras de fastidio. Cuando fueron al coche, el médico dijo con naturalidad. —Espero que vengáis a merendar conmigo. Estoy seguro de que Peter no ha terminado de hacer preguntas. —¡Merendar! Repitió Peter emocionado, volviéndose hacia Eulalia. —Podemos ir a merendar con él, tía Lally. Era imposible rechazar la invitación sin estropearle el día a Peter. —Me parece bien, dijo con amabilidad. Vio que Van Linsen la observaba por el espejo. Suponía que iba a llevarlos a alguna de las cafeterías al aire libre que había en los parques, pero tomó una ruta distinta. Cuando se detuvo delante de su casa y salió del coche, Eulalia se quedó mirando paralizada. —¿Vives aquí? —pregunto. —Sí. —Me pilla muy cerca del trabajo. Ayudó a Peter a apearse, cerró el coche y los condujo hacia la puerta, que estaba abriendo el mayordomo. —He traído a merendar a unos amigos, Dodge. Peter tendió la mano al hombre. —¿Cómo está usted, señor Dodge? —Soy Peter. —Encantado de conocerte, Peter, dijo el mayordomo, estrechándole la mano. —Veo que has estado en la guerra. Le presentó a la señorita Barburtón y a su sobrino Peter. Sonrió divertido al ver que Eulalia también tendía la mano al criado. Capítulo 3 Eulalia suspiró mientras entraban en el salón. Era una gran estancia, que ocupaba toda la parte trasera de la casa, con una enorme puerta de cristal que daba al jardín. Estaba amueblada con sillones cómodos, un enorme sofá frente a la chimenea, gruesas alfombras en el suelo brillante y cortinas de seda que encajaban perfectamente con el color de la tapicería. También había pequeñas lámparas de mesa en lugares estratégicos, y un precioso buró antiguo. Al otro lado de la chimenea, había un armario de nogal con incrustaciones de otras maderas, probablemente de la misma época. Su anfitrión no era un hombre muy agradable, pero debía reconocer que tenía muy buen gusto. Las puertas que daban al jardín estaban abiertas, y Peter salió a mirarlo. —Siéntate, dijo Feno a Eulalia. —Ahora mismo traen la merienda. Espero no haberte estropeado la tarde. —No, me ha gustado. Has sido muy amable al enseñarle el hospital a Peter. Eres su única tutora. No debe ser fácil criar a un niño pequeño. No había nadie más. Por lo menos, el abogado no fue capaz de localizar a ningún pariente de su padre, y mi prima era hija única. Peter es un niño encantador. Trottier y yo nos preguntamos a menudo cómo podíamos vivir sin él. Está empeñado en vivir en el campo. Ya lo sé, y algún día lo conseguiremos. No sé cómo, pero lo conseguiremos. ¿Te gusta el campo? —Sí. Es muy distinto, ¿verdad? Siguió charlando. Eulalia se sentía más tranquila en su compañía, y contestó a todas sus preguntas sin recelo. Dodge llegó y sirvió una magnífica merienda en la mesa que había junto a la puerta del jardín. El niño estará más a gusto aquí, comentó. Peter entró en la casa. Hay un gato en el jardín, sentado en una silla, dijo emocionado. Lo he acariciado y se ha puesto a ronronear. ¿Por qué no podemos tener un gato, tía Lali? Debe ser Mabel, la gata de Dodge, dijo Van Linssen. No creo que sea muy seguro tener un gato en Cromwell-Road. Hay demasiado tráfico. Creo que sería mejor que esperaseis a vivir en el campo. Eulalia frunció el ceño. No le gustaba que el niño albergara falsas esperanzas. Estaba decidida a conseguirlo, pero no podría en el futuro cercano. Peter asintió alegre y se dedicó a la merienda. A pesar de su aspecto sombrío, Dodge tenía un gran corazón, y había servido emparedados, tostadas con mantequilla, magdalenas, galletas de chocolate y pastel de frutas. Peter lo probó todo, y Eulalia, ya que tenía hambre, no se esforzó por comer poco. Feno, resignado tiempo atrás a la obsesión de Úrsula por mantener la línea y a su incapacidad de consumir alimentos que no fueran de lujo, disfrutó viéndola comer con voracidad. Era un excelente anfitrión, aunque no le gustaban demasiado los acontecimientos sociales. Charlo sobre varias cosas, se tomó un par de tazas de té y se comió un pastel que no le apetecía, pero tuvo que reconocer que estaba disfrutando la tarde. Había rechazado una invitación de Úrsula a pasar el fin de semana en la casa de campo de unos amigos, alegando exceso de trabajo. En cierto modo, era verdad. Había tenido una semana muy ocupada, y lo último que le apetecía era pasar el domingo en compañía de los amigos de su prometida, con los que no tenía nada en común. Estaban sentados a la mesa cuando sonó la aldaba, y un momento después Doddje abrió la puerta. La señorita Kendall lo empujó a un lado. —Cariño, creo que... Se detuvo en seco. —¿Qué hace aquí esa mujer? —¿Es la chica de la floristería, no? —¿Y ese niño? —He vuelto antes de tiempo porque pensaba que te gustaría pasar la tarde conmigo, pero veo que ya has buscado compañía, miró indignada a Eulalia y a Peter. —Dijiste que tenías que trabajar el fin de semana. —Con esta de pendienta, supongo. Van Linsen se había levantado, y escuchaba impasible su arrebato. —Mi querida Úrsula, prefiero olvidar tu falta de modales, dijo con frialdad. —Esta es la señorita Barburton, que trabaja en la floristería, como ya sabes, y este es su sobrino Peter. Le he enseñado el hospital como recompensa por haberse portado tan bien cuando se rompió el brazo. Peter se había levantado, y tendió la mano a la recién llegada. —Encantado, ¿cómo está usted? La señorita Kendall le hizo caso omiso, y al cabo de un momento, el niño se volvió para mirar a Eulalia confundido. Ella estaba sentada, muy tranquila, contemplando la escena con curiosidad. Feno, avergonzado por el mal humor de su prometida, rodeó con un brazo los hombros de Peter. —Hacía mucho tiempo que no pasaba una tarde tan agradable, le dijo. —Espero que volvamos a salir juntos otro día. —Nada de eso, pensó Eulalia, mirándolo. Él sonrió, como si leyera sus pensamientos, y ella frunció el ceño. —Lo hemos pasado muy bien, pero creo que deberíamos volver a casa. —Como queráis, se volvió hacia Úrsula. —¿Nos acompañas? —¿Para qué? —Esperaré aquí y, cuando vuelvas, puedes llevarme a cenar. El fin de semana ha sido aburridísimo. —Como quieras. —Eulalia y Peter se despidieron de ella, sin obtener respuesta. Los llevó al coche, mientras Dodge esperaba en la puerta. Se despidieron de él. —Ha sido una merienda excelente, dijo Eulalia, sonriendo. Ha sido un placer ver cómo la ha disfrutado el joven. Ninguno de ellos habló, hasta que Peter dijo de repente. —Me gusta el señor Dodge. —Parece triste, pero no lo es, ¿verdad? —En absoluto, rió Feno. —Creo que es muy alegre. —¿Por qué estaba enfadada esa señora? —Peter. —Protesto Eulalia. Cuando llegaron a la casa, Feno salió del coche, abrió la puerta para ayudar a salir a Eulalia e hizo lo mismo con Peter. Después se quedó cabizbajo mientras Eulalia le soltaba su discurso de agradecimiento. Apenas había empezado cuando él interrumpió. —¿Por qué no entramos para ver si ha vuelto la señorita Trott? —¿Quieres entrar? —preguntó Eulalia sorprendida, olvidando lo que estaba diciendo. —¿Te molesta? —Claro que no, puedes pasar. Es que creía que tendrías prisa por volver a casa. Feno no contestó, pero la siguió al interior del piso. Peter corrió delante de ellos para abrazar a Trottier y relatarle la tarde que había tenido. —Me alegro mucho de que lo hayas pasado tan bien, dijo la anciana. —Encantada de volver a verlo por aquí, señor Van Linsen. —¿Quiere tomar un té? Le tendió la mano. Él se la estrechó y se inclinó para besarla en la mejilla. —Acabamos de merendar en mi casa, miró a Eulalia de reojo. —Yo he pasado una tarde muy agradable. —Pero la señora se ha enfadado, dijo Peter, ganándose una mirada de reproche de Eulalia. Trottier se dio cuenta de que el niño se estaba adentrando en terreno peligroso y se apresuró a relatar su día. —Hace muy buen tiempo, concluyó. —Me encantan los veranos ingleses. —Pero llueve demasiado, protestó Peter. —Claro que llueve. —Las plantas tienen que crecer. —Usted es extranjero. —¿Qué opina de nuestro clima? —Me gusta mucho. En Holanda hace mucho viento, y los inviernos son muy fríos. Sin darse cuenta de cómo había ocurrido, Eulalia se encontró con que todos estaban sentados a la mesa, y siguieron allí durante media hora. Van Linsen estuvo hablando a Trottier de su juventud, hasta que por fin dijo. —Tengo que volver a casa, y supongo que Peter tendrá que irse pronto a la cama. —Bueno, ha sido una visita muy agradable, ¿verdad? —dijo Trottier. —Voy a servir la cena, y mientras puedes preparar a Peter para irse a la cama. Supongo que por una vez puede cenar en pijama. Después de cenar, Peter volvió a sacar el tema de la señorita Kendall. —¿Por qué estaba tan enfadada? —pregunto. —Creo que se sorprendió al vernos allí. Quería que Feno la llevara a cenar, y creo que le hemos estropeado la tarde. —Ha sido muy mal educada, insistió el niño. No me estrechó la mano, y si se va a casar con Feno, porque no le ha dado un beso. Supongo que ya se lo dará cuando llegue a su casa. Venga, vete a la cama. Recuerda que mañana tienes que ir al colegio. —Esa señorita Kendall no me parece una esposa apropiada para el señor Van Linsen, comentó Trottier más tarde. Un hombre tan amable como él necesita una mujer cariñosa, y no una con mal genio y malos modales. Me atrevería a decir que es distinta cuando está con él. Estoy segura. Así lo cazaría. Pero también estoy segura de que no lo quiere. Es elegante, además de guapa. Sí, yo diría que sí. Lleva ropa muy bonita, y va muy bien maquillada. Es el tipo de esposa que necesita un hombre de su posición. Estoy segura de que sabe perfectamente cómo comportarse en sociedad. Trottier la miró por encima de las gafas. Si eso es lo que crees que un hombre necesita de su esposa, estás muy confundida. En cualquier caso, él también tiene mal genio y puede ser muy grosero. Yo diría que forman una buena pareja. Te cae mal, ¿verdad? No lo conozco lo suficiente para tener una opinión sobre él. Aunque no era cierto, consiguió poner fin a la conversación. Por la mañana llevó a Peter al colegio y después se puso a limpiar la casa, con Trottier. Cuando terminaron se fue a comprar, pero su mente, que debería estar en la comida, volvía una y otra vez a Van Linsen. Le caía mal, por supuesto, pero tenía que reconocer que había sido muy amable con Peter. Tenía muy mal genio, y no creía que su Úrsula lo ayudara a mejorar. Era una joven muy desagradable. Se recordó que estaban hechos el uno para el otro. Volvió a casa, comió con Trottier y después, se puso a planchar. Los lunes se le quedaban siempre cortos. Diez días después, Feno volvió a entrar en la floristería. Eulalia estaba sola, puesto que era mediodía, comiéndose un bocadillo en la trastienda. Colocó el bocadillo en la bolsa de papel y le dio las buenas tardes. Más flores. Le pregunto. Veo que siempre estás metido en peleas. Y veo que tú sigues tan impertinente como siempre. Nunca busco las discusiones, y no hace falta que te recuerde que no es asunto tuyo que me dé por pelearme o no. Cierto. Vas a comprar rosas rojas esta vez. Sintió cierto sobresalto cuando él contestó que sí. De modo que amaba a Úrsula, a fin de cuentas. Una docena. Dos docenas. Dos. Envíalas por Interflora a esta dirección. Le dio una tarjeta con una dirección holandesa. Eulalia tomó el pedido. Es una ciudad. Habrá una floristería. No, la ciudad más cercana es Leiden. Miraré en el directorio internacional. Casi todas nuestras rosas vienen de Altsmeer, así que serán muy frescas. ¿Quieres enviar algún mensaje? Sí, feliz cumpleaños. Y firma Feno. Es un nombre muy raro, comentó Eulalia. Eulalia también. Sí, bueno esto te va a salir bastante caro. Eso tampoco es asunto tuyo. Tenemos por norma mencionar el precio antes de que el cliente pague, por si no puede permitírselo. Le dedicó una sonrisa encantadora, y él apretó los labios. En realidad, no sabía por qué sentía la necesidad de molestarlo siempre que se veían. Lo normal sería que lo tratara con fría indiferencia. Si la oyera la señora Peárce la echaría por tratar mal a los clientes. Empezó a calcular el precio, contando con los dedos. No tienes calculadora. No puedo quedarme aquí todo el día mientras sumas y restas como una colegiala. Nunca se me dieron bien las matemáticas, y no me interrumpas o tendré que volver a empezar. Me sorprende que aún no te hayan echado del trabajo. Mi jefa suele tomar los pedidos de Interflora, pero no está aquí. Le dijo la cantidad y la cargó en la tarjeta de crédito. Me encargaré de que transmitan el pedido inmediatamente, le dijo. ¿Prefieres que hagan la entrega por la mañana o por la tarde? Por la mañana, empezó a caminar hacia la puerta, pero se detuvo. ¿Qué tal está Peter? Muy bien. Tiene la escayola cubierta de firmas y chistes malos. Hemos recibido una carta del hospital, que dice que tiene que ir mañana a que le cambien la escayola. ¿Te viene bien? Lo miró sorprendida. No, pero nunca me viene bien, porque tengo que pasar aquí todo el día. Lo llevará Trottier. Iré a buscarlo yo y lo llevaré a casa. No quiero abusar de tu amabilidad. Trottier puede. He dicho que iré a buscarlo, interrumpió. Abrió la puerta, se despidió con frialdad y se marchó. Cuando llegó a casa por la tarde, les dijo a Peter a Trottier que Van Linsen iría a buscarlo al día siguiente. ¿Ves cómo es una buena persona? Es muy considerado. No se le ha olvidado que tú no podías llevar a Petten. Estupendo, dijo el niño. A lo mejor tiene tiempo para echar una partida cuando me traiga a casa. No es muy probable, dijo Eulalia. Tiene que trabajar, como todo el mundo. Su comentario arrancó miradas de sorpresa a sus dos interlocutores. Mientras volvía al hospital, Feno se decía que había ido a buscar a Peter para hacerle un favor a él. Desde luego, no lo hacía por complacer a Eulalia, que le parecía insoportable y demasiado grosera. No le resultaría fácil encontrar un hombre que pudiera aguantarla. Tenía que reconocer que adoraba al niño y era muy amable con la señorita Trott. Trabajaba duro y no era fácil de desalentar. Merecía cierto respeto, aunque probablemente se lo tiraría a la cara. Aparcó el coche y entró en su consulta, donde, en contra de su costumbre, reprendió severamente a sus dos ayudantes, a un montón de estudiantes y a una pobre enfermera que dejó caer un montón de notas. La consulta duró más de lo normal, y su humor no mejoró. Cuando recordó que tenía que llevar a Úrsula a la ópera empeoró sustancialmente. Irse a casa para vestirse bien, tragarse una ópera e irse después a cenar con los insoportables amigos de su prometida para llegar a casa demasiado tarde y trabajar en la preparación de una serie de conferencias era más de lo que podía tolerar, pero no podía evitarlo. No obstante, por una vez, el destino lo trató bien, aunque no podría decir lo mismo el hombre que fue atropellado cerca del hospital. Estaba saliendo del despacho de la jefa de planta cuando sonó el teléfono y le pidieron que fuera corriendo a urgencias. La enfermera del quirófano se sorprendió al oír su tono alegre. El paciente tenía una fractura de pelvis, y una pierna y un brazo rotos. Feno se olvidó por completo de Úrsula y de la ópera, y pasó varias horas en el quirófano, como, recomponiendo los huesos. Llegó a casa bastante tarde, y el pobre Dodd-G, que no lo esperaba, tuvo que apresurarse a preparar algo de cenar. Estaba sentado en la mesa, terminándose el café, cuando el mayordomo le dijo que la señorita Kendall había llamado dos veces y le había dicho que seguía en el hospital. No añadió que le había soltado varios insultos, pero comentó que la había notado algo enfadada. —Voy a llamarla, miró el reloj. —No, es muy tarde. Tendré que llamar la mañana, cuando termine la consulta. Peter lo esperaba por la mañana cuando fue a su casa. —Sabía que vendrías, dijo alegre. La gente no hace siempre lo que dice que va a hacer, pero tú sí, ¿verdad? Lo intento siempre que puedo. Ven corriendo o llegaremos tarde. Se despidió de Trottier y llevó al niño al hospital. Una vez allí, lo dejó en manos del médico joven que lo había atendido la primera vez. —Llámame cuando hayas terminado, le dijo. Estaré media hora en los quirófanos, y después me iré a consultas externas. Tardaron bastante más de media hora en cambiar la escayola a Peter, y una enfermera lo llevó a consultas externas. Lo dejó sentado en un banco y le dijo que esperase, cosa que le encantaba, porque había muchas cosas interesantes que ver, pacientes que entraban y salían, médicos, enfermeros, celadores que llevaban camillas y sillas de ruedas de un lado a otro, y por fin Van Linssen en persona, rodeado de estudiantes. Su pecho se henchía de orgullo cuando pensaba que eran amigos. Feno lo saludó con la mano y desapareció por otra puerta. Volvió a salir al cabo de unos minutos, sin la bata blanca. —Trottier ha dicho que tendrá preparado un café, dijo el niño esperanzado, en el coche. —Es justo lo que necesito, pero solo me puedo quedar cinco minutos. Tengo que operar esta tarde, y antes tengo que pasar consulta. —Sí, claro, dijo Peter con tono solemne. Estoy seguro de que Trottier lo entenderá. Después de tomarse un café y un trozo de tarta, Feno volvió al trabajo. Se había olvidado de Úrsula. Lo llamó por la tarde, en cuanto llegó a casa, y él escuchó con paciencia mientras le decía lo que pensaba de él. Como se sentía culpable, se disculpó cumplidamente. Después de colgar, se dio cuenta de que tendría que mandar más flores. Eulalia acababa de abrir la tienda cuando Feno entró, al día siguiente. —Peter está bien, dijo al verlo. —¿Ocurre algo? —Claro que no. —¿Por qué te aterrorizas siempre que me ves? —Es que tengo cara de traer malas noticias. —Cada vez que te veo pienso que va a ser la última, declaró. —No sería mejor que le mandaras un broche de diamantes. No me provoques. No estoy de humor para impertinencias. Eulalia se dio cuenta de que parecía muy cansado. Lo siento, se me va la lengua. Intento pensar antes de hablar, pero no siempre me acuerdo, sonrió. —Estás agotado, y por eso estás de mal humor. —Deberías tomarte unas vacaciones, lejos del hospital y de Londres. —¿Y mis pacientes? Preguntó de mejor talante. —En cuanto a las flores, creo que esta vez tiene que ser algo bastante especial. Eulalia pensó que Úrsula tenía mucha suerte. Solo esperaba que se diera cuenta. Parecía poco probable, pero era posible que lo amara a su manera, y él debía amarla. —¿Qué te parecen unas orquídeas moradas con un poco de helecho, en uno de esos jarrones, son bastante caros, porque son del siglo XIX? La señora Pearce se dedica a comprar antigüedades. —Estoy segura de que a la señorita Kendall le encantará. —Muy bien, dijo sin interés. Mándalo a su casa hoy, a lo largo del día. Pagó la cuenta y se marchó, tras una breve despedida. Eulalia se quedó mirándolo mientras cruzaba la calle, entraba en su coche y se marchaba. Tal vez no volviera a verlo nunca más. No había escrito una tarjeta, pero su coche ya había desaparecido. Se lo dijo a la señora Pearce cuando llegó, y le dijo que escribiera la tarjeta ella misma y le llevara las flores a mediodía. —Me quedaré hasta que vuelvas, dijo la propietaria. —Supongo que tardarás poco. A estas horas pasan muchos autobuses. A Eulalia le resultaba agradable estar fuera de la tienda, aunque hubiera ido a hacer un recado. Llamó al timbre de la casa de Úrsula, y abrió una criada que llevaba un vestido negro y un delantal blanco. —Traigo unas flores para la señorita Kendall, anunció. Estaba a punto de entregarlas cuando oyó la voz de Úrsula. —¿Quién es? Preguntó desde lejos. Fue al vestíbulo, y al ver a Eulalia la miró con disgusto. —¿Usted otra vez? —Más flores, se volvió hacia la criada. —Puede retirarse. —Es que a ese cretino no se le ocurre nada más que mandar flores. —Dios mío, todo el mundo regala flores, entrecerró los ojos. —A lo mejor lo que pasa es que le gusta ir a verla a su tienda, es eso. —Está detrás de él, ¿verdad? —Conozco a las de su clase, siempre a la caza de un marido rico, aunque probablemente tampoco le importaría que no se casara con usted. Eulalia se puso roja de cólera. —Aquí tiene sus flores. —No tengo por qué soportar sus malos modales. Entregó a Úrsula las flores cuidadosamente envueltas. Ella las dejó caer, levantó un pie y pisoteó las orquídeas a conciencia. Eran unas simples flores, muy bonitas. —Y el jarrón también. —Esto no se va a quedar así, dijo Úrsula, cerrándole la puerta en las narices. Eulalia, temblando de rabia, contó lo sucedido a la señora Pearse cuando volvió a la tienda. Eran unos clientes muy buenos, y nos habían encargado las flores para la boda. Será mejor que te disculpes. El cliente siempre tiene razón. Ha sido muy grosera conmigo, y además no he empezado yo, protestó Eulalia. La señora Pearse se encogió de hombros. Pide disculpas de todas formas. Podría hacerme perder muchos clientes si se pone a contar cuentos a sus amigos. Conoce a mucha gente. Lo siento, señora Pearse, dijo Eulalia con voz tensa. Cuando volvió a casa, después de que Peter se fuera a la cama, contó a Trotty lo sucedido. La señora Pearse se ha enfadado conmigo porque no quiero pedir disculpas a esa mujer, pero para empezar no tengo nada de que disculparme, y para seguir, como se ha atrevido a decirme algo así. No te disculpes, ocurra lo que ocurra. Y ocurrió. El jueves, cuando Eulalia fue al trabajo, se encontró con una carta de despido. Siento mucho que te vayas, le dijo la señora Pearse, pero no puedo arriesgarme a perder negocio. Te daré buenas referencias, y supongo que no te costará mucho encontrar otro trabajo. ¿Por qué no reflexionas y le pides disculpas? No, señora Pearse. La señorita Kendall fue excesivamente grosera, y es ella la que debería disculparse. Desgraciadamente, tiene el dinero y la influencia de su parte. La señora Pearse parecía incómoda. Si pudieras pasarlo por alto. Comenzó. La expresión de Eulalia le impidió seguir hablando. Trotty se tomó la noticia con mucha calma. Hiciste lo que tenías que hacer, así que no te arrepientas. Ya hemos pasado momentos difíciles otras veces, y los hemos superado. Encontrarás otro trabajo. ¿Cuánto dinero hay en el banco? Pasaron varias horas haciendo cuentas y planes. El dinero de la escolarización de Peter estaba a salvo en el fondo fiduciario. Tendrían que reducir su ya apretado presupuesto hasta que Eulalia encontrara otro trabajo. Durante la semana que le quedaba en la tienda no podía buscar trabajo, y no se atrevía a pedir tiempo libre para visitar las floristerías que pedían personal. Se fue a casa el sábado por la tarde, con la última nómina en el bolsillo, asustada y desafiante a la vez. Como había dicho Trotty, habían superado tormentas peores. No se lo había dicho a Peter, y no pensaba decírselo hasta que hubiera encontrado otro trabajo. Pasó la semana siguiente buscando un puesto parecido. Tenía buenas referencias, y había bastante oferta. Escribió cartas, hizo llamadas telefónicas e incluso recorrió grandes trechos en autobús con la esperanza de encontrar algo, pero la suerte estaba en contra suya. Siempre era demasiado joven, o demasiado mayor, o vivía demasiado lejos. Al final de la semana siguiente, encontró un trabajo consistente en hacer encuestas por la calle para una nueva marca de detergente, parando a los transeúntes e interrogándolos sobre las marcas rivales. Era un trabajo arduo y desagradecido. Los hombres no sabían nada de limpieza, las amas de casa atareadas no tenían tiempo para detenerse, las jóvenes se disculpaban con una sonrisa, y las ancianas la miraban con desconfianza. Además, acababa con los pies destrozados y llovía todo el tiempo, pero se alegraba de tener algo. Le habían asignado la zona de Southampton Roe y Blomsbury Bay. El agente que la había contratado había decidido que era atractiva y tenía un estilo clásico, por lo que sería apropiada para aquel vecindario. En su último día de trabajo estaba desesperada, con el bloc de notas y el bolígrafo en la mano, mirando a su alrededor en busca de alguien a quien preguntar, cuando Van Linsen pasó por allí. Deceleró el coche para ver qué estaba haciendo, y vio que se acercaba a una mujer que se detuvo brevemente, la miró con desdén y siguió andando. Se detuvo junto a la acera y siguió mirándola, sin fijarse en el guardia de tráfico que se acercaba a él. Eulalia había parado a otra mujer, al parecer con más éxito, porque estaba tomando notas mientras la mujer hablaba. El guardia dio unos golpecitos a la ventanilla del coche, pero en aquel momento vio la pegatina de médico de servicio y se marchó, dejándolo en libertad para seguir observando. No entendía qué hacía Eulalia tan lejos de la floristería, y por qué hacía aquello. Puso el coche en marcha y siguió. Ya llegaba tarde a la consulta. Tardó dos días más antes de poder volver a la tienda. Lo saludó una chica delgada, que contrastaba con la voluptuosidad de Eulalia. —¿Está la señorita Barburton? Pregunto. La señora Pearce salió de la trastienda. Quería ver a Eulalia. Lo siento, pero he tenido que despedirla. Una de mis mejores dientas se quejó por su grosería. A veces se iba de la lengua, pero es una buena trabajadora. No sería esa dienta por casualidad la señorita Kendall, mi prometida. La señora Pearce, intuyendo la posibilidad de un pedido importante, se apresuró a contestar. —Sí, lo siento muchísimo, y le pido disculpas por la grosería de Eulalia. —¿Quiere comprar flores hoy? —No, gracias, contestó con frialdad. Solo quería hablar con la señorita Barburton. Volvió al coche. Tenía mucho trabajo por la tarde, y no podría ir a buscar a Eulalia hasta la noche, pero tenía tiempo de ir a ver a Úrsula antes de ir al hospital. Estaba en casa, preparándose para salir a comer con unos amigos. —Feno. —Qué bien. Tienes tiempo. Los Abbott me han invitado a comer, y estoy segura de que no les importará que me acompañes. Has traído el coche. —Estupendo, así no tendré que tomar un taxi, se detuvo y lo miró. —¿Qué te pasa? —Pareces enfadado, pero espero que no sea conmigo. —Pues sí, estoy enfadado contigo. —Sabes que por culpa de tu queja sobre Eulalia en la floristería la han echado del trabajo. —¿Qué pasó exactamente? —Oh, cariño, tanto lío por nada. Una chica tan impertinente. —¿Cuál fue su impertinencia, exactamente? Úrsula se encogió de hombros. —La verdad es que no me acuerdo, y fue tan patosa que se me cayeron las flores y el jarrón, le puso la mano en el brazo. —No te preocupes, Feno. —Vámonos. —Tengo trabajo, dijo mirándola con dureza. —Ya estoy a punto de llegar tarde. Nos veremos alguna vez. Un minuto después, Úrsula se encogió de hombros y ordenó a la criada que pidiera un taxi. Tendría que mostrarse especialmente encantadora con él para que volviera a ser el Feno paciente y tolerante de costumbre. No le daban miedo las rivales. Cuando estaba a punto de marcharse, Feno tuvo que volver al quirófano por una urgencia, y cuando llegó a su casa era muy tarde. Dodge, más cari acontecido que de costumbre, le sirvió la cena y le comentó que la señorita Kendall había llamado dos veces. También le recordó que necesitaba un poco de descanso. —Mañana por la mañana no tengo que ir al hospital, le dijo. —Me quedaré a repasar los papeles. Dodge sacudió la cabeza con tristeza y se fue a buscar el café. Por lo menos, su jefe no había expresado ningún deseo de llamar a la señorita Kendall. Feno desayunó a la hora acostumbrada, pasó una hora en el despacho y después, dijo a Dodge que volvería a comer y salió. El mayordomo se preguntó a dónde iría. Se había dado cuenta de que estaba enfadado, aunque no lo hubiera hecho notar. Feno se detuvo en Cromuel Road, delante de la casa de Eulalia. Llamó a la puerta y esperó con impaciencia. Trot y abrió al cabo de un momento. —Oh, es un placer verlo por aquí. —Quiere pasar. Disculpe el desorden, pero estaba limpiando. —¿Qué ha pasado, señorita Trot? Preguntó tomando sus manos. El otro día vi a Eulalia haciendo encuestas por la calle. Fui a la floristería y me dijeron que la habían echado. Ya me han contado una versión de lo sucedido, y ahora quiero oír la otra. Voy a preparar un café y se lo contaré, prometió, invitándolo a entrar. Lali ha salido a buscar trabajo. Lo de las encuestas era solo por una semana. Le diré por qué la han echado, aunque tal vez no deba, porque se puede enfadar. Feno bebió un trago de café. Se dio cuenta de que no había pastel. No me enfadaré, se lo prometo. Bueno, no sé qué dirá Lali cuando se lo cuente. Se dijeron cosas sobre usted y ella, y fue su prometida la que las dijo. Feno sonrió. Si es lo que sospecho, necesito saberlo. Es algo que Eulalia no me contaría aunque se lo pidiera. Creo que no se lo diría por nada del mundo. Estaba tan enfadada. Trotiel le contó lo ocurrido tal y como Eulalia se lo había relatado a ella. Como comprenderá, concluyó, no iba a disculparse por algo que no había hecho ella. Por supuesto que no. Siento que esto haya ocurrido, y tal vez sea mejor que no le digamos nada a Eulalia. Olvidaré que me lo ha contado, así que no tiene por qué saberlo, sonrió divertido, y lo más gracioso es que ni siquiera me soporta. Trotiel no contestó. En ocasiones era mejor no intervenir. Perdone que se lo pregunte, pero tienen suficiente para subsistir hasta que Eulalia encuentre otro trabajo. Bueno, el dinero de Peter está a salvo. Está en una especie de cuenta bancaria. La verdad es que no lo entiendo muy bien. Hemos cortado los gastos en la medida de lo posible, pero nunca pudimos ahorrar demasiado. Es muy amable por interesarse, pero no podría aceptar nada de usted, ¿lo entiende? Sí, señorita Trot. Claro que lo entiendo. Un plan ridículo se estaba formando en su cabeza. Era una pena que no tuviera tiempo para examinarlo. Se levantó, se despidió de Trotiel con un beso y se marchó. Cuando volvía a casa se echó a reír. La idea era tan descabellada que podía funcionar. Capítulo 4 No pudo seguir planeando su idea hasta muy tarde, cuando terminó el trabajo y estaba en su casa, repasando una ponencia que tenía que presentar en un congreso en poco tiempo. Dejó el bolígrafo en la mesa y se reclinó en la silla, dejando vagar su pensamiento. Abrió la agenda y la estudió cuidadosamente. Con unos pocos ajustes, conseguiría tener un fin de semana entero libre. El viernes por la tarde dijo a Dodge que iba a pasar el fin de semana fuera. Muy bien, dijo el mayordomo, que parecía más infeliz que nunca. Va a irse con la señorita Kendall. ¿Con la señorita Kendall? Repitió sorprendido. No, nada de eso. Me voy a los costuoles. El sábado por la mañana partió muy temprano y condujo hasta Malmesbury, donde se detuvo para preguntar el camino. Después siguió por carreteras secundarias hasta encontrar el pueblo que buscaba. Brockenbill era bastante grande. Tenía una calle principal, un montón de casas y tiendas, y una antigua iglesia. Se detuvo frente a un bar, entró a tomar un café y preguntó si podía pasar la noche en la pensión del piso superior. El propietario le dijo que tenían una habitación libre y podía ocuparla. ¿Viene de lejos, verdad? De Londres. Estoy buscando a alguien, y no sé por dónde empezar. Aquí vivió una familia que creo que se apellidaba Barburton, y me gustaría ponerme en contacto con su abogado. ¿Sabe quién podría ayudarme? Pruebe a preguntar a la señora Tagge, que trabaja en la oficina de correos. Supongo que ella lo sabrá, porque ve todas las cartas. Van Linsen le dio las gracias, le dijo que volvería en un momento y cruzó la calle para ir a la oficina de correos. La señora Tagge era una anciana que no oía muy bien, pero le dio la información que buscaba. Es un abogado muy bueno, le aseguró. Eso tengo entendido. Muchas gracias, señora Tagge. Volvió al bar, buscó en la guía el número de teléfono del abogado y llamó. Cabía la posibilidad de que hubiera alguien el sábado por la mañana. En efecto, el abogado respondió al teléfono personalmente. Ahora mismo me iba a casa a pasar el fin de semana, le dijo. Si quiere verme, tendrá que ser algo muy urgente. Feno no desperdició palabras. Tengo entendido que usted era el abogado de la familia Barburton. Conozco a la señorita Barburton. Está atravesando un mal momento y me gustaría ayudarla, puesto que soy responsable en cierto modo de lo ocurrido. Necesito su ayuda. El señor Willey adoptó un tono más amable. Eulalia. Sí, por supuesto que lo recibiré, señor. No he entendido bien su apellido. Van Linsen. ¿Cuándo le viene bien? El lunes a las ocho de la mañana tengo que estar en Londres. Me alojo en el Boy Andorce Soe. Puede venir esta tarde a mi despacho. A las dos en punto. Tiene la dirección. Muy bien. Debo advertirle que no tengo por costumbre hacer estas cosas, pero Eulalia es una joven encantadora y supongo que no habrá tenido una vida muy agradable desde que se fue de Brockenbell. Feno confirmó sus sospechas, se despidió del abogado y fue a comer. Después se fue a su habitación, que era espaciosa y con vistas al jardín, se puso una chaqueta ligera y fue a Cirencester, una localidad situada a algo más de 10 kilómetros. El señor Willett era un hombre de edad avanzada, muy serio. Le estrechó la mano y volvió a recordarle que no tenía por costumbre recibir a nadie los sábados por la tarde, pero que lo hacía por Eulalia. Es usted amigo suyo. La verdad es que nos conocemos muy poco, pero soy muy amigo del pequeño Peter. Ah, sí, el niño que perdió a sus padres. Muy triste. Eulalia vino inmediatamente en su rescate, sin pensárselo dos veces. Antes de seguir, puedo preguntarle por qué desea ayudarla. Como le he dicho, soy el responsable indirecto de que haya perdido su trabajo. Peter se rompió un brazo hace poco, y yo lo he estado cuidando. Fue la señorita Trott la que me contó que están pasándolo mal. Por supuesto, Trottie. Una gran mujer. Se fue con Eulalia. ¿Es usted su médico? No, soy traumatólogo en un hospital. Así conocí a Peter. Ya veo. Bueno, ¿qué puedo hacer por usted? Esto le puede parecer bastante fuera de lo común, pero sí me escucha. Dos horas después estaba en el bar, tomándose un té y comiéndose un trozo de pastel. Mi mujer es una cocinera excelente. Espero que le guste la merienda. Feno estaba satisfecho con el trabajo del día, y la merienda le supo a Gloria. El día siguiente comprobó sorprendido que la gente estaba deseando hacer negocios con él si ofrecía pago al contado. El agente inmobiliario de Malmesbury se apresuró a atenderlo, a pesar de que también insistió en que nunca trabajaba los fines de semana. Ya había decidido mucho tiempo atrás que jamás conseguiría vender la casa que aquel hombre quería comprar, a no ser que encontrara a un estúpido que no tuviera ni idea de lo que costaría reformarla. Aunque aquel hombre no parecía ningún estúpido. Aún así, el negocio era el negocio. Cerró el acuerdo con la mayor rapidez posible y se guardó el cheque de Van Linsen antes de que cambiara de opinión. Feno sonrió para sí y volvió a Londres. Podía dejar el resto del asunto en manos del señor Willett. Dodd-G observó su mirada de satisfacción. ¿Ha tenido un buen fin de semana? Pregunto. Muy bueno, gracias. Se puso a mirar los mensajes que tenía en la mesa. No había nada que requiriese su atención inmediata, de modo que se fue a su estudio con la agradable perspectiva de una tarde tranquila y una de las magníficas comidas de Dodd-G. El teléfono sonó justo cuando se sentaba. Era Úrsula, que quería saber dónde había estado. Y no me digas que tenías trabajo, porque en el hospital me han dicho que no te han visto en dos días. Es cierto. He salido de Londres por un asunto de negocios. ¿Qué negocios? No necesitas preocuparte por algo tan aburrido como los negocios. Úrsula rió. Tienes razón. He pasado un día muy agradable en el campo, en casa de los Tornefold. La ciudad es muy aburrida en esta época del año. No podrías tomarte unas vacaciones. Podríamos pasar una semana o dos en las Bahamas. Los Tornefold me han dicho que nos prestan cuando queramos la casa que tienen allí. Podríamos estar solos. Feno no tenía ningún deseo especial de estar a solas con Úrsula. No puedo tomarme unas vacaciones, y mucho menos durante una o dos semanas. Tengo la agenda llena a rebosar, y además, volveré a Holanda dentro de una semana, aproximadamente. Puedes venir conmigo, si quieres. No digas tonterías. ¿Holanda será tan aburrida como Londres, o puede que peor? No comen nada más que salchichas y queso. Feno pasó por alto el comentario. Úrsula tenía derecho a mantener sus opiniones, aunque tal vez cambiara de idea después de casarse. Frunció el ceño al pensarlo. Intentaré escaparme pronto mañana. Podríamos ir a cenar fuera. Al campo, si quieres. De acuerdo, pero vamos a algún sitio decente. Puedes venir a buscarme a las siete y media. Feno colgó el teléfono, se sentó y abrió una carpeta. De inmediato se concentró en su contenido, olvidando por completo a su prometida, aunque por algún motivo no se podía acabar de quitar de la cabeza a Eulalia, en una esquina, con la carpeta y el bolígrafo, esforzándose para salir adelante. Eulalia había encontrado otro trabajo. Consistía en repartir por los buzones propaganda de una lavandería. Por supuesto, también era algo provisional, y casi se sentía agradecida, porque era monótono y agotador. Aunque le pagaban por hacerlo. Se trataba de una cantidad miserable, pero era mejor que nada. Le duró diez días, y un día después, dos antes de que dieran las vacaciones a Peter, el cartero le llevó una carta. No la abrió inmediatamente. Era un sobre grueso de aspecto oficial, y le daba miedo que contuviera algún requerimiento de pago inesperado. La observó detenidamente y la dejó en la mesa. —Adelante, dijo Trottier. Ábrela de una vez. La carta que contenía el sobre estaba escrita en el mismo papel grueso. —Frunció el ceño al ver el membrete. —Es del señor Willett. ¿Te acuerdas de él? —Nuestro abogado de Cirencester. —¿Qué querrá ahora? —Léelo y lo averiguarás, dijo Trottier con impaciencia. Eulalia leyó la carta y después la volvió a leer, pálida. —Trotier, dijo con voz ahogada, sabías que tenía un tío lejano en Australia. Ha muerto, y soy su única familiar. Me ha dejado 56.000 libras y una casa en Brockenbell. No me lo puedo creer. Si la carta es del señor Willett, será mejor que te lo creas. Eulalia entregó el papel a Trottier, que se puso las gafas y leyó la carta. —¿Por qué no? Pregunto. No tiene nada de raro que la gente se vaya al fin del mundo y todo el mundo la olvide. Vete corriendo a ver al señor Willett, echa un vistazo a esa casa y a ver si podemos vivir en ella. —Tengo que encontrar trabajo. Sé que parece mucho dinero, pero no será bastante para vivir, sonrió de repente. —Podría abrir una floristería. Justo lo que querías. Ya verás lo contento que se pone Peter cuando se entere. Hay un colegio cerca. Podría ir allí. Será mejor que te vayas mañana mismo. —Sí, si voy en tren a primera hora, podría ir a ver al señor Willett, echar un vistazo a la casa y volver en el último tren. Cuando esperaba a Peter en la puerta del colegio se preguntaba qué diría cuando se lo dijera. Era posible que quisiera quedarse, porque estaba contento en aquel colegio. Pero pronto comprobó que se había preocupado sin motivo. —Podremos tener un perro, dijo emocionado. —¿Y un gato, y un conejo? —¿Tiene jardín la casa? —No lo sé, pero supongo que sí. Mañana iré a verla. Si es habitable, creo que nos mudaremos muy pronto. —¿Se lo vas a decir a Feno? Preguntó el niño. Querrá enterarse. Es amigo mío, y me echará de menos. Está muy ocupado. Cuando sepamos que nos vamos a mudar, puedes escribirle una carta para decírselo y darle las gracias por todo lo que ha hecho por ti, ¿te parece bien? —Sí, supongo que sí, aunque me gustaría despedirme de él. Seguro que quiere venir a vernos antes de que nos vayamos. —Si tiene tiempo. —Por supuesto, no iría a verlos. Era un hombre muy ocupado, y además, tenía a Úrsula y llevaba su propia vida. No podía dedicar los ratos libres a unos desconocidos. A la mañana siguiente tomó el primer tren a Cirencester, y cuando llegó fue directamente al despacho del señor Willett. El abogado la saludó con alegría, y le aseguró que en efecto era la propietaria de Ivy Cottage, en Broken Bell, y de la suma de 56.000 libras y pico, que se encontraban depositadas en un banco. —Por supuesto, si necesitas un adelanto, te prestaré el dinero con mucho gusto. —Es posible que tengas bastantes gastos. —Te lo agradecería mucho. Me he quedado sin trabajo, y estamos en apuros. Si la casa es habitable, quiero mudarme cuanto antes. —Peter puede empezar a ir a Gormer a principio del curso que viene, si lo admiten, y voy a abrir una floristería. —Es posible que consiga ganarme la vida. —Buena medida, dijo Willett. La invitó a tomar un café, le dio las llaves de la casa y le propuso que fuera a Broken Bell en taxi después de ir al banco. —Es una extravagancia, dijo sonriente, pero por una vez creo que te lo puedes permitir. Eulalia, con dinero en el bolso, salió del taxi y se quedó en la acera, mirando su propiedad. Era una casa baja, que se encontraba en el centro del pueblo. La pared exterior daba a un estrecho camino que acababa en el campo. La casa parecía sólida, aunque destartalada, con una puerta en el centro, una ventana a cada lado y tres ventanas más estrechas arriba. La puerta estaba al nivel de la calle. Después de dudar brevemente, introdujo la llave en la cerradura y entró. No había vestíbulo. La puerta daba directamente a un salón, con las paredes cubiertas de papel pintado descolorido y una gran chimenea. La puerta del otro lado daba a la cocina, que tenía un antiguo fogón de gas y un fregadero de loza blanca. La puerta trasera daba al jardín. Salió a echar un vistazo. Estaba muy descuidado, pero era bastante grande, con manzanos al final y rodeado de una valla de ladrillo. Suspiró encantada. Peter podría tener por fin su cachorro. Volvió a entrar en la casa y abrió la segunda puerta del salón. Daba a otra habitación, con una chimenea igual que la primera, un banco de obra junto a la ventana y una puerta entreabierta por la que se veía una estrecha escalera. Subió lentamente y comprobó que era bastante sólida. Arriba había un distribuidor con tres puertas. Las habitaciones eran pequeñas, pero las vistas eran preciosas. No había cuarto de baño, pero podía instalarlo. Salió a la calle principal y se dirigió a un taller. El hombre que le abrió la puerta era joven, bajo y robusto. ¿Qué ven mis ojos? Lali en persona. ¿Así que sigues viva, eh? Hola, Jacob, le estrechó la mano. Quería ver si tu padre puede hacer un trabajo para mí. Murió hace dos años. Ahora llevo yo el negocio. ¿Qué quieres? Vaya, lo siento mucho. He heredado y bicotaje, y quiero venirme a vivir al pueblo. No puedo gastar mucho dinero, pero quiero pintar la casa e instalar un cuarto de baño. ¿Podrías hacerlo tú? Claro que sí. Ahora mismo voy contigo y te doy un presupuesto. Pasaron un buen rato estudiando la casa. Jacob hablaba alegremente todo el rato. El dueño murió hace un año, y no sabía que se hubiera vendido. No vivía aquí, y veo que no se tomó la molestia de arreglarla, pero es bastante fuerte. Necesita unos pocos arreglos y una mano de pintura. También habrá que arreglar dos de las ventanas. Y poner un cuarto de baño, le recordó Eulalia. Bueno, para eso hace falta solicitar un permiso, pero lo concederán sin problemas. Creo que lo mejor sería instalarlo en la parte de atrás, quitando un poco de espacio al jardín. ¿Cuánto tardaré en poder mudarme? ¿Estás impaciente por volver, eh? Bueno, me alegro mucho. No estoy demasiado ocupado. En un par de semanas habré arreglado las paredes. También quiero echar un vistazo al tejado, pero a simple vista no parece que haya goteras. ¿No quieres empapelar las paredes? No, solo las quiero pintadas. De color crema. De acuerdo. Tardaré un poco más en hacer el cuarto de baño, pero puedo pedir a Jim, el fontanero que trabaja conmigo, que instale un lavabo en una de las habitaciones. ¿Qué hay del agua caliente? Eso se instala en un momento. ¿Quieres un calentador de gas? ¿Cuánto costaría toda la reforma, aproximadamente? Jacob se sentó en el banco de la ventana y sacó un papel y un bolígrafo. Con la cantidad que citó aún quedarían más de 50.000 libras en el banco. Me parece bien. ¿Quieres algo por adelantado? No me vendría mal. Eulalia sacó su nuevo talonario. Si vuelvo en un par de semanas, puedes aconsejarme un sitio para comprar una cocina nueva. Tengo una lavadora en el piso de Londres. Es bastante vieja, pero creo que aún le queda un año o dos. No sabes lo contenta que estoy de volver al pueblo. Sigo viviendo con la señorita Trott, y he adoptado a un sobrino huérfano. Tiene ocho años, y está deseando vivir en el campo, salieron a la calle. Te llamaré cuando vaya a venir, de acuerdo. Muy bien. ¿Cómo vas a volver? Espero que haya un autobús. Tengo que estar en Londres esta noche. Yo te llevo a Cirencester, si quieres. Espera aquí. Voy a buscar la furgoneta, y de paso diré a mi mujer que me retraso un poco. Eulalia llegó a casa muy tarde, cansada pero feliz. Jacob la había llevado a Cirencester y la había dejado en la estación. Se compró un billete para el último tren de la tarde y se fue a echar un vistazo a las tiendas antes de cenar. En un par de horas tenía una idea muy aproximada de lo que iba a comprar, y cuando pasó junto a una tienda de electrodomésticos, eligió una cocina y la pagó. Espero no haberme pasado, dijo a Trottier, pero me encanta la sensación de pagar las cosas de una vez. Entregarán la cocina en una semana, y espero que Jacob haya terminado de pintar para entonces. Es una casa tan bonita que no me puedo creer que sea verdad. Seremos muy felices allí. Van Linsen, su benefactor secreto, mantuvo una satisfactoria conversación telefónica con el señor Willett cuando volvió del hospital. Las cosas marchaban a pedir de boca. A la mañana siguiente volvió el cartero, esta vez con una carta de la casera de Eulalia, que le decía que sentía comunicarle que, como el contrato terminaba en unas semanas, tenía que subirle el alquiler para renovárselo. Le causó un gran placer contestar que no quería renovar el contrato. Pasaron diez días haciendo planes para el futuro. Decidieron qué colores usarían para amueblar, cómo serían las cortinas y cuándo harían la mudanza. Después fueron los tres juntos a Broken Bell. Mientras paseaban por la calle, las reconoció mucha gente. Todo el mundo se alegraba de que fueran a volver. Cuando llegaron ahí bicotaje, Peter iba dando saltos de impaciencia. La casa parecía distinta. Jacob había limpiado el exterior de los muros de piedra, había pintado la puerta y las ventanas y había cambiado las contraventanas rotas. Cuando entraron, lo encontraron allí, pintando el banco de la ventana. Dejó la brocha y se acercó a saludarlos. Después les enseñó su trabajo. Eulalia tenía la impresión de que había hecho un milagro. La casa parecía más grande ahora que tenía las paredes pintadas. Es un fregadero estupendo, comentó la señorita Trot. — ¿Qué no se les ocurra quitarlo? — No se preocupe, lo vamos a dejar donde está. Además, podemos colocarle unos estantes donde quiera. Los dormitorios les encantaron. — ¿Puedo quedarme una habitación de la fachada? — Preguntó Peter. — ¿Se ve toda la calle? — Claro que sí. — ¿Dónde prefieres que esté tu habitación, Trotie? — En la parte de atrás, si no te importa. Ahora que estoy aquí tomaré las medidas para las cortinas, y podemos hacerlas antes de venir. Sacó una cinta métrica y un cuaderno, y Eulalia se llevó a Peter al jardín. El niño guardó silencio durante un rato y luego la miró. — Sí, cariño, en cuanto nos hayamos instalado, tendrás un cachorro. Peter la abrazó, emocionado. — ¿Y un gato y un conejo? — De acuerdo. — ¿Te gustan los animales, eh? — Nuestra gata ha tenido gatitos. — Estoy seguro de que estarán preparados para irse de casa cuando vengáis, se sacó unos papeles del bolsillo. — Ya tengo el permiso para instalar el cuarto de baño. — Me lo han concedido muy deprisa. — Mira estos planos, a ver qué te parece. — Lo haremos muy deprisa, pero saldrá un poco más caro. — Creo que lo mejor es que el exterior sea de la misma piedra que el resto de la casa. — El fontanero vendrá en cuanto estén hechas las paredes, y empiezo mañana. — Ya está instalada el agua caliente. — Si no os importa usar el servicio del jardín durante un par de días, podéis venir a vivir aquí cuando queráis. Eulalia asintió. — Creo que vendremos dentro de cuatro o cinco días. — Solo faltan la cocina y la lavadora. — Prometieron que traerían la cocina el lunes. — ¿Vas a estar aquí? — Claro que sí. — Necesitarás más dinero, dijo sacando de nuevo el talonario. Salió a explorar el jardín con Peter, y descubrieron varios rosales escondidos, un arbusto de peonías y un montón de matas de fresas. También había dos manzanos, y un ciruelo cargado de fruta. El muro de ladrillo también era sólido, aunque demasiado alto para que Peter viera por encima. El jardín daba al sur, y Eulalia pensó que en primavera estaría precioso, con narcisos y jacintos por todas partes. Peter rodeó su cintura con los brazos. — Creo que vamos a estar muy bien aquí, ¿no crees, tía Lali? — Sí, desde luego que sí. Podíamos invitar a Feno a venir. Estoy seguro de que prefiere estar aquí antes que en Londres. — Bueno, no estoy muy segura. Él lleva una vida distinta. Es un cirujano famoso, tiene muchos amigos y se va a casar pronto. Dudo que tenga tiempo. Pero estoy segura de que le gustará que le mandes una carta, se apresuró a añadir al ver que a Peter le empezaba a temblar el labio inferior. — De acuerdo. — ¿Me ayudarás a escribirla? — Nada de eso. Estoy segura de que puedes escribirla muy bien sin ayuda. Volvieron a Londres por la noche, cansados y felices, y al día siguiente, Eulalia fue a Oxford Street a comprar tela para las cortinas. La casa tenía muchas ventanas, aunque bastante pequeñas. Encontró bastantes retales baratos y volvió a casa con ellos. Trottier y ella se pusieron a cortar y coser rápidamente, y cuando terminaron ya era hora de empezar a empaquetar. Era el último día. El camión de la mudanza estaba lleno, y la casa vacía. Eulalia cerró la puerta por última vez e intentó olvidar la estúpida idea de que le habría gustado ver a Van Linsen una vez más. Aún no sabía si le caía bien o no, pero había sido muy amable con ellos. Además, lo sentía por Peter, que no había perdido la esperanza de verlo aparecer al volante de su Bentley. Pero ni siquiera había llamado, ni había escrito. Se dijo que no resultaba extraño que pasara por alto la carta de un niño entre el montón de correo que debía recibir, pero no le dijo nada a Peter. Los dos se habrían sentido mucho mejor si hubieran sabido que Feno estaba en Holanda, asesorando a unos compañeros sobre un infrecuente tumor óseo. Llevaba en el bolsillo la carta de Peter, pero nunca encontraba un rato para contestar. Hizo la operación, se quedó el tiempo suficiente para asegurarse de que el paciente se iba a recuperar, y volvió a Inglaterra cuatro días después de que Eulalia se hubiera mudado a Brockenbell. La emoción de la mudanza hizo que se olvidaran de todo lo demás. Jacob había hecho verdaderos milagros en la casa. La cocina estaba instalada, había estantes donde Trottie los quería, y las chimeneas estaban desollinadas. Era muy tarde cuando tuvieron las camas hechas. La vieja alfombra de la otra casa estaba en el salón, y habían sacado los artículos imprescindibles. Se sentaron en la mesa de la cocina a cenar unos bocadillos antes de mandar a Peter a la cama. ¿Cuándo podré bañarme? Pregunto. Mañana. Iremos al Boy Andor Sesoe. Jacob dice que el dueño nos dejará bañarnos allí hasta que tengamos nuestro propio cuarto de baño. Más tarde, Eulalia fue a inspeccionar la extensión que habían construido para el cuarto de baño. Era pequeña, con el espacio imprescindible, pero era todo lo que necesitaban para que la casa fuera perfecta. A la mañana siguiente colgaron las cortinas, colocaron los muebles y limpiaron hasta que Trottie quedó satisfecha. Después de que Peter colocara sus cosas en el armario de su dormitorio, fueron al jardín y pasaron una hora recogiendo la basura. Tengo que comprar herramientas de jardinería, comentó Eulalia. El sábado hay un mercadillo de segunda mano, comentó Jacob. ¿Te acuerdas del viejo Bob? Se dedica a estas cosas, y puede quitar las malas hierbas en un día. De verdad. Sigue viviendo en Waterlane. Iré a verlo. Fueron a la pensión a bañarse y a comer, y después Trottie volvió a la casa, y Eulalia se fue con Peter a ver a Bob. Ya me habían dicho que vuelves al pueblo. Muchos nos acordamos aún de tu abuela y de ti. Así que estás en Ibicotaje, eh. Es una casa muy bonita. Me pasaré cuando quieras para echarte una mano con el jardín. Está muy descuidado, pero estoy seguro de que lo vas a dejar precioso. Si me ayudas a despejarlo, te aseguro que lo dejaré impecable. Hay varias cosas interesantes entre las malas hierbas. Bob asintió. Sí, recuerdo un par de manzanos. Y un ciruelo, y varias matas de fresas. Los dos asintieron entusiasmados. En dos días estaban prácticamente instalados, con cortinas en las ventanas, los muebles colocados en los lugares definitivos y los armarios llenos. Además, el cuarto de baño estaba terminado. Eulalia lo inspeccionó con orgullo. Sentía no poder alicatarlo de momento, pero ya había sobrepasado el presupuesto de la reforma. Se prometió que iría a Cirencester a comprar toallas de colores y una alfombrilla para alegrarlo un poco. Pagó a Jacob y al fontanero y se sentó a contar el dinero que le quedaba. Aún le sobraba un poco sin tocar las 50.000 libras que tenía en el banco. En una semana o dos, cuando se hubiera encargado de los asuntos más importantes, como el de tramitar la matrícula de Peter, pediría a Jacob que la ayudara a convertir el viejo cobertizo que había en el jardín en un sitio medianamente decente, donde pudiera instalar su floristería. La vida estaba llena de posibilidades. Trotty estaba feliz, renovando viejas amistades, y Peter estaba en el séptimo cielo. En cuanto a ella, también era feliz. Se sorprendió deseando poder contar a Van Linsen lo feliz que era. Su deseo se iba a convertir en realidad. Van Linsen, de vuelta en casa, se sumergió en el trabajo. Pasaba largas horas en el quirófano, y cuando tenía un rato, veía a los pacientes que había tenido que dejar en manos de otros compañeros para irse a Holanda. Cuando terminó con el trabajo atrasado, se permitió volver a pensar en Eulalia. Por supuesto, ya se habría mudado. Llamó al señor Willet, que le confirmó que estaba instalada en Ibicotaje. Ha dejado la casa preciosa. Sabe exactamente lo que quiere. Se parece mucho a su abuela. Úrsula, al comprobar que su prometido seguía empeñado en concentrarse en el trabajo, había ido al sur de Francia con unos amigos, de modo que era libre para ir a pasar unos días a Brockenbell. Tenía que explicar a Peter por qué no había contestado a su carta, y además tenía un regalo para él. Partió una mañana soleada. El tráfico era denso, porque estaban a sábado, pero llegó a Ibicotaje poco después de las diez de la mañana. Peter, que estaba mirando por la ventana de su dormitorio, lo vio llegar y corrió escaleras abajo. «¿Está aquí, tía Lali?» Gritó. Sabía que vendría. Abrió la puerta de la casa y se lanzó a los brazos de Feno. Eulalia no pudo evitar mirarse en el espejo de la cocina y sentir tener tan mal aspecto, pero solo tenía tiempo para apagar la plancha e ir a su encuentro. «Buenos días». Dijo con tono agradable. «Hola, Eulalia», Feno se inclinó para besarla en la mejilla. «¿Cómo has sabido dónde estábamos? Me han dado la dirección en tu casa antigua». Normalmente era sincero, pero dejó escapar la mentira sin pestañear. «Bueno, supongo que querrás pasar a tomar un café. Trotty ha salido a comprar, pero volverá muy pronto, y estoy segura de que se alegrará de verte», se sonrojó. «Bueno, todos nos alegramos de verte». «Pasa. Gracias, pero antes tengo que ir a buscar un regalo que he traído a Peter». Volvió al coche, y cuando cerró la puerta, llevaba un cachorro en brazos. Capítulo 5 Recibí tu carta, y te agradezco que la enviaras. Tuve que pasar unos días en Holanda y no pude contestarte. Cuando volví tenía mucho que hacer, así que espero que esto sea una pequeña recompensa por haberte decepcionado. «Un cachorro», dijo Peter. «Para mí. Para mí solo. Puedo quedármelo». Van Linsen puso el cachorro en brazos de Peter. «Si Eulalia lo permite, es tuyo». El cachorro miró a su alrededor, con grandes ojos asustados. Era de raza indeterminada, negro, con una mancha blanca en el pecho y largas orejas. Eulalia pensó que Van Linsen había acertado de lleno con el regalo. Otras personas habrían sido capaces de regalar un perro con pedigrí, en un gesto algo snob, en cambio, aquel hombre sabía exactamente qué tipo de perro desearía un niño. «Por supuesto que puedes quedártelo», dijo. «Muchas gracias. Es exactamente el perro que habría escogido. ¿Cómo se llama? Aún no tiene nombre. He pensado que sería mejor que lo decidiera el niño. He traído su cesta, y un libro para que sepáis cómo alimentarlo y cuidar de él». Van Linsen estaba de pie en la puerta, así que Eulalia se apresuró a decir. «Por favor, entra. Gracias. Podría tomar un café. Aunque ahora que lo pienso, iré a buscar la cesta antes que nada». Cuando volvió a la casa llevaba una bolsa. No sabía si podríais comprar la comida de perros adecuada, así que he traído un saco de pienso. Van Linsen la siguió al interior de la casa. Peter lo seguía de cerca, acariciando al cachorro. Trottier, que regresaba de hacer la compra, llegó pocos segundos más tarde. Vaya que encantadora sorpresa. «Siéntate, por favor. El café estará enseguida, y de paso, un pedazo de tarta». Van Linsen besó a Trottier en la mejilla y dijo. «Tan encantadora como la bienvenida». Eulalia se ruborizó al pensar que tal vez había sido un poco fría con el recién llegado. «Siento no haber sido más amable. Me ha sorprendido tu aparición», confesó. Trottier se había marchado a preparar el café, y Peter había salido al jardín con el cachorro. «Por un momento pensé que ibas a hacer una demostración de carácter y que ibas a echarme de la casa. Eso es absurdo. Además, has hecho muy feliz a Peter con el perro. Y tú, Eulalia, también estás contenta». Preguntó, mientras miraba a su alrededor. «Tienes una casa encantadora. No tiene nada que ver con la de Cromwell-Road. ¿Qué ha pasado? La carta que recibí de Peter no era muy explicativa. Eulalia era muy consciente de su cercanía física. Un tío de Australia me dejó en herencia la casa y una buena suma de dinero. Yo era su única familiar. En realidad, nunca había sabido nada de él, pero le agradeceré eternamente el gesto. Pienso abrir una tienda. Una floristería. Una idea excelente. «¿Vas a abrirla en el pueblo?» «Sí, aunque no lo haré inmediatamente. En la zona hay muchas mansiones de gente rica, y siempre están las bodas y los funerales, así que creo que habrá mercado». Feno no dijo nada sobre sus planes. En cambio, se inclinó y la besó en la mejilla con suavidad. «Me alegra que, por una vez, hayas tenido buena suerte. Espero que no te haya molestado mi visita. Tenía que arreglar las cosas con Peter, pero te aseguro que no volveré a molestarte». Antes de que pudiera decir nada, Trottier reapareció con el café. «¿Te quedarás a comer, verdad?» Pregunto. «¿Tenemos pollo, ensalada, patatas asadas y tarta de manzana de postre?» «Suena muy bien. Muchas gracias, Trottier, me encantará comer con vosotros. ¿Te gusta el pueblo, por cierto? Me encanta. Ten en cuenta que nací aquí y conozco cada piedra del lugar». «Vaya, no lo sabía», dijo, sorprendido, volviéndose para mirar a Eulalia. «Así que por eso decidiste venir a vivir aquí. Pensé que podrías haber vendido la casa de campo para marcharte a otro lugar». Eulalia le dio un plato con un pedazo de tarta. «De hecho, yo también viví aquí. Entonces, estarás igualmente encantada. El pueblo está bastante lejos de las carreteras principales, ¿verdad?» Estuvieron charlando sobre la zona durante un buen rato, hasta que Van Linsen dijo. «¿Os importa que vaya a hablar con Peter sobre el cachorro? Es un chico muy inteligente, pero creo que sería mejor que le explique cómo debe alimentarlo». Van Linsen salió para ver al niño, que estaba sentado junto a su perro mientras devoraba un trozo de tarta. El jardín aún estaba algo descuidado, pero Peter había encontrado un viejo banco de madera, y Feno se sentó a su lado. El banco crujió bajo su peso, aunque no se rompió. Los dos estuvieron allí un buen rato hasta que Trottye los llamó para que fueran a comer. «Lavaos las manos», dijo. «Tenemos un cuarto de baño precioso, así que no tenéis ninguna excusa». Mientras se lavaba las manos, Van Linsen observó el cuarto de baño. No era muy especial, pero resultaba agradable. Eulalia había reparado y pintado la casa, sin gastar demasiado dinero en muebles que no fueran necesarios. No estaba seguro de que fuera una buena idea abrir una floristería, pero no tenía intención de mencionarlo, al menos por el momento. A fin de cuentas, se suponía que no estaba muy interesado en el asunto. Además, Eulalia no había dicho nada cuando él había comentado que no volvería a molestarla. Poco después de comerse marchó. Dio las gracias a Trottye por la comida y la besó en la mejilla. Estrechó la mano de Peter y saludó a Eulalia con cierta frialdad, su despedida hizo pensar a la mujer que no volvería a verlo. Y aquello era precisamente lo que Feno pretendía. Mientras observaba cómo desaparecía su precioso Bentley en la distancia. Eulalia pensó que no podía haber sido más claro. Solo había ido a despedirse por el chico. De hecho, había pasado un buen rato con él en el jardín, y sentía curiosidad por saber de qué habían estado hablando. Entró de nuevo en la casa y ayudó a Trottye a lavar los platos. Después, salió al jardín a pasear. Peter estaba jugando con el perrito. Tengo que ponerle un nombre, dijo el niño. Cuando lo haya elegido escribiré a Feno para decírselo. Bueno, cariño. Es que no te parece bien. Sí, claro que sí, pero creo que el perrito ha sido algo así como una manera educada de despedirse, ¿no crees? El niño negó con la cabeza. No es cierto. Feno es mi amigo. Tener amigos está bien. Bueno entonces tienes que buscar un nombre bonito para el perro. Yo también pensaré, mientras arregló un poco el jardín. Sin embargo, Eulalia no estuvo pensando precisamente en nombres de perro. Pensó en la despedida de Van Linsen, y en los motivos por los que le había molestado tanto su frialdad. Mientras recortaba uno de los arbustos, se dijo que no merecía la pena que perdiera el tiempo pensando en alguien que no le importaba en absoluto, cuando tenía tantas cosas importantes en la cabeza. El domingo por la mañana salieron a dar un paseo, dejando al perrito dormido en su cama, en la cocina. Se encontraron con bastantes personas del pueblo, y tardaron bastante en volver. El niño no dijo nada, pero de vez en cuando apretaba la mano de Eulalia para recordarle que quería volver a la casa, con su cachorro. Así que al final dejó a Troctie con sus viejos conocidos y se marcharon. Cuando estaban a punto de llegar a la casa, el niño comentó. Ya tengo un nombre para el perro. Lo llamaré Charlie. Me parece muy bien. Anda, ve a ponerte unas zapatillas, sácalo al jardín y díselo. Charlie se convirtió en un miembro más de la familia, y cada vez que miraba al animal, Eulalia pensaba en Van Linsen. Un día de la semana siguiente apareció Jacob. Llevaba un gatito. En realidad, es una gatita. He oído que tienes un perro pequeño, así que he pensado que podían hacerse amigos. Peter se puso muy contento. Tía Lally, dijo emocionado, ahora ya tenemos todo lo que queremos, ¿verdad? Bueno, casi todo aún nos falta un conejo, y también me gustaría que tuvieras un Bentley como el de Feno. Ya me encargaré de encontrar ese conejo, dijo Eulalia. Eulalia inscribió a su sobrino en el colegio, para que empezara a estudiar en otoño, y se encargó de conseguir su uniforme. Tuvo que hacer dos o tres viajes a Cirencester, y Peter siempre estaba impaciente por regresar con sus cachorros. Había llamado Blossom a la gatita, y ahora era completamente feliz. Es una lástima que nunca pudiera darle las gracias al tío de Australia, dijo a Trotty un día. Imagínate si aún estuviéramos en Cromwell Road, intentando encontrar un lugar donde vivir, y yo buscando un trabajo desesperadamente. Eso me recuerda que, cuando Peter haya empezado con sus clases, tendré que tomarme en serio el asunto de la floristería. ¿A ti qué te parece? Creo que merece la pena intentarlo. Empieza poco a poco para ver qué pasa. Pasado un año, cuando veas cómo marcha el negocio, podrás pensar en ampliarlo. Eulalia la abrazó. ¿Qué haría yo sin ti? Oh. ¿No te parece que la vida es maravillosa? Desde luego. Y ahora solo hace falta un joven encantador del que te enamores. Pues tendrá que ser alguien muy especial, porque tendría que hacerse cargo de Peter, de ti, de mí, de Charlie y de Blossom. No creo que sea fácil de encontrar. Puede ser, pero necesitas a alguien. Soy muy feliz, dijo Eulalia, y casi lo creyó. No tenía derecho a pensar de otro modo. Todo lo que deseaba se había hecho realidad, pero deseaba volver a ver a Van Linsen. Salió al jardín para seguir arreglándolo. Con suerte, podrían vender fruta al año siguiente, y en poco tiempo podrían recoger las manzanas. Las ciruelas ya estaban maduras, y de hecho las comían todos los días. Trutti estaba encantada, preparando toneladas de mermelada. No tengo razón para ser infeliz, añadió. La mayor parte de los jóvenes que había conocido Eulalia cuando vivía con su abuela se habían casado o se habían marchado del lugar, pero aún quedaban unos cuantos. Pensó que, cuando Peter empezara a estudiar, aceptaría alguna invitación para ir a tomar un café, o para jugar al tenis, o para cenar. Le apetecía volver a ver a los viejos amigos. Además, Peter se quedaría a comer en el colegio entre semana, así que tendría mucho tiempo libre. El director del colegio se había ofrecido a recoger al pequeño todos los días y a llevarlo a casa, aprovechando que tenía que pasar por allí con su hijo, y Eulalia había aceptado el ofrecimiento. Cuando Peter empezó a ir a clase, en otoño, ya tenían un funcionamiento diario bastante agradable. Trutti, de vuelta en su pueblo, se dedicaba a ir de compras, a cocinar y a preparar mermelada de grosellas y manzana. En cuanto a Peter, había hecho muchos amigos en la pequeña localidad y pasaba horas y horas jugando con sus cachorros. No le importaba ir al colegio, aunque lamentaba no poder llevarse a los animales. Bueno, cariño, como desayunarás en casa podrás darles de comer en el jardín, y a la vuelta podrás darles la cena. Yo los sacaré a pasear por la tarde. Peter, que era un chico muy razonable, asintió. Pero añadió algo más. Es una pena que Feno no pueda ver a Charlie. ¿Crees que vendrá a vernos? No, cariño, no creo que venga. Se va a casar pronto, y no tendrá tiempo. ¿Podría escribir alguna carta? Ten en cuenta que la gente importante como él nunca escribe ninguna carta. Siempre las escriben sus secretarias. El primer día de colegio, Eulalia acompañó a su sobrino. En cuanto llegaron, Peter y el hijo del director salieron corriendo. Espero que sea feliz aquí, comentó ella. Lo será. Es un chico encantador, y muy querido. Lo llevaré de vuelta esta tarde, con mi hijo. Ya verás que todo sale bien. Además, así tendrás más tiempo libre. Tienes que venir a casa algún día, para jugar al tenis. ¿Te acuerdas de los Boyand? Victor y Joyce estuvieron viviendo en Estados Unidos, pero regresarán cualquier día de estos. Es maravilloso volver a ver a los viejos amigos. Los conocí, pero no muy bien. Joyce no le había caído bien nunca. Era una chica bastante despreciable, una típica cotilla a la que le agradaba hablar mal de los demás. En cuanto a Victor, a no ser que hubiera mejorado bastante, no ardía en deseos de verlo. No era muy buena persona. Pero no podía rechazar la invitación del director. Había sido muy amable, la había ayudado mucho en su regreso al pueblo, y a fin de cuentas, Victor bien podía haber cambiado. Pocos días más tarde se lo encontró en una calle. A primera vista no pareció reconocerla. Lali nos habían dicho que habías vuelto. He oído que has heredado una fortuna. Algunas personas tienen mucha suerte, río. No sé qué has oído, pero es falso. Solo he heredado la casa y cierta suma de dinero. Ya imaginaba que no lo admitirías. Aún vives con ese chico. Con Peter. Sí, y con la señora Trott. Vieja cotilla. ¿Cómo te atreves a hablar así de Trottier? Será mejor que me vaya. Saluda de mi parte a Joyce. El hombre tocó su brazo y dijo. Lo siento, solo estaba bromeando. Por cierto, a Joyce le gustaría mucho verte. ¿Por qué no vienes a casa un día de estos? Así renovaremos nuestra vieja amistad. Nunca fuimos amigos, Victor, pero puedes venir a mi casa, con Joyce, si os apetece. Cuando regresó a la casa de campo, comentó lo sucedido a Trottier. No podía negarme, ¿no te parece? Jugábamos al tenis juntos, pero entonces estaban los Cartbridge y los Kingsley, y no mantenía demasiada relación ni con Victor ni con Joyce. Se ha comportado como si fuéramos amigos de toda la vida, en lugar de simples conocidos. Me gustaría saber quién está corriendo la voz de que has heredado una fortuna. Creo que nadie. Sospecho que solo intentaba tirarme de la lengua. Nunca me gustaron esos dos. Siempre creaban problemas, desde pequeños. Yo no me preocuparía por ellos. Supongo que trabajarán, así que no los veremos muy a menudo por aquí. Sin embargo, Joyce tenía intención de quedarse en el pueblo. En cuanto a Victor, que tenía un misterioso trabajo en Bristol, le había dicho a todo el mundo que lo había dejado temporalmente para recobrarse de una enfermedad de la que no quería dar detalles. Una mañana pasaron por la casa para charlar con Eulalia. Ella los invitó a tomar café y escuchó con paciencia sus comentarios sobre Estados Unidos. La invitaron a visitar su casa algún día, y lamentaron mucho oír la excusa de Eulalia, que dijo que tenía demasiado trabajo y que de todas formas no tenía tiempo para volver a verlos. Sin embargo, fueron por segunda vez. Y a partir de entonces, Victor aparecía en los momentos más inesperados a pesar de que Eulalia había rogado que no lo hiciera. Oh, vamos, Eulalia, somos viejos amigos. Además, me gustaría profundizar nuestra amistad. Nunca fuimos amigos, o es que lo has olvidado. Solo coincidíamos cuando jugábamos al tenis, y alguna vez en casa de otras personas. Así que no tiene ningún sentido que profundicemos en nuestra relación, quieras lo quieras decir. Estaba pensando en sentar cabeza, Lali, y he decidido que me gustaría casarme contigo. No me llames Lali. En cuanto a lo que hayas decidido, no me importa. No me casaría contigo aunque fueras el único hombre sobre la tierra. Victor se lo tomó a broma. Oh, vamos. Soy un buen partido, te lo aseguro. Tengo un buen trabajo, y heredaré bastante dinero de mis padres cuando mueran, hasta entonces, podríamos sobrevivir con tu pequeña fortuna. Eulalia lo miró, horrorizada. Un comentario de bastante mal gusto. ¿Quién te ha dicho que puedes vivir a mi costa? Márchate, Víctor, y deja de molestarme. No me gustas, y preferiría no volver a verte. Víctor pareció sorprenderse, aunque solo durante un instante. Ya veo que no es el momento más adecuado para hablar de ello, pero piénsalo, Lali. Tu futuro no es precisamente maravilloso, ¿no te parece? Márchate. Eres tan engreído que no eres capaz de aceptar una negativa. No vuelvas, por favor, y no te atrevas a llamarme Lali. Cuando se marchó, Eulalia permaneció un buen rato en el jardín. No quiso contarle a Trottie lo que habían estado hablando, por no inquietarla, y la mujer no preguntó nada al respecto hasta la noche, cuando Peter ya se encontraba en la cama. ¿Qué te pasa? Es por culpa de ese Víctor, ¿verdad? Eulalia no tuvo más remedio que informarla sobre lo sucedido, sin saber que Peter estaba despierto, sentado en lo alto de la escalera mientras escuchaba la conversación. ¿Está molestándome, Trottie? Piensa que tengo mucho dinero y quiere casarse conmigo y vivir a mi costa. Hasta es probable que pretenda vivir en esta casa. No sé qué hacer. Peter, sin embargo, lo sabía muy bien. Regresó a su cama y permaneció despierto, acariciando a Charlie. Ahora tenía una magnífica razón para escribir a Van Linsen, Feno le había dejado una tarjeta con su número de teléfono y su dirección. Antes de marcharse había comentado que era un secreto, y que no debía dudar en llamarlo si surgía algún problema o si, simplemente, lo necesitaba. Tú eres de gran ayuda para Eulalia y para Trottie, había dicho, pero de vez en cuando se necesita un hombre. No se atrevía a telefonear, así que prefirió escribir. Tenía suficiente dinero para comprar un sello y estaba dispuesto a sacar un sobre y un papel del cajón donde los guardaba Eulalia cuando nadie lo viera. Escribió la misiva a la noche siguiente. Puso la dirección, pegó el sello y la echó al correo un día más tarde, después del colegio, mientras Eulalia estaba de compras. Van Linsen descubrió la carta entre el correo una buena mañana, a primera hora. La abrió de inmediato y la leyó con avidez, frunciendo el ceño. Al leer la posdata del niño, no pudo evitar reír. El pequeño Peter le rogaba que regresara rápidamente para casarse con su tía antes de que lo hiciera el tal Víctor. Dejó la carta a un lado y leyó el resto del correo, después fue a su despacho y llamó a su secretaria, que escuchó todo lo que tenía que decir. «Muy bien, haré lo que pueda», dijo la mujer. «Tienes que estar en el hospital dentro de media hora, y supongo que pasarás casi todo el día allí. Me pondré en contacto con los pacientes que tienen cita mañana por la mañana para que vengan otro día. Pero tienes que estar en la cínica mañana por la tarde, a las cinco. Creo que volveré antes. Te llamaré, de todas formas. Ah, y ponte en contacto conmigo, más tarde, para decirme cuántos pacientes vendrán esta noche. Después, informó a Dodd-G. «Tengo que salir mañana bastante pronto, así que te agradecería que sirvieras el desayuno a las siete en punto. Creo que habré vuelto hacia las cuatro. Como quiera el señor. Puedo recordarle que mañana tenía que llevar a comer a la señorita Kendall. Llámala, ¿quieres? Di que he tenido que ausentarme por una urgencia». Dodd-G hizo un esfuerzo por no sonreír. No le agradaba a la señorita Kendall. Estaba seguro de que lo echaría de allí si alguna vez llegaba a casarse con Van Linsen. Era un hombre observador, y había notado que Feno se mostraba bastante reacio a asistir a los acontecimientos sociales que tanto le gustaban a su prometida. Cuando salió del despacho, se dijo que se enfadaría bastante cuando anulara su cita. Van Linsen trabajó durante buena parte del día, pasó la mañana operando, y la tarde, haciendo la ronda habitual y pasando consulta. Casi eran las ocho de la tarde cuando regresó a la casa. Dodd-G le comunicó que la cena estaría en veinte minutos y le ofreció una bebida. «Dame diez minutos. Voy a ducharme». ¿No ha llamado nadie? «No, señor. He llamado a la señorita Kendall y me he disculpado en su nombre». ¿Qué ha dicho? Creo que le ha molestado, pero de todas formas dice que llamará mañana por la noche. Van Linsen subió, se duchó, se cambió de ropa y volvió a bajar para cenar. Ahora que ya había terminado su jornada de trabajo, podía concentrarse en el problema de Eulalia. Era bastante mayorcita y sabía cuidar de sí misma, pero no podía hacer caso omiso de la carta del niño. Sería mejor que fuera a Broken Bell para averiguar lo que estaba pasando. Cabía la posibilidad de que el tal Víctor fuera un buen tipo, y que sencillamente al pequeño no le agradara la idea de que se casara con su tía. El tiempo era algo frío cuando, a la mañana siguiente, subió a su coche y se marchó. Eran las ocho, y el tráfico empezaba a ponerse difícil, pero en cuanto salió de la ciudad pudo avanzar con más rapidez. Se alegraba de alejarse de Londres, aunque solo fuera durante unas horas, y le apetecía volver a ver a Eulalia a pesar de su obstinado temperamento. Llegó al pueblo hacia las diez de la mañana y se detuvo ante Ibi Cotage. La puerta estaba abierta y Trotty estaba limpiando el pomo de bronce. Cuando salió del vehículo, la mujer sonrió. —Vaya, me alegro mucho de verte. Además, llegas a tiempo de tomar una taza de café. —Peter está en el colegio, pero Lali está en el jardín, dijo, y su sonrisa desapareció de repente. —Ese Víctor está con ella. —Y diga lo que diga Eulalia, no me gusta nada. Van Linsen la besó en la mejilla. —Ah, sí, Víctor. Tenía ganas de conocerlo. —¿Has venido por eso? —¿Cómo te has enterado? —Creo que será mejor que lo mantenga en secreto. —¿Te parece bien que vaya? —Hazlo. —Estoy segura de que a Eulalia le encantará verte. Lali estaba al fondo del jardín, recogiendo las últimas manzanas. Víctor se encontraba apoyado en un árbol, mirando hacia la casa, así que lo vio en primer lugar. Eulalia estaba diciendo en aquel preciso instante lo que pensaba de él, y cuando vio su gesto de sorpresa se dio la vuelta para ver quién se acercaba. Antes de que pudiera reaccionar, Van Linsen ya se encontraba a su lado. El recién llegado pasó un brazo por encima de sus hombros y dijo, Lali, cariño, tenía intención de llamarte para decirte que iba a venir, pero he preferido darte una sorpresa. Después, la besó en la mejilla y añadió, haciendo un gesto negativo con la cabeza. —Tú debes de ser Víctor. Tengo entendido que te has excedido un poco con tus atenciones. Creo que, a estas alturas, deberías saber que no eres bienvenido en esta casa, jovencito. —Y te sugiero, amablemente, que no vuelvas a molestar a Eulalia. No creo que quieras meterte en el territorio de otro hombre. Van Linsen sonrió al notar que Eulalia se había ruborizado, irritada, al escuchar la palabra, territorio. —Ya veo que me has entendido, sentenció Feno con mirada acerada. Víctor murmuró algo y dijo que, de todas formas, estaba a punto de marcharse. —Muy bien, y mantente alejado, ¿quieres? —Creo que lo he dejado bastante claro. Víctor desapareció a toda velocidad. Ni siquiera se despidió de Trottier, que había observado la escena desde la ventana de la cocina. Por desgracia, no había podido oír la conversación, pero no dudaba que Lali se lo contaría más tarde. Había sacado una tarta del horno y la había dejado sobre la mesa, junto a unos cafés humeantes. Eulalia y Van Linsen observaron a Víctor, mientras se alejaba. —Debo disculparme por haber dicho que no debía meterse en el territorio de otro hombre. He pensado que sería la mejor forma de que entendiera que hablaba en serio. —Sí, bueno, pero me ha molestado. Me ha hecho sentir como si solo fuera un... un objeto. —No te equivoques, Eulalia. Nunca ha sido un objeto para mí. —Por cierto, ese tipo es un cretino. —¿Un cretino? —preguntó, humillada. —Es algo más que eso. Y yo no di pie a esta situación, te lo aseguro. —No lo dudo, dijo con ironía. —¿Qué haces aquí? —Como siempre, la calidez de tu bienvenida me encanta. Eulalia se ruborizó. —Lo siento. Es que estoy a algo tensa. —¿Crees que se mantendrá alejado de aquí? —Sí. —Creo que ha entendido que yo tengo prioridad. —Eso es una tontería. —Desde luego. No debemos olvidar que se supone que tengo que casarme, pero ese Víctor no tiene por qué saberlo. —Sí, bueno. Ha sido muy amable al simular que tú y yo en fin, te estoy muy agradecida. —¿Quieres tomar un café? —Sí, gracias, contestó, mientras caminaban hacia la cocina. —¿Qué tal va Peter en el colegio? —Le encanta, y le encanta Charlie E., el perrito. Trotielo ha metido en el salón porque el otro día intentó morder a Víctor. Ya sabía que era un perro inteligente cuando lo compré. —¿Tienes perro? —preguntó, por decir algo. —Sí, en Holanda. —Vivo allí gran parte del año. —De verdad. Pensé que vivías en Londres. —Cuando trabajo aquí, sí. Así que la señora Kendall vivirá allí. Le gustará. Feno se limitó a sonreír, y Eulalia pensó que había cometido un error al preguntar algo tan personal. Alzó la cabeza y lo invitó a entrar en la casa. El café ya estaba sobre la mesa, junto a una de las tartas de Trotiel, que ya la había cortado en generosas porciones. Trotiel le sirvió un café, le dio un pedazo de tarta y preguntó. —¿Has tenido un buen viaje? —Sí. Londres es una ciudad maravillosa, pero de vez en cuando me gusta salir al campo para respirar un poco, respondió, para volverse después hacia Eulalia. —¿Crees que si voy al colegio podré ver a Peter durante unos minutos? —No lo sé. —Son muy estrictos con los desconocidos, respondió. —Tú no lo eres, pero ellos no lo saben. En tal caso, podrías llamar por teléfono para avisar de mi visita. No me gustaría hacer un viaje tan largo para marcharme sin haberlo visto. —Ah, y por favor, no se lo digas a Peter. Me gustaría darle una sorpresa. Eulalia llamó por teléfono, y poco tiempo después, Feno se marchó de la casa con la promesa de que volvería para despedirse. De paso, tuvo que rechazar la invitación a comer de Trotiel. Una hora más tarde apareció de nuevo en la casa. Pero solo se quedó el tiempo suficiente para agradecerle a Trotiel el café y la tarta y para decir a Eulalia que esperaba que Víctor no volviera a molestarla. —¿Has visto a Peter? —Por cierto. Se ha sorprendido mucho al verte. Feno sonrió. Se ha alegrado mucho. Tiene muy buen aspecto. Parece que el campo le sienta bien. Y a ti también, Eulalia. Van Linsen la miró con intensidad, y Eulalia pensó, estremecida, que iba a besarla. Pero no lo hizo. Caminó hacia su coche, entró en él y se marchó. Capítulo 6 Aquella tarde, cuando Peter regresó del colegio, Eulalia le preguntó, ¿te ha sorprendido ver a Feno? Sí, aunque sabía que volvería a verme. Van Linsen había dicho que había actuado de forma correcta al escribirle, que no quería que nadie molestara a su tía y que no dudara en volver a ponerse en contacto con él si surgían más problemas o si su tía lo necesitaba. Después, sonrió y preguntó, ¿eres feliz aquí? He visto a Charlie, y tiene muy buen aspecto. Creo que Blossom es una buena acompañante para él. El chico había contestado que era feliz, aunque de vez en cuando su tía Lali parecía algo triste. Y supongo que tú no puedes hacer nada al respecto, ¿verdad? Preguntó el niño. Van Linsen lo miró con gravedad. Creo que tal vez haya llegado el momento de que lo haga. Feno se marchó unos segundos después, no sin antes dar una libra al niño. Y el chico no estaba dispuesto a contar a su tía la conversación que habían mantenido. En cuanto a Trottier, era lo suficientemente inteligente como para saber que las personas con trabajos importantes, y que estaban a punto de casarse, no recorrían tantos kilómetros solo para tomar café y tarta y llegar en el momento en el que más se los necesitaba. Alguien le había dicho lo que ocurría. Trottier miró a Peter, que estaba sentado a la mesa, haciendo los deberes. En determinado momento, Eulalia preguntó. ¿Cómo habrá sabido Van Linsen lo de Víctor? Trottier se apresuró a contestar. El mundo es un pañuelo. Seguro que se encontró con alguien de aquí que le comentó lo que estaba pasando. Ya sabes cómo es la gente. El propio director del colegio estuvo en Londres hace una semana. Probablemente van al mismo club. Obviamente era casi imposible que Feno y el director coincidieran. Pero Eulalia no sabía nada de Londres, y mucho menos de sus clubes y establecimientos, así que se limitó a sentir. Van Linsen regresó a Londres, se tomó la merienda que había preparado Dodd-G, se cambió la ropa de campo por un traje igualmente impecable, se puso una corbata y se fue a la clínica. Siempre era encantador con sus ayudantes y con todas las personas que trabajaban con él. Pero aquel día estuvo particularmente cálido. La jefa de enfermeras, una mujer casada de cuarenta y tantos años, lo comentó a una de sus subordinadas. ¿Puede que esté enamorado? No lo creo. Está comprometido con una joven bastante altanera que vino las últimas Navidades para ver la decoración. Era muy estirada. De todas formas, puede haberse enamorado. Tal vez, observó la mujer. Feno volvió a su casa a las siete en punto. Volvió a cambiarse de ropa, y esta vez se puso el smoking porque estaba invitado a una cena con Úrsula y algunos amigos. No le apetecía ir, pero no la había visto mucho últimamente y debía disculparse. Aquella noche, Úrsula estaba particularmente encantadora. Se había puesto un precioso vestido azul, a juego con sus ojos, de escote bastante bajo. Pero no le quedaba demasiado bien. Úrsula no tenía una figura muy llamativa, y el escote acentuaba la escasez de sus atributos. Van Linsen lo observó, pero no comentó nada al respecto, se limitó a hacer un comentario sobre el color del vestido y a sugerir que debían marcharse para no llegar tarde. No he estado a solas contigo desde hace días, dijo la mujer, mientras se inclinaba para besarlo. Ah, ten cuidado con mi peinado, Feno. Sus anfitriones resultaron ser unos estadounidenses que vivían gran parte del año en Londres, en una mansión de Ampstead, y sus invitados eran tan cosmopolitas como de costumbre. Los impecables modales de Van Linsen disimularon su aburrimiento mientras saludaba a todo el mundo y Úrsula iba de un lado a otro, sonriendo y dando conversación. La mujer se encontraba en su elemento. Feno la observó mientras coqueteaba con un joven que no conocía de nada, intentó imaginarla como su esposa y no lo consiguió. Cuando regresaban de la fiesta, Feno mostró tal desinterés hacia todos los comentarios que hacía Úrsula sobre la velada que acababan de pasar, que ésta comentó. Haces que suene como si te hubieras aburrido muchísimo. Te estás convirtiendo en un hombre muy aburrido, Feno. Cuando nos casemos, tengo intención de divertirme. Tengo muchos amigos. Y debes pensar en lo influyentes que son. Conseguirás que te conozcan en todas partes. Hasta es posible que logres un título nobiliario. Feno no comentó que ya era muy conocido entre los médicos, en el único mundo que realmente le importaba. Además, sabía que nunca ofrecerían un título nobiliario a un holandés. Si su trabajo como médico lo merecía, su propia reina lo recompensaría. De repente, se sintió cansado, demasiado cansado para discutir con Úrsula. La dejó en su casa, se despidió de ella y rechazó el ofrecimiento de una taza de café. Después, regresó a su hogar. Por fortuna, tenía varias citas en Holanda y tendría que regresar al continente al día siguiente, para pasar una o dos semanas. Cuando llegó a Holanda, llamó a Úrsula. La mujer se quejó de que no la hubiera advertido antes sobre el viaje. Aquel encantador hombre con el que estaba hablando la otra noche nos ha invitado a comer con él el domingo. Es de Chicago. Ha alquilado una casa en Richmond. Le he prometido que asistiríamos, pero lo has estropeado todo. Lo siento mucho. Olvidé decírtelo. Además, no hay razón para que tú no vayas. Discúlpate en mi nombre. No puedo anular las citas que tengo en Holanda. Sí, claro, iré yo sola. A fin de cuentas seremos muchos invitados. Pero te aseguro que no podrás comportarte de este modo cuando nos hayamos casado. Úrsula colgó y Feno caminó a su despacho para continuar con el papeleo. Después, tras un largo día de trabajo, tomó un avión a Chipol, donde lo recibió un hombre de pelo gris que estrechó su mano y lo llevó hasta un jaguar de color azul oscuro que estaba aparcado en el aeropuerto. Van Linsen comentó que le agradaba mucho estar de vuelta en su país y añadió. ¿Qué tal va todo, Pete? Tu madre llegó esta tarde. Espera verte mientras se encuentre en Holanda, y que tengas tiempo para ver al resto de tu familia. Voy a estar bastante ocupado, pero pasaré todas las noches por casa para ver a mi madre, y sacaré tiempo de donde sea para visitar a mis hermanas. ¿Pero qué tal estás tú? Y Anneke. Me alegra decir que estamos bien. Esperamos que te quedes en los Países Bajos una temporada. Solo podré quedarme diez días. Te quedarás más tiempo aquí cuando te hayas casado. A mi prometida no le agrada la idea. Debo traerla unos días para que conozca a la familia. Pete no dijo nada. Había estado trabajando con su familia desde que Feno era un niño, siempre había sido el mayordomo, y su mujer se encargaba de llevarla a casa. Después de años de servicio se había convertido en un amigo para ellos. Tras unos segundos de silencio, comentó. Debería sentirse feliz de vivir aquí, en un lugar tan tranquilo, junto al lago, y al mismo tiempo tan cerca de Ámsterdam y de Utrecht. Van Linsen condujo hasta Altsmeer y torció para tomar la carretera de Ilbersum, pero unos kilómetros antes de llegar a la ciudad tomó una carretera comarcal que pasaba entre los lagos. Era una zona tranquila, en la que no podía apreciarse la cercanía de Ilbersum y Utrecht. Dos filas de árboles flanqueaban la carretera, había casas de campo junto a los lagos, y de vez en cuando divisaban algún pueblo. Viajaban hacia el sur, pero, poco antes de llegar a Utrecht, entraron en la propiedad familiar y tomaron el camino que llevaba a la mansión. Era un edificio de ladrillos rojizos con multitud de ventanas. Las del piso bajo eran altas y grandes, pero las del piso superior eran más pequeñas, y tenían contraventanas pintadas. Feno salió del coche y se dirigió a la entrada mientras Peté se encargaba de recoger su equipaje. Van Linsen abrió la puerta principal y entró en un amplio vestíbulo, con paredes recubiertas de paneles de madera y techo alto. Una mujer delgada, de ojos marrones y pelo castaño, aunque algo canoso, lo recibió. Comentó algo, estrechó su mano y sonrió abiertamente cuando se inclinó para besarla. Anneke, cuánto me alegro de verte de nuevo. —¿Estás solo? —Tu joven prometida no ha venido. Esperábamos conocerla por fin. —He venido solo, Anneke. —¿Está mi madre, por cierto? —Sí, te está esperando. —Os llevaré un café. —Y, desde luego, te espera una buena comida. —Me alegro, porque estoy hambriento. Van Linsen sonrió y se dirigió hacia unas puertas dobles, que abrió. Su madre se levantó para recibirlo. Era una mujer alta, de pelo plateado con un peinado bastante clásico y un rostro que debía haber sido muy bello en su juventud. Tenía los ojos de color azul, y brillaban de alegría. —Feno, cariño, ¿qué tal estás? Espero que no te moleste que haya venido antes de que tú llegaras. Quería verte tanto como fuera posible, y sé que estarás ocupado la mayor parte del día. —Feno besó a su madre en la mejilla. —No hay nada que me guste más que tenerte aquí, a mi lado. Apenas tuve tiempo de verte cuando estuve en Holanda por última vez. —¿Has venido solo? —No has traído a tu prometida. —No, no quiso venir, respondió, brevemente. Su madre lo miró con intensidad. —Lo comprendo. —Imagino que se aburriría bastante si tienes que estar trabajando todo el tiempo, sonrió. —Ya veo que tendré que esperar hasta el día de la boda. Feno salió al jardín trasero, y el perro corrió a darle la bienvenida. Pocos segundos más tarde apareció Anneke, con el café y con la información de que la comida estaría servida en 20 minutos. —¿Me esperabas? —Claro que te esperaba. —Puede que te hayas marchado mañana por la mañana, cuando me levante, y probablemente estarás demasiado cansado por la noche, y no querrás hablar. —Tienes que operar. —Sí, en Leiden. Estaré allí tres días, después iré a Utrecht y finalmente a Ámsterdam. —¿Te quedarás aquí? —Por supuesto. Su madre lo miró con cierta ansiedad. Conocía muy bien a Feno. Era reservado hasta el punto de resultar frío en ocasiones, generoso, hasta el exceso, era magnífico como amigo, y tomaba en consideración los sentimientos de sus pacientes, además, bajo sus perfectos modales se escondía un romántico. Notaba que pasaba algo malo, y suponía que tenía que ver con Úrsula. Aunque aún no la conocía, ya sentía cierto desprecio hacia ella, siempre se excusaba para no acompañar a Feno, y resultaba evidente que no ardía en deseos de conocer a su familia. Cuando empezaron a cenar, la mujer habló sobre su hermana más joven, que acababa de tener otro hijo, y sobre las andanzas de amigos y familiares varios. A la noche siguiente, cuando se encontraban sentados junto al fuego en el salón, Feno le habló de Peter. —Parece un buen chico, dijo su madre, esperando que continuara hablando. —¿Has dicho que es su hérfano? —Imagino que vive con sus abuelos. —No, con una vieja ama de llaves y con su tía. Su madre pensó que aquello sonaba prometedor. —Se debe aburrir bastante. —Espero que tenga muchos amigos. —No se aburre. Su tía aún no ha cumplido los 30 años. En cuanto al ama de llaves, trabajó para la abuela de Eulalia hasta que murió. No tenía a dónde ir, así que se fueron a vivir juntas, y luego se encargaron de Peter cuando murieron sus padres. Feno desvió la conversación hacia otro lugar, pero su madre se quedó pensativa. No volvió a hablar sobre el tema hasta un día antes de que regresara a Inglaterra, cuando la llevaba a la pequeña casa de la Haya, y solo lo hizo como contestación a una pregunta inocente de su madre. —¿Qué si voy a ver a Peter? —Lo dudo. —Vive en los Cotswolds. Además, su tía no me aprecia demasiado. Tengo entendido que esas montañas, los Cotswolds, son encantadoras. Con todas esas casas tan bonitas. Mientras hablaba, su madre estaba pensando que el problema de Feno parecía ser aquella mujer. Se preguntó por los motivos que tendría para que no le cayera bien su hijo, y añadió. —En fin, dile a Úrsula que me gustaría mucho conocerla antes de que os caséis. Feno gruñó a modo de comentario, pero no dijo nada. El otoño iba avanzando poco a poco, pero seguía haciendo buen tiempo. Eulalia trabajaba todos los días en el jardín, y poco a poco había conseguido que tuviera mejor aspecto, el viejo Bob se encargaba de los árboles frutales y de cualquier otra cosa que necesitaran, siempre y cuando no fuera un trabajo demasiado pesado. Eulalia ya había plantado muchas cosas, era un poco tarde para plantar, pero la tierra era bastante buena. Cuando no estaba ocupada en el jardín, se encargaba de la casa y hacía la compra así a Trottie le dolían los pies. Casi esperaba que Víctor apareciera en cualquier momento, pero no fue así. Van Linsen lo había asustado, y tras unos días de incertidumbre dejó de mirar hacia atrás cada vez que veía que alguien pasaba frente a la casa. Al domingo siguiente se cruzó con él en el pueblo, pero evitó mirarla. Aquel día, mientras regresaban a casa con Peter, Trottie comentó. Víctor está muy asustado. El señor Van Linsen es un caballero, pero puede ser muy duro si las circunstancias lo exigen. Víctor debe pensar que estáis comprometidos. Eulalia intentó no dar importancia al asunto, pero su ruborizó y Peter quiso saber la razón de tanto rubor. ¿Por qué piensa que estáis comprometidos, tía? ¿Y qué significa estar comprometidos? Eulalia siempre intentaba explicárselo todo al chico, y eso significaba que debía decir la verdad cuando fuera posible. Es una manera de decir que somos novios. ¿Eres novia de Feno? ¡Qué bien! En tal caso, él también será mi tío, ¿verdad? No, cariño. Él se limitó a fingir que era mi novio para que Víctor dejara de molestarme. Feno va a casarse con la señorita Kendall. Solo era una farsa. Eulalia sintió una punzada en el corazón cuando vio el gesto de decepción del pequeño. No te preocupes, cariño, continuó. Encontraré a un millonario que cuide de nosotros toda la vida. Sí, bueno. Supongo que eso bastará si no podemos tener a Feno. No, no podemos, dijo Eulalia, triste. Cuando ya habían comido y Peter se encontraba en el jardín con Blosom y Charlie, mientras Trottier se echaba una siesta, Eulalia intentó disipar la tristeza que sentía, a fin de cuentas no tenía razón para deprimirse. Siempre chocaban cuando se veían, y se las arreglaba para que se sintiera estúpida. Le estaba muy agradecida, porque tenía la virtud de aparecer cuando más lo necesitaban, pero era un hombre arrogante e irónico y sacaba lo peor que había en ella. Debía olvidarlo. Sabía que no sería fácil, pero el jardín centraba su atención por el momento, y pensaba que, cuando abriera la tienda, estaría ocupada con otras cosas. Había renovado sus viejas amistades en el pueblo, y Peter había hecho muchos amigos. Salía a tomar café y a jugar al tenis, y de vez en cuando asistía a alguna fiesta. Pensaba que, cuando abriera el establecimiento tendría bastantes clientes. Al principio solo sentirían curiosidad, pero más tarde empezarían a comprar cosas y vendía artículos atractivos e interesantes. Tenía intención de abrir poco antes de Navidad, para aprovechar el tirón de las fiestas. Pasaba las noches haciendo listas, planeando el dinero que tendría que gastarse y debatiendo las posibles estrategias contra Tye. Pretendía que Jacob levantara un pequeño invernadero pegado a la pared del cuarto de baño, y pedir permiso al ayuntamiento para poner una puerta en la valla lateral del jardín, puesto que había descubierto que no alteraría la estética de la casa. Aún tenía que ver al señor Willet para pedirle consejo y charlar con varias personas del pueblo para que le dieran su opinión. Había pensado en el coronel Grimes, en el médico y en el señor Wedge. Fue a ver al señor Wedge una buena mañana, dejando a su sobrino contra Tye. Era poco antes del mediodía, y solo había dos personas en el bar. El señor Wedge estaba apoyado sobre la barra, discutiendo con otro cliente de política. Eulalia pidió una taza de café. —Si no te importa que te interrumpa unos segundos, me gustaría pedirte tu opinión. —Por supuesto. —¿Tienes problemas? —No, en absoluto, solo quería que me dieras tu opinión sobre cierta idea que tengo. El señor Wedge y el otro hombre se acercaron. Ambos eran bastante viejos, granjeros que se habían jubilado y que no tenían nada mejor que hacer que escuchar lo que tuviera que decir. —Tú eres Lali, dijo el otro hombre. —Te conozco desde que eras una niña. Así que estás viviendo en Ibicotage, la casa que compró ese hombre. ¿Te acuerdas de él, Tim? —preguntó a Wedge. —El del coche enorme. Cerró el trato en un abrir y cerrar de ojos. Quería averiguar dónde estaba Willett, el abogado de la señora Barburton, que en paz descanse. Pensé que era un loco por compra esa casa, pero ya ves, ahora está habitada. Eulalia palideció al darse cuenta de lo que estaba diciendo aquel hombre. Wedge notó que le ocurría algo, aunque no sabía de qué se trataba, y dijo a su amigo. —¿Qué te parece si tomamos otra pinta? —Aunque será mejor que te marches a casa o tu esposa se enfadará contigo. William se despidió y se marchó. —Ahora puedes hablar de lo que quieras. —¿Y si vuelve William, no te preocupes? Está un poco sordo. Si no te importa, creo que volveré más tarde. Acabo de recordar una cosa. Eulalia siguió a William y lo alcanzó. —Puedo acompañarte. Me gustaría preguntarte algo. —Claro. Tengo todo el tiempo del mundo cuando mi mujer no está. —¿Tiene algo que ver con lo que dije en el bar? —Sí, sobre el caballero que compró y bicotaje. Dijo cómo se llamaba. Era inglés. No dio ningún nombre, al menos a mí. En cuanto a la posibilidad de que fuera extranjero, no lo sé. Hablaba inglés mejor que yo. Era un hombre amable, y bien parecido, diría. Tenía mucho dinero, y un buen coche. Un Bentley, como el que tiene Sir Percy en Boullejouse. ¿Lo conoces? —Oh, sí, respondió, asombrada. —Lo conozco. Eulalia se despidió y regresó a su casa a toda velocidad, empujada por la rabia que sentía. Trotier salió a su encuentro. —¿Qué te pasa? —No me digas que Víctor... —No se trata de Víctor, sino de Van Linsen, dijo entre dientes. —¿Cómo se ha atrevido a...? —Bueno, cuéntamelo. —¿Ha comprado la casa? —William Torpe me lo ha dicho. Estaba charlando con Wedge y le pregunté. —No lo comprendes. —Esta casa es suya. —Ya sabía yo que había algo raro en todo esto, me engañó. —¿Crees que se la compró a ese, tío, de Australia? —No, claro que no. —No entiendo nada. Será mejor que vayas a ver al señor Willett. Él podrá decirte algo más. —William a veces no sabe lo que se dice. —Sí, puede que tengas razón. Iré a Cirencester esta tarde. —Buena idea. Pero no culpes a Van Linsen hasta que sepas lo que ha pasado. Si ha comprado realmente la casa, no volveré a dirigirle la palabra. —De todas formas no quieres verlo, ¿no es así? Preguntó con cierta brusquedad. —En fin, voy a terminar de preparar la comida. Ve a arreglarte un poco. No puedes ir a Cirencester con ese viejo vestido. Eulalia llegó al despacho del señor Willett a media tarde. No tuvo que esperar mucho tiempo para que la recibiera. El señor Willett salió y estrechó su mano con amabilidad. El hombre notó su enfado y prefirió rebajar un poco la tensión charlando un rato sobre su salud, sobre la salud de Trottier, sobre Peter y sobre el placer de vivir en un lugar tan maravilloso después de haber vivido en Cromwell Road. Eulalia contestó educadamente a todas sus preguntas y esperó un rato para preguntar lo que quería saber. Sabía que el señor Van Linsen compró y bicotaje. ¿Y qué hay de todo ese dinero? ¿Existía realmente ese tío de Australia? El señor Willett se echó hacia atrás en su silla y la miró con seriedad. Ante todo, me gustaría saber quién te ha dicho todo eso. Quiero que sepas que no puedo hablar contigo de esas cosas. Debes comprenderlo. No puedo hablar sobre cuestiones privadas de mis clientes. Eso es absurdo. ¿Cómo voy a descubrir la verdad si nadie quiere hablar conmigo? No puedo hacer nada salvo darte un consejo. Puesto que tantas ganas tienes de descubrir la verdad, te sugiero que escribas al señor Van Linsen y que se lo preguntes personalmente. ¿Tú lo sabías, verdad? Ya te he dicho que no puedo revelar información sobre mis clientes. Entonces, Feno es cliente tuyo. Eulalia no consiguió sacarle nada, salvo una taza de té. El señor Willett le caía muy bien. Había hecho todo lo que había podido por ella cuando murió su abuela, así que dijo. De acuerdo, le escribiré. Gracias por tu consejo. Te haré saber lo que me conteste. Willett la acompañó a la puerta y le estrechó la mano de nuevo. Estoy seguro de que todo se arreglará. Habrá sido un malentendido. Willett regresó a su despacho y se sentó para pensar. Tuvo que resistirse al impulso de llamar al señor Van Linsen para comentarle lo que había sucedido. Sospechaba que tenía bastante interés por Eulalia, y no quería entrometerse. Eulalia regresó a Ibicotaje y aseguró a Peter, que acababa de regresar del colegio, que solo había ido a ver a Willett para charlar de cosas sin importancia. Después de cenar ayudó al chico a hacer sus deberes, y cuando se quedó dormido, en compañía de su perro y su gato, habló con Trottie y le contó lo que había dicho el señor Willett. — Iré a Londres mañana por la mañana, declaró. Si puedo tomar algún tren a primera hora, estaré allí hacia las once. Iré al hospital, y si no puedo encontrarlo iré a su casa y lo esperaré. Y fue él quien compró la casa, ¿qué piensas hacer? Podrías devolverle casi todo el dinero, pero no la casa, a menos que quieras que vivamos en la calle. Y Peter. Tiene que vivir en alguna parte. — Es tan feliz aquí, con su jardín y con sus animales. Ya lo he pensado. Le devolveré todo el dinero que no he gastado y conseguiré trabajo, cualquier trabajo, para que podamos seguir viviendo aquí. Pero, ¿por qué habrá hecho una cosa así? Trottie lo imaginaba, pero no dijo nada. Se limitó a dar su aprobación y a preguntar qué tipo de trabajo tenía en mente. Cualquier cosa, aunque sea en un supermercado. Creo que para eso no necesitaré experiencia, solo referencias o en un bar, o en un restaurante, no sé. Lo siento, Trottie. Todos los sueños que teníamos. Al menos no estamos en Londres. Eres joven, y Peter es feliz, y yo estoy muy contenta de no tener que vivir en Cromwell Road. Eulalia la abrazó. Eres un ángel. Iré a preparar algo caliente de beber y nos iremos a la cama. A la mañana siguiente, Eulalia dijo al niño que iba a ir a Londres. Es por cosa de negocios, pero no te preocupes. Te traeré algún te veo. Gracias, tía. Tendrás tiempo de ver a Feno. No sé dónde está. Tal vez esté en Holanda, pero si lo veo le daré un saludo de tu parte. En cuanto lo dejó en el colegio, tomó el autobús y se bajó en la estación. Subió al tren, y al llegar a Londres se detuvo a tomar un café antes de ir a la parada del autobús que pasaba por el hospital de Maude. Por el camino no había dejado de pensar en lo que le diría. Intentaría hablar con tranquilidad, con frialdad. Creía que ya había controlado la rabia que sentía y el sentimiento de humillación. Por hiriente que fuera la situación, no estaba dispuesta a ceder al mal humor. Sabía que, si todo era un malentendido se exponía a hacer el ridículo, pero merecía la pena correr el riesgo. Cuando bajó del autobús fue directamente al hospital y preguntó al recepcionista por Van Linsen. Es usted paciente suya. Ha entrado por la puerta equivocada. De todas formas, no empieza a trabajar hasta la una. Será mejor que regrese dentro de una hora y que entre por la puerta que hay al fondo a la derecha. El recepcionista llamó por teléfono a alguien y ella se dirigió a la salida. Si entraba como paciente tendría que recibirla. Aquello significaba que volvería tarde y que perdería el último autobús que iba de la estación a su casa, pero siempre podía volver en taxi. Cerca del hospital había un parque y una pequeña cafetería donde podría comer algo. Le agradó pasear, y estuvo sentada media hora mientras comía. Después, salió a caminar un rato. Hacía un día bastante bonito, aunque algo fresco, y pensó que debería haberse puesto algo más abrigado. Llevaba un vestido y una chaqueta con buen aspecto, así como un sombrero de terciopelo que había conocido tiempos mejores, pero que resultaba bastante elegante. No sabía por qué había tenido tanto cuidado con la ropa, supuso que tal vez lo había hecho para impresionar a Feno y no dar la impresión de que estaba sin Blanca y de que necesitaba su caridad. Mientras caminaba hacia el hospital repitió mentalmente lo que pensaba decir. La sala de espera estaba llena de gente, y en un tablón de anuncios se indicaban los médicos y sus horas y lugares de consulta. Los bancos de la consulta del Dr. Van Linsen estaban casi llenos cuando entró y la detuvo una enfermera que le pidió su tarjeta de la seguridad social. No soy una paciente. He venido a ver al Sr. Van Linsen por un asunto personal. No tenía tiempo de ir a su casa. Puedo esperar aquí por si puede recibirme cuando haya terminado de pasar consulta. Es algo poco normal. No sé qué dirá la jefa de planta. Si no soy una paciente, no creo que merezca la pena que la moleste por algo tan poco importante. Eso es cierto. ¿Conoce al médico? Sí, desde hace unos meses. Es amigo de mi sobrino. En tal caso, no hay problema. Siéntese al fondo. Pero tendrá que esperar un buen rato. Hoy tiene muchos pacientes. Eulalia se sentó donde le habían dicho y miró a su alrededor. Dos jóvenes cruzaron la habitación y desaparecieron por una puerta, seguidos por una mujer con bata blanca que llevaba un montón de papeles debajo del brazo. Cinco minutos más tarde se armó un pequeño revuelo y apareció el Dr. Van Linsen. Con su bata de trabajo tenía un aspecto muy distinto. Estaba hablando con un joven, y no miró a su alrededor. Cuando desapareció tras la puerta sintió un súbito ataque de miedo ante la perspectiva de tener que enfrentarse a él. Pasaron más de tres horas, que se hicieron interminables. Le apetecía tomar un café o una taza de té, pero no se atrevía a salir de la sala de espera. Poco a poco se fueron vaciando los bancos del lugar. Quedaban pocos pacientes y no faltaba mucho para que tuviera su oportunidad. Cuando llamaron al último de los pacientes, se cambió a la primera fila mientras se repetía, por enésima vez, lo que iba a decir. El hombre salió al cabo de diez minutos, seguido por dos auxiliares, una enfermera y la jefa de planta, que se acercó a Eulalia y dijo. Es muy tarde. ¿Dónde está su tarjeta? Dudo que el doctor pueda verla. No soy una paciente, pero tengo que ver al doctor antes de que se marche. Eulalia pasó a su lado, sin hacer caso alguno, y entró en la habitación dejando completamente sorprendida a la mujer. Feno estaba detrás de la mesa, escribiendo algo, y no levantó la mirada. Enfermera, haga pasar al último paciente. Entonces, la miró. Sus ojos azules denotaron sorpresa durante unos segundos. Después, la observó con detenimiento y se levantó, lentamente. Vaya, vaya. Feno sonrió de tal forma que toda la tranquilidad y la frialdad de Eulalia se desvanecieron de golpe. De repente, no recordaba ni una sola de las cosas que planeaba decir. Capítulo 7 Feno se acercó y le ofreció una silla. Siéntate, por favor. Por tu aspecto parece que te gustaría golpearme con una silla, dijo, mientras miraba su reloj. Muy bien, tienes diez minutos. Eulalia intentó decir algo. Estaba muy nerviosa, pero lo consiguió. No me importa que no tengas tiempo. He venido a decir algo y no me marcharé hasta que lo haya dicho, aunque tarde más de diez minutos. Feno la observó con aprobación. El mal genio hacía que pareciera más hermosa. Sus preciosos ojos grises brillaban, y sus mejillas adquirían un encantador tono rojizo. Eulalia se sentó, dejó el bolso en el suelo y se cruzó de brazos. Van Linsen notó que estaba temblando ligeramente, y se sentó a su vez. Su visita lo había sorprendido, pero pensó que la próxima media hora iba a resultar muy divertida. Entonces, dijo en el tono más impersonal que pudo, típico de un médico. Te escucho, Eulalia. No me llames Eulalia. No deberías decir eso. Podrías sentir la tentación de llamarte de otro modo. Oh, cállate, espetó. Me has engañado, ¿verdad? No existía tal tío en Australia. ¿Cómo conseguiste que el señor Willett se prestara a un engaño? Y sobre todo, ¿por qué lo hiciste? Pareces muy segura de lo que dices, pero no tienes ninguna prueba. Puede que estés cometiendo un error, y en tal caso tu viaje habrá sido una pérdida de tiempo y dinero. Eulalia lo miró, de repente insegura, pero recordó lo que William había dicho. Tengo una prueba. William me dijo que... Bueno, William es un vecino del pueblo. Estaba en el bar de Wedge cuando fuiste allí, y te recordaba porque tienes un Bentley. Van Linsen rió. Ya veo. Y ahora que tienes una prueba, ¿qué piensas hacer al respecto? ¿Devolverte el dinero? Claro está. No puedo dártelo todo de golpe, pero no he gastado mucho y lo que me haya gastado te lo devolveré poco a poco, aunque tarde el resto de mi vida. Y nos marcharemos de la casa. ¿Y a dónde piensas ir? A cualquier parte. ¿Encontraré algún sitio, no soy tonta? No, pero eres obstinada hasta extremos ridículos. Sería mejor que adoptaras una actitud más razonable. ¿Qué hay de Peter, y de la señora Trott? ¿Quieres que sufran ese destino solo por salvar tu dignidad? Feno se comportaba con tanta tranquilidad que la irritó aún más. En colerizada, hizo todo lo posible por hablar con cierta frialdad. No soy obstinada. No, claro que no. Digamos que eres una mujer con mucho carácter a la que le gusta hacer las cosas a su modo. La entrevista que había planeado con tanto cuidado se había convertido en un desastre, por culpa suya. De algún modo, había conseguido que se sintiera culpable. Permaneció en silencio, intentando recobrar la compostura, y no le ayudó mucho que Feno volviera a comprobar la hora en su reloj de bolsillo. ¿Piensas volver esta tarde a Broken Bell? Sí, se levantó. Ya veo que no tiene sentido que hablemos. Iré a ver al señor Willett. Te enviaré un cheque y puede que te rebajes a decirme cuánto dinero pretendes cobrar por el alquiler de la casa. Ya has perdido un tren, se limitó a decir. Cuando sale el siguiente. A las ocho. En tal caso no llegarás a casa hasta medianoche. Siéntate, Eulalia. Eulalia obedeció. Estaba muy cansada y algo decepcionada. En aquel instante no le importaba gran cosa lo que pudiera suceder. Van Linsen marcó un número de teléfono. Dodd-G, ¿te importaría mirar en mi agenda y darme el número de teléfono del señor Wedge, en Broken Bell? Muchas gracias. Pasados unos segundos colgó y volvió a marcar. Señor Wedge. Soy Van Linsen. Sería tan amable de enviar un mensaje a la señora Trott, de Ibi-Cotage. Dígale que la señorita Barburtón se quedará en Londres a pasar la noche, como invitada mía, y que regresará mañana. Gracias. No puedes hacer. Ya lo he hecho, dijo el médico, mientras colgaba. Eulalia respiró profundamente. De todas formas, tengo intención de regresar a casa esta noche. La joven se levantó, y Feno hizo lo mismo. Tengo que devolverte sana y salva a Broken Bell, aunque solo sea por Peter y por Trottier, así que será mejor que hagas lo que he dicho. Eres un hombre abominable, y te odio. Te desprecio más de lo que desprecio a Víctor. Eres engreído, sarcástico, poco amable, y si tuviera todo el dinero que te debo te lo arrojaría a la cara con tu casa. El médico no pareció sentirse demasiado afectado por el comentario, por ofensivo y absurdo que fuera. Volvió a levantar el auricular, pulsó un botón y dijo, «Geoff. Podrías recoger las notas de los pacientes. Las veré más tarde. Sí, dentro de una hora o dos». Acto seguido tomó a Eulalia del brazo y salieron del hospital, dejando bastante sorprendidos al recepcionista y a una enfermera. Eulalia permanecía en silencio. Quería decir muchas cosas, pero estaba tan enfadada que no conseguía abrir la boca. Se sentó en el coche a su lado, tan estirada como una tabla, y de repente, dijo, «Estoy haciendo esto contra mi voluntad, y debo protestar. No seas tonta», observó Feno con tranquilidad. Aquella fue toda la conversación que mantuvieron hasta que llegaron a su casa. Dodge abrió la puerta y no demostró sorpresa alguna. Se limitó a inclinar la cabeza a modo de saludo, y escuchó con atención a Van Linsen cuando dijo que preparara la habitación de invitados para que Eulalia pasara la noche. La señorita Barburtón ha perdido el tren. Pasará la noche aquí y regresará a Brokernbel mañana por la mañana. Podríamos tomar un té dentro de unos minutos, y cenar a la hora habitual. Encárgate de que la señorita tenga todo lo que desee, se volvió hacia Eulalia. Baja cuando estés preparada. Estoy seguro de que te gustará tomar una taza de té. Creo que en este país él te lo cura todo. Eulalia siguió a dodge escaleras arriba. Feno se dirigió a su despacho y llamó al hospital para advertir que regresaría dos horas más tarde. El mayordomo llevó a Eulalia a una habitación encantadora, en la parte trasera de la casa, con vistas a un pequeño jardín. Eulalia miró el paisaje que se contemplaba desde la ventana y después inspeccionó la habitación. Era pequeña, pero elegante, con una cama, un tocador, dos pequeñas sillas y una alfombra de color crema. También había una puerta que daba a un cuarto de baño. Había toallas, jabón, gel de baño, e incluso un cepillo de dientes, otro para el pelo y un peine. Eulalia no podía saber que dodge se preciaba que no olvidar un solo detalle en lo relativo a los invitados, y pensó que seguramente Úrsula pasaba algunas noches allí. Se peinó el pelo, se empolvó la nariz, se pintó los labios y bajó las escaleras, más tranquila. El salón era tan bonito como recordaba, o tal vez, más, habían encendido la chimenea y sobre la mesa descansaba un exquisito juego de té, con preciosas tazas y platillos y una bandeja con pasteles. Van Linsen le ofreció una silla y la invitó a sentarse. El ambiente era muy acogedor, y la presencia de Mabel, que estaba tumbada junto al fuego, aumentaba el efecto. Todo era muy normal. Casi parecía lo más natural del mundo que estuviera allí, sentada frente a él mientras tomaba té y comía pastelitos. Pero se dijo que debía reaccionar. Si se dejaba seducir por el ambiente, cabía la posibilidad de que Feno se aprovechara de la situación para conseguir algo relativo al dinero y a la casa de campo. No obstante, Feno se limitó a charlar con ella. Le ofreció los pasteles y una segunda taza de té y luego se excusó para hacer una llamada telefónica, dejándola a solas con Mabel y con un montón de periódicos y revistas. Eulalia se levantó para examinar los cuadros y los libros que había en la estantería. Eran libros antiguos, probablemente primeras ediciones, y muchos estaban escritos en holandés. Después se dirigió a la ventana y miró al exterior. Estaba oscureciendo, y se respiraba un ambiente tan pacífico como el de Brockenbell. Aún se encontraba de pie cuando Feno regresó. Volvieron a sentarse a la mesa. Eulalia contestaba a todas sus preguntas con educación, pero con cierta brusquedad. Van Linsen no pareció afectado por su actitud, y siguió charlando con ella hasta que regresó Dodge para decir que la cena estaba servida. Eulalia estaba hambrienta, y devoró con cierta ansiedad los cangrejos, el pollo y el flan de chocolate. Se dijo que no importaba que estuviera a la mesa de un hombre que le desagradaba. Tenía hambre y quería comer. Siguió la conversación de Feno con la misma actitud y repitió postre. Acto seguido tomaron un café, y cuando terminaron. Van Linsen se levantó. Me perdonarás si te dejo al cuidado de Dodge. Tengo que volver al hospital, y puede que llegue tarde. Si no te veo por la mañana, dile qué tren tienes que tomar y él te indicará el camino. Feno no esperó a que hablara. Se marchó y se despidió con un escueto, buenas noches, mientras se alejaba. Eulalia encontró bastante extraño que la casa pareciera automáticamente vacía en cuanto desapareció. Dodge la acompañó al salón, le ofreció revistas, encendió la televisión y le indicó que pedir todo lo que quisiera. El desayuno es a las siete y media, señorita, si le parece bien. Sí, muchas gracias. Tengo que tomar el tren de las diez y cuarto. Muy bien, señorita. Si hay algo que desee, llámeme. Creo que me iré a la cama muy pronto. En tal caso, espero que duerma bien. Eulalia dudaba que fuera capaz de dormir, bien o mal. Tenía demasiadas cosas en la cabeza. Se bañó y estuvo haciendo todo tipo de cálculos sobre el dinero que debía a Van Linsen. Después se metió en la cama con el camisón que había encontrado encima de una silla, aunque no sabía de quién era. Apagó la luz de la mesita de noche y se preguntó qué iba a decirle al día siguiente a su sobrino. Sin embargo, se durmió antes de encontrar respuesta a la pregunta. Cuando despertó, había una mujer junto a la cama, llevaba un café en una bandeja. La mujer corrió las cortinas, le dio los buenos días y dijo. Se desayuna dentro de media hora, señorita. Eulalia se sentó y se tomó el café. Aquella casa era todo un lujo, y esperaba que Úrsula apreciara lo que le deparaba el futuro. Pasados unos minutos se duchó, se vistió y bajó las escaleras, con la esperanza de que Van Linsen se hubiera marchado ya. Sin embargo, estaba sentado a la mesa en una encantadora habitación que se encontraba en la parte trasera de la casa. Se levantó en cuanto la vio, comentó que esperaba que hubiera dormido bien y le ofreció una silla. Así que Eulalia se sentó, se sirvió otro café y aceptó los huevos revueltos y la carne que había preparado Dodge. A pesar de que no le agradaba la presencia del confiado y atractivo Feno, su educación la empujó a entablar una conversación. Estaba diciendo algo sobre el tiempo cuando Van Linsen dijo. Espero que me perdones, pero tengo una cita. Dodge se encargará de que llegue sana y salva a la estación. — Oh, bueno, te escribiré y... — No, el señor Willett te escribirá para decirte cómo pienso pagarte el dinero que te debo, y el alquiler de la casa, y... — Sí, sí, haz lo que consideres oportuno. — Y por favor, saluda a Peter y a Trottie de mi parte. — Peter te manda un abrazo, por cierto. — Ah, y gracias por tu hospitalidad. Has sido muy amable conmigo. Feno sonrió. — Eres demasiado mayor para decir cosas que no sientes. Van Linsen la observó durante unos segundos y se marchó, cerrando la puerta a sus espaldas. Eulalia terminó de desayunar, confusa. Dodge llegó al cabo de un rato para decir que la llevaría a la estación y que estaría allí a tiempo para subir al tren. — No es necesario. — Puedo tomar un autobús. Disponemos de un pequeño coche para estos casos, señorita. El señor Van Linsen me ha pedido que me la lleve personalmente. Eulalia no tuvo más remedio que ceder. El pequeño coche resultó ser una magnífica berlina. Dodge condujo en silencio, aparcó en la estación y la acompañó al andén. En el camino se detuvo a comprar un par de periódicos y una revista que le dio cuando subió al tren. Eulalia agradeció sus atenciones y estrechó su mano. El mayordomo sonrió de forma extraña. — Espero volver a verla, señorita. — Gracias, Dodge, pero no tengo intención de volver a Londres. Gracias por haber hecho tan agradable mi estancia. Dodge permaneció en el andén hasta que el tren desapareció. Su expresión inescrutable no revelaba sus pensamientos, pero el mayordomo pensaba que volvería a verla, con toda seguridad. La señorita Kendall no tenía nada que hacer ante aquella encantadora joven. Eulalia volvió ahí bicotaje a tiempo de comer con Trottier. Cuando la vio, la mujer comentó. — No es necesario que me cuentes ahora lo que ha pasado. Quítate la chaqueta y siéntate. He preparado algo de comer. Cuando terminaron, Trottier observó. Fue un bonito detalle que Feno enviara un mensaje para decir que no vendrías. Empezaba a preocuparme. Fui al hospital y lo vi en la consulta. Le pareció divertido que hubiera descubierto la verdad. Ni siquiera se molestó en excusarse, y mucho menos en dar una razón. Dijo que era una obstinada, y te aseguro que desee arrojarle algo a la cabeza. Siempre has sido muy impetuosa. — ¿Llegasteis a algún tipo de acuerdo? — No lo sé. Creo que no le importó gran cosa. Dije que me encargaría de que el señor Willett le enviara el dinero que tengo y que pagaría un alquiler por la casa, pero no mostró ningún interés. Y prácticamente me ordenó que pasara la noche en su casa. — Bueno, Londres es un lugar bastante peligroso por la noche. — Hizo bien, dijo, mirándola con tristeza. — ¿No piensas volver a verlo? — No, además, no tiene motivos para venir aquí. Trottier pensó en una buena razón, pero no dijo nada. Van Linsen sabía de sobra qué debía hacer con su existencia. En cuanto a Lali, estaba segura de que cambiaría de actitud cuando pensara con más calma. Trottier era una romántica incurable. — No creo necesario decirle nada a Peter. Pero no podré abrir la tienda este año. — Tendré que conseguir un trabajo. Siempre puedo decir a mi sobrino que he decidido posponer la apertura de la tienda para no dar un paso en falso. — ¿Crees que saldremos adelante? — Por supuesto. Tenemos comida y toda la fruta que necesitamos. Y siempre podemos gastar algo más los fines de semana, cuando el chico esté en casa. Sea como sea, estaremos bastante mejor que en Cromwell Road. — Lo sé, pero me siento humillada. Van Linsen se rió de mí. Me sentí como si me hubieran arrojado unos billetes en la calle. No creo que tengas razones para pensar de ese modo. Es un buen hombre, aunque haga lo posible por no demostrarlo. Le odio, espetó con rabia. Cuando Peter regresó del colegio, su tía se las arregló para poner buena cara. Le contó una versión bastante cambiada de lo sucedido, le dio los saludos de Feno y contestó a todas las preguntas que pudo. — Dijo si vendría a verme. — No, cariño. Tiene una vida muy ocupada. Aunque pasé la noche en su casa solo estuvo allí un rato, porque tenía que volver al hospital. Y por la mañana, apenas hemos tenido la oportunidad de hablar durante unos minutos. Cuando se case, su esposa y sus hijos no lo verán muy a menudo. Eulalia imaginó a Van Linsen sentado a la cabecera de la mesa del comedor, con una esposa sonriente y niños a ambos lados. Muchos niños, porque tenía la impresión de que era un hombre al que le gustaban las familias grandes. Si se casaba con Úrsula tendría suerte si tenía un solo hijo, y casi sintió lástima de él. Fuera como fuese, debía dejar de pensar en él. Y cuando lo hiciera, tendría que ser con desagrado. La lástima que sentía Eulalia no tenía demasiado sentido. Feno sabía de sobra lo que hacía y controlaba su vida aunque tuviera que hacer algunos cambios en ella. Ni siquiera la aparición de Úrsula, la noche siguiente, alteró su tranquilidad. La mujer pasó por delante de Dodge como si no existiera y entró en el comedor, mientras él cenaba. ¿Dónde estuviste anoche? Pregunto. Dulcie Chou te vio en el coche con una chica. ¿Quién era, y qué hacía contigo? Feno dejó la servilleta sobre la mesa y se levantó. Querida Úrsula, qué placer más inesperado. No te importa que termine de cenar. Hoy no he tenido tiempo para comer. ¿Quieres que Dodge te traiga algo? Ya he cenado, en casa de los Chou. Dulcie estaba allí, desde luego. Debiste venir conmigo. Si no recuerdo mal, ayer rechazarse mi invitación para ir al cine porque te aburría. Dijiste que preferías la compañía de los Chou. Eso no tiene nada que ver. Es una película aburrida, y no quería pasar una velada terrible cuando podía divertirme un poco. ¿Me encuentras aburrido, Úrsula? Preguntó, mientras la observaba. Bueno, sí, un poco. Pero aún no me has dicho con quién estabas. No tengo intención de hacerlo. ¿Quieres que vayamos al salón a tomar un café? Úrsula lo miró con irritación. Me voy, y espero que te arrepientas por haber sido tan grosero conmigo. Ah, y no te molestes en intentar tranquilizarme con un estúpido ramo de rosas. La mujer salió disparada hacia el vestíbulo. Dodge abrió la puerta y se despidió de ella antes de regresar a la cocina, donde empezó a silbar mientras limpiaba los platos y arreglaba un poco la estancia para que la mujer de la limpieza no tuviera que esforzarse demasiado por la mañana. Pensó que la aparición de Úrsula había resultado muy satisfactoria. Ahora, solo hacía falta un golpe de suerte. El sábado por la tarde, Trottie y Peter se habían marchado de compras al pueblo, dejando a solas a Eulalia, que estaba contestando a las ofertas de empleo que había encontrado en un periódico local. Trottie no tenía intención de comprar gran cosa, solo carne, y comida para el perro y para el gato. Además, todos los fines de semana daban una pequeña paga al niño, apenas media libra, pero suficiente para que Peter pudiera comprarse unos cuantos dulces. La dependienta de la tienda, la señora Trousk, no estaba demasiado ocupada, así que habló un buen rato con Trottie. Trottie se estaba alejando del mostrador cuando tropezó con una caja de naranjas y cayó al suelo. Era bastante pesada, y se hizo daño. Peter corrió a ayudarla, pero la mujer rechazó su ayuda. —No, no, déjame, me he hecho daño en la pierna. Acto seguido, sonrió y se desmayó. —Dios mío, dijo la señora Trousk. —Se ha desmayado. —¿Y ahora qué hacemos? —Llamar al médico, y darle un vaso de agua, respondió el chico, mientras tomaba la mano de Trottie. —Trottie, no te preocupes, te cuidaremos. La voz de Peter se rompió ligeramente. A fin de cuentas, solo tenía ocho años y se emocionaba con facilidad aunque intentaba imitar a su ídolo. —Ban Linsen. Trottie abrió los ojos. —Sé que lo harás, Peter, pero no dejes que nadie me mueva. El médico había salido con su esposa, y nadie sabía dónde localizarlo. Para entonces se había reunido un nutrido grupo de personas. —Hay que llamar a una ambulancia, dijo el señor Wedge. —Que alguien traiga un cojín para que pueda apoyar la cabeza y que avisen a Lali. Peter corrió al teléfono. Llevaba encima la tarjeta de Feno, así que marcó su número. Cuando contestaron, dijo a toda prisa. —Tengo que hablar con el señor Van Linsen, es muy importante. Dígale que soy Peter. —Peter, ¿qué ocurre? Preguntó una voz conocida. —¿Qué ha pasado? —Estrotie. Se ha caído y no puede levantarse porque se ha hecho daño en una pierna, pero el médico no está. Han llamado a una ambulancia, pero tiene que venir desde Cirencester, y alguien debe avistar a la tía Lali. El chico se detuvo para respirar. Estaba decidido a no llorar, aunque le apetecía hacerlo. —Buen chico. Has hecho muy bien al llamarme. Ahora, escucha con atención. Voy a meterme en el coche e iré a Cirencester. Tengo un buen amigo allí. Permitirá que eche un vistazo a Trotie y hará lo que sea necesario. —Que Lali vaya con ella. Quiero que busques al señor Wedge, que te lleve a casa y que se quede contigo hasta que yo llegue. Dodge vendrá conmigo, y se quedará contigo todo el tiempo que sea necesario. —Pero no hace falta que se lo digas a tu tía. Ya tiene suficientes cosas de las que preocuparse. Dile que estarás bien hasta que vuelva. —¿Lo has entendido? —Sí, Feno. Sabía que vendrías. El chico colgó el teléfono y regresó con Trotie. Eulalia había llegado y estaba arrodillada a su lado, apretando su mano y hablando a su amiga con voz dulce. Peter tocó a su tía en un brazo y preguntó. —¿Vas a ir con ella? —Yo estaré bien en casa, no te preocupes. —Pero alguien tiene que quedarse contigo. —El señor Wedge puede quedarse. —Muy bien pensado, Peter. —Mira, quédate aquí con Trotie mientras voy a buscar unas cosas para pasar la noche. Puede que tengamos que quedarnos en el hospital. La mujer acarició al pequeño y se marchó, cuando apareció la ambulancia, ya había regresado. —Ahora vete a casa con el señor Wedge. Las llaves están colgadas donde siempre. Creo que estaré de vuelta mañana, a la hora de la merienda. —Come lo que quieras, y no te olvides de dar de comer —habló Somi a Charlie, dijo, antes de darle un beso. No hubo tiempo para nada más. Peter observó la ambulancia mientras se alejaba y se marchó a casa. El señor Wedge lo acompañó y lo animó pasando un brazo por encima de sus pequeños hombros. —Dentro de poco sabremos algo. Además, me quedaré contigo todo el tiempo que haga falta. La casa estaba muy silenciosa. El señor Wedge preparó té y un poco de pan con mantequilla. Peter, con la boca llena, le explicó lo que había dicho Feno sobre Dodge. —Una buena idea. Ese Dodge es un buen tipo. —Oh, sí. Cuida del señor Van Linsen. El señor Wedge, más tranquilo, siguió tomando su café. Dodge estaba en la cocina, preparando una bechamel para el pollo que estaba cocinando. —Tendría que servirlo más temprano de lo normal porque Van Linsen tenía que salir con Úrsula aquella noche. Cuando apareció el médico de repente, se sorprendió bastante. —Déjalo que estés haciendo y guarda algunas cosas en un par de bolsas. Tú y yo vamos a pasar la noche fuera. —Pero solo tienes diez minutos. —¿Qué, señor? —Te lo explicaré por el camino. —Date prisa, es una emergencia. Dodge obedeció, algo extrañado con su tono de voz. En diez minutos estaba en el vestíbulo, con una bolsa en cada mano. Un minuto más tarde ya se encontraban en el interior del vehículo, y Van Linsen le explicó lo sucedido. Dodge siempre había tenido un aspecto algo melancólico, pero en aquel momento sonrió. El golpe de suerte que estaba esperando se había producido. La señorita Kendall se suponía que tenía que salir esta noche con ella. —Ah, sí, lo había olvidado. Llámala por el teléfono móvil y dile que te he tenido que salir por una urgencia. Dodge hizo caso omiso del enfado de Úrsula, se excusó en nombre de Van Linsen y colgó. No hablaron demasiado por el camino. La autopista estaba casi desierta. La gente que salía de Londres a pasar el fin de semana en otro sitio ya había llegado a su lugar de destino, y se libraron de los habituales atascos. Van Linsen pisó el acelerador a fondo, y el mayordomo rogó para que no se encontraran con ninguna patrulla de carretera. Estaban cerca de Cirencester cuando Van Linsen dijo. —Dodge, pienso dejarte en ibicotaje. —Encárgate del chico, ¿quieres? —Prepárale la cena si es necesario. Puede que más tarde lleve de vuelta a la señorita Barbourton, cuando sepa en qué estado se encuentra Trottier. Salieron de la autopista y tomaron la carretera a Malmesbury, al cabo de unos minutos se encontraron en ibicotaje. Salieron del vehículo. Peter los vio desde la ventana y abrió la puerta. —Sabía que vendrías, dijo el niño. Van Linsen lo abrazó y estrechó la mano del señor Wedge. —Muchas gracias por haberse quedado con Peter, dijo Feno, antes de dirigirse el pequeño. Aunque los amigos estamos para ayudar. —Dodge ha venido conmigo. Se quedará aquí mientras yo voy al hospital para ver cómo está Trottier. —Si tu tía no ha regresado conmigo dentro de unas horas, vete a la cama. —Muy bien. —Pero. —¿Me llamarás si pasa algo malo? —Claro, te lo prometo. —Y ahora me voy. —¿Tot cienes? —¿Qué significa eso? —preguntó Peter. —Hasta luego, contestó Dodge. —¿Y ahora, qué te parece si cocino algo mientras tomamos un refresco? —Eulalia estaba sentada en la ambulancia, apretando una mano de Trottier. La mujer estaba pálida, y tenía los ojos cerrados. Pero de vez en cuando los abría y sonreía. —¡Qué tonta soy! —susurró. —A mi edad debo tener cuidado con las caídas. La señora Trousk tiene la mala costumbre de dejar cajas en el suelo, por todas partes. Pero no te preocupes, te pondrás bien enseguida. Cuando llegaron al hospital, tuvo que esperar mientras examinaban a Trottier. Tuvo la impresión de que había pasado una eternidad cuando apareció una enfermera para decir que podía pasar a verla un rato. Le han hecho una radiografía, pero tendremos que esperar un poco para saber los resultados. Estaba algo mareada, y le hemos suministrado un calmante para el dolor. Trottier estaba medio dormida. —Ya no me duele, aseguró a Eulalia. —Estaré bien, no te preocupes. Vuelve a casa con Peter. Dentro de un rato. —No te preocupes por Peter. El señor Wedge dijo que se quedaría con él, y sabe lo que tiene que hacer. No te preocupes, todo está bien. Trottier se quedó dormida y Eulalia permaneció a su lado mientras pensaba en el futuro. Tendría que cambiar sus planes. No podía buscar un trabajo hasta que su amiga se hubiera recuperado, y si se había roto una pierna, algo que parecía evidente, tendría que quedarse en la casa durante cierto tiempo. Por otra parte, tampoco podía conseguir un trabajo en el pueblo. Todo el mundo se preguntaría por qué lo necesitaba, y más tarde o más temprano llegaría a oídos de su sobrino. Un joven médico interrumpió sus pensamientos. Se acercó y dijo que el señor Wyatt, el cirujano de traumatología, deseaba hablar con ella. La llevó a un pequeño despacho. Junto al médico se encontraba una de las enfermeras de urgencias. —Señorita Barburton. Estrechó su mano. —Imagino que estará preocupada por la señora Trott. Se ha roto la pierna izquierda por dos sitios distintos. —Son fracturas bastante complicadas, y me temo que tendremos que operar, lo que significa que deberá quedarse en el hospital hasta que mejore. Después tendremos que escayolarle la pierna, pero no hay razón para que no regrese más tarde a casa, cuando se haya acostumbrado a las muletas. Se recuperará al 100%. ¿Cuándo la operarán? —Dentro de una hora, como mucho. Ha llegado bastante nerviosa, y conviene que se tranquilice un poco. Me gustaría quedarme hasta que termine la operación. —Por supuesto. Ahora puede quedarse con la señora Trott si quiere. Cuando vaya al quirófano, la enfermera le enseñará dónde puede esperar. Eulalia regresó con su amiga, que se había despertado y estaba a punto de llorar. —Tranquilízate, Trottie. He visto al cirujano. Se encargará de tu pierna enseguida, y yo me quedaré hasta que vuelvas a la habitación. Mientras hablaba, notó que alguien había entrado en la habitación. Se oyeron unas voces y un segundo después alguien corrió las cortinas que rodeaban la cama. Van Linsen apareció ante ellas, tan tranquilo como si acabara de levantarse de una de las butacas de su casa, y se inclinó sobre Trottie después de saludar a Eulalia con un gesto. Feno sonrió al notar su sorpresa y se concentró en Trottie, que lo miraba con una sonrisa similar. —Ahora sé que me pondré bien, dijo la mujer. Capítulo 8 Van Linsen tomó su mano. —Por supuesto que te pondrás bien. El señor Guayat y yo vamos a ocuparnos de esa pierna. Soldaremos las fracturas y te pondremos una escayola. Eulalia puede esperar en el hospital durante el tiempo que dure la operación. Eulalia se inclinó y besó a su amiga, pero no miró al recién llegado. —Te veré más tarde, cuando te traigan de vuelta. —Cuando pasó ante Van Linsen, él le comentó en voz baja. —No te preocupes. Te prometo que Trottie se pondrá bien. Ella asintió, entre otras cosas porque lo creía. Aunque no le agradara aquel hombre, nunca había mentido. No había nadie más en la sala de espera. Estuvo leyendo unas revistas y tomó un café, intentando no pensar en la operación ni en Feno. Estaba a punto de llorar, e hizo lo posible por controlarse, pero no lo consiguió. Sin embargo, pensó que nadie la veía. Pero se equivocaba. Van Linsen, que aún llevaba la bata verde de cirujano, y la mascarilla colgando del cuello, la miró desde el umbral y dijo. —Será mejor que te seques las lágrimas. Trottie ya se ha despertado, y se te ve así insistirá en que vuelvas a casa. No hay razón para la tristeza. El pañuelo de Eulalia estaba tan empapado que tuvo que secarse con las manos. —Me gustaría tener palabras para decir lo que pienso de ti, dijo, pero has sido muy amable. Te agradezco mucho lo que has hecho. Bueno, deja la gratitud por el momento. Ven a ver a Trottie. Se pondrá bien. Como estaba su pierna. No era nada que no pueda arreglarse. Ahora llevará una escayola, y tendrá que permanecer unos días en el hospital. He tenido que hacer una pequeña incisión para que los huesos soldaran sin problemas. En cuanto la herida esté cerrada, podrá volver a casa. Vamos. Trottie estaba en una pequeña habitación, con diez o doce pacientes más. La cama se encontraba en una esquina, oculta tras las cortinas. Van Linsen las corrió y dijo a Eulalia. —Tienes diez minutos. Acto seguido se dirigió a la enfermera, que estaba esperándolo al otro lado de la sala. Trottie estaba despierta y apoyada en varias almohadas. Su pierna estaba en alto para que la escayola se secara y para que pudieran examinar la herida, visible a través de un ahueco que habían hecho en la escayola. —Siento dar tantos problemas, Lali. —¿Tonterías, Trottie? —Te has portado muy bien. Feno dice que podrás volver a casa muy pronto. Ahora tengo que marcharme, pero volveré mañana con regalos. —¿Quieres que te traiga algún libro? —No hace falta. —Está bien Peter. —Sí. —El señor Wedge está con él, y yo volveré a tiempo para preparar la cena y de meterlo en la cama. —Duerme bien. —Trottie. —No tienes que preocuparte por nada. —Claro que no, estando en manos de Feno. Entonces cerró los ojos, y Eulalia se marchó segundos más tarde. La enfermera jefe estaba hablando con una enfermera de turno, pero Van Linsen no se encontraba por ninguna parte. Eulalia se preguntó qué hacía allí, y supuso que lo llamarían desde cualquier hospital si lo necesitaban. Imaginó que ya habría regresado a su casa. —¿Piensa volver mañana? Preguntó la enfermera jefe. —No creo que la señora Trott esté más de una semana, como mucho, en el hospital. Puede venir cuando quiera, a primera hora o a última hora de la tarde. —Buenas noches, señorita Barburton. Eulalia se despidió y bajó las escaleras. Tendría que ir en taxi hasta Broken Bell, porque ya no había servicio de autobuses. Se detuvo para contar el dinero que llevaba encima, pensando que tal vez no tuviera bastante, cuando Van Linsen la interrumpió. —Vamos. Peter se estará preguntando qué te ha pasado. —¿Aún sigues aquí? —Claro que sigo aquí. Ahora, ven conmigo como una buena chica. El coche está al otro lado del aparcamiento. No sé qué hacías en el hospital. Me he sorprendido mucho al verte, pero me alegro por Trottier. Sin embargo, no es necesario que me lleves a casa. No te pilla de camino. Al contrario. Doddge está con Peter, y espero que haya preparado una buena cena. —Doddge. Pregunto. Está en ibicotaje. Los dos entraron en el coche. —Sí, acompañando a tu sobrino. —No lo comprendo. Peter ha tenido la sensatez suficiente para llamarme antes de que llegara la ambulancia. —Te ha llamado. Frunció el ceño. —Pero si no tenemos teléfono. —Además. En la tienda hay teléfono. —¿Y has venido así como así? —Sí. —¿Pero cómo sabía tu número? —Se lo di yo. —¿Por qué? —Por varias razones. Minutos más tarde habían llegado ahí bicotaje. Peter salió corriendo de la casa en cuanto los vio. —¿Qué tal está Trottier? —La has operado. —Me lo explicarás más tarde. El niño abrazó a su tía y dijo. —¿Has estado llorando? —Bueno, no importa. El señor Doddge ha preparado una cena fenomenal. —Bueno, vamos a entrar. —Feno debe tener hambre, y está deseando hablar contigo, dijo, dirigiéndose al médico. Feno la observó con atención, pero ella apartó la mirada y súbitamente se sintió aliviada al encontrar a Doddge. —He preparado la cena, señorita, y espero que no lo considere una intromisión por mi parte. El joven Peter me ha ayudado bastante. —Se lo agradezco mucho, Doddge. —Además, estoy segura de que Feno tendrá hambre. —La tengo. —Peter, si quieres sentarte a mi lado te explicaré todo sobre Trottier mientras Eulalia se arregla. —¿Quieres decir que será mejor que vaya a secarme las lágrimas, no? —preguntó Eulalia, directamente. —Eulalia se marchó al servicio y permaneció allí más tiempo del necesario, intentando recobrar la compostura. Cuando regresó, Doddge estaba lavando los cacharros que habían ensuciado, y el médico charlaba animadamente con Peter. Se ofreció a ayudar al mayordomo, que aceptó con tanta dignidad como de costumbre. —He preparado suficiente masa para hacer un segundo pastel, señorita. Pensé que le gustaría tenerlo, para mañana. —Lleva carne y cebolla. Había carne y cebollas en casa. No recuerdo qué. —Peter y yo hemos ido de compras. Tienen una carne excelente en la carnicería. Van Linsen se levantó y sacó la botella de Jerez. —Huele muy bien, Doddge. —¿Quieres una copa? —Pero si yo no tengo Jerez. Empezó a decir Eulalia. —Hemos pasado por el bar de Wedge, señorita, para que viera que Peter se encontraba bien, y he descubierto que tenía una magnífica marca de Jerez. Es una bebida muy estimulante, y más que necesaria en ocasiones. Van Linsen se esforzó por no sonreír. Naturalmente, hablaron sobre Trottier. —Volveremos mañana, después de comer, dijo el médico. —Trottier estará bien, y seguro que querrá que la visitemos. No hay necesidad de que bueno, Peter y yo podemos ir solos, pero tú debes regresar a Londres. De eso nada. Voy a aprovechar para pasar un día en el campo. —Doddge se merece un día libre, ¿no te parece, Doddge? —Desde luego, señor. Además, así tendré la oportunidad de conocer a la señora Trottuna dama de gran valentía, según tengo entendido. Eulalia tomó el puré y el pastel de carne que había preparado Doddge y se dio cuenta de que la vida no era tan mala como había pensado. Van Linsen habló detalladamente sobre el estado de Trottier y aseguró, casi de forma confidencial, que volvería muy pronto a casa si todo salía bien. Y cuanto antes lo haga, mejor. Tendremos que cambiarle la escayola, y obviamente deberá pasar un reconocimiento médico cada cierto tiempo. Pero eso no es ningún problema. Puedo venir de vez en cuando para verla. No hay necesidad de que siga en el hospital más tiempo del necesario. Hablaré con Wyatt. —Así que volverás, dijo Peter, contento. —Si Eulalia lo permite, sonrió. —Por supuesto. Eres muy amable. —Por cierto, Peter, ya es hora de que te vayas a la cama. Ha sido un día muy largo, y quería darte las gracias por haber actuado con tanta rapidez cuando Trottier se cayó. —Estoy orgullosa de ti. Feno no estaba, así que tenía que hacer algo, ¿no? Peter se despidió de Van Linsen y de Dodd-G, y preguntó si podía bañarse. —No, ya te bañarás mañana. Ahora ve a lavarte los dientes y acuéstate. Mientras tú lo llevas a la cama, nosotros limpiaremos los platos antes de marcharnos. —Marcharos. —A Londres. —No, no, estoy seguro de que Dodd-G habrá reservado dos habitaciones en el local del señor Wedge. —Oh, dijo ella. —Siento que no tengamos suficientes habitaciones aquí. Ya has sido bastante amable ofreciéndonos una cena. —¿Qué ha cocinado Dodd-G, por cierto? —Pero no tenías por qué invitarnos. Peter salió del cuarto de baño y Eulalia lo acompañó a su dormitorio. Cuando volvió, ya habían terminado de lavar los platos y estaban secándolos. —No hacía falta que lo hicierais. —Muchas gracias. —Dodd-G es un genio lavando platos, y yo aprendo de prisa, dijo Van Linsen. —Buenas noches, Eulalia. Cruzó la habitación, se inclinó sobre ella y la besó. Después, se marchó y la dejó con la boca abierta. —Bueno, creo que podríamos tomar algo antes de irnos a la cama, comentó Feno a su mayordomo. Eulalia se quedó en la cocina un buen rato, intentando convencerse de que Feno le caía mal. Pero a pesar de que siempre hablaba cargado de razón, y a pesar de su actitud irónica, no era cierto. Por desgracia, iba a casarse con otra mujer. Se fue a la cama, aunque antes pasó por el dormitorio de su sobrino para asegurarse de que se había dormido. Pensó en Van Linsen y se preguntó si también se habría dormido. Le apetecía verlo al día siguiente, aunque pensaba que no debía haberla besado para despedirse. Al menos, de aquel modo. No había sido un simple beso de cortesía. A la mañana siguiente, Eulalia y el chico dieron buena cuenta del pastel de carne de Dodd-G y prepararon una bolsa con todo lo que Trottie pudiera necesitar en el hospital. Apenas habían terminado cuando aparecieron Van Linsen y Dodd-G. Feno los saludó con gran alegría, y sugirió que Charlie los acompañara. Acto seguido, y después de comprobar que el gato se encontraba en el interior de la casa, salieron en dirección al hospital. Una vez allí, dejaron al perro en el coche. Trottie estaba sentada en la cama. Estaba mucho menos pálida que el día anterior, y se había hecho su habitual moño. Lo saludó con gran alegría y se fijó en Dodd-G. Trottie, te presento a Dodd-G, mi mayordomo, dijo Van Linsen, sonriendo. Estoy seguro de que querrá decirte lo mucho que le ha gustado y bicotaje. Eulalia y yo vamos a hablar con la enfermera jefe. Cuando regresemos, Peter, creo que podríamos dar una vuelta por el hospital. Feno miró a Eulalia y sonrió. La joven se ruborizó al notar que no podía apartar la mirada de él. Y no habría podido de no haber sido porque su sobrino dijo. Corre, tía Lali, tengo ganas de verlo todo. Van Linsen y la joven fueron a ver a la enfermera jefe, que se encontraba con el joven médico que había examinado a Trottie cuando ingresó en el hospital. El joven miró a Eulalia con admiración, y a Van Linsen con respeto. Eulalia comprendió que era un hombre muy importante en su profesión. Guayat aseguró que Trottie evolucionaba muy bien, y continuó un buen rato hablando sobre cuestiones técnicas. Al cabo de un rato regresaron a la habitación. Peter se marchó con Van Linsen y ella permaneció junto a su amiga mientras escuchaban a Dodd-G, que hablaba sobre diversas cuestiones de cocina, muy animado. Trottie estaba algo ruborizada y sonreía a Dodd-G, aunque le llevara sistemáticamente la contraria. De vuelta en la casa, Eulalia consideró que debía ofrecerles un café. Van Linsen aceptó. Sin embargo, tenemos que marcharnos muy pronto. Tengo una cita esta noche. Estoy seguro de que Trottie se encontrará bien, pero si estás preocupada, no dudes en hacérmelo saber. Estaré en contacto con el señor Guayat, que te llamará en cuanto pueda volver a casa. Eulalia le dio las gracias, sirvió el café y sacó la tarta que había preparado aquella mañana. No hablaron sobre el asunto de la casa, así que la joven pensó que pensaba dejar que Willett se encargara de todo. Se levantaron pasados unos minutos, y Peter quiso saber si el médico regresaría pronto. Como siempre. Van Linsen contestó con mucha seriedad. Puede que nos veamos, pero no aquí, Peter. Iré al hospital cuando llegue el momento, para cambiar la escayola de Trottie y para asegurarme de que está bien. Y no tendrías tiempo para... Eulalia lo interrumpió. Peter, cariño, Feno es un hombre muy ocupado. Espero que vuelva por aquí si tiene tiempo, pero no siempre puede. En realidad, a veces no puede hacer lo que le gustaría hacer. Van Linsen sonrió. Mientras regresaban a Londres, Feno comentó, «La señorita Trott es una mujer encantadora, ¿no te parece? Desde luego, señor. Debo decir que me ha sorprendido muy agradablemente. Creo que nos llevamos bastante bien». A Van Linsen le agradó su respuesta. Mientras charlaban, no dejaba de pensar de cuando en cuando en su futuro. Y cuando estaban a punto de alcanzar su destino, dijo. «Me gustaría que volvieras al hospital de vez en cuando para llevar unas flores a Trottie. De ese modo, podrás avisarme si surge alguna complicación. Estaré encantado, señor». Y Dodge volvió a hacer, una vez más, aquel gesto tan extravagante en él, sonrió. Eulalia se recordó que pensar en Van Linsen era una pérdida de tiempo, y más ahora que por fin había aceptado que le gustaba mucho. Peter frustraba todos sus intentos por olvidarlo, y por si fuera poco se descubría a sí misma hablando sobre el médico con tanto entusiasmo como el chico. Al día siguiente, mientras Peter estaba en el colegio, consiguió dejar de pensar en él durante un buen rato. Pero más tarde o más temprano volvía a invadir sus pensamientos. Sin embargo, aún faltaba bastante tiempo antes de que tomara el autobús para ir a visitar a Trottie. Peter se quedaría con el hijo del director hasta que volviera a casa, y Jacob se había comprometido a dar de comer a los animales en su ausencia. La gente del pueblo se volcaba con tal de ayudar a una vecina. Eulalia preparó la comida, para que pudieran cenar a la vuelta, y llegado el momento tomó el autobús para Cirencester. Trottie tenía muy buen aspecto. — Me he levantado, dijo con orgullo. Y el señor Guayat me ha dicho que estaré en casa a finales de semana. — ¿Qué tal van las cosas? — Muy bien, no te preocupes. — Por cierto, el señor Dodge me causó muy buena impresión. — Nos llevamos muy bien. — Sí, es un hombre encantador. Y también se lleva bien con Peter. — Al parecer, adora a Feno, dijo, mirándola por encima de las gafas. — Dice que trabaja duro, y que le gusta su trabajo. Eulalia no comentó nada, así que Trottie no volvió a mencionarlo. — No pareces muy contenta, comentó la anciana cuando Eulalia estaba a punto de marcharse. — Aún estás preocupada por el dinero y por la casa. — No, no, mañana iré a ver al señor Willett y me olvidaré del asunto. Pero no podremos arreglárnoslas a no ser que consigas un trabajo, y yo no seré de mucha ayuda durante cierto tiempo. — No te preocupes por eso, Trottie, ya nos las arreglaremos. — Como siempre. — Tengo muchas ganas de que vuelvas, porque te echo de menos. Volveré mañana a la misma hora. De vuelta en el autobús, pensó que le pediría al señor Willett que retrasara el pago del alquiler de la casa durante unas semanas, en la esperanza de que encontraría un empleo cuando Trottie se hubiera recuperado. Cuando Peter regresó, intentó adoptar una actitud alegre y le contó todo sobre la accidentada, mientras cenaban. — Volveré mañana, pero no iré pasado porque solo tienes medio día de clase y he pensado que te gustaría divertirte un poco. Al día siguiente fue a ver al señor Willett, y se sorprendió bastante cuando aceptó que devolviera el dinero a Van Linsen. En cuanto al alquiler, no hay ninguna prisa. El abogado del señor Van Linsen no ha decidido aún cuánto será. Más tarde, y ya con Trottie, le explicó lo sucedido y añadió, — Mañana no vendré a verte, pero volveré pasado mañana. Dos días más tarde, encontró a Trottie sentada en la cama, con la pierna apoyada en un cojín y un florero con rosas en la mesita. — Son bonitas, ¿verdad? Preguntó la mujer. — El señor Dodge vino a verme ayer, ¿puedes creerlo? Trajo las rosas y una enorme caja de bombones. Estuvimos hablando durante casi dos horas. Dijo que le gustaba salir de Londres en sus días libres, y que le agradaría visitarme de vez en cuando. Nos divertimos mucho. — Vaya, esa es una gran noticia. — Oh, vamos, tengo 60 años. — ¿Qué? El señor Dodge los cumple el mes que viene, aunque no quiere dejar de trabajar. Ha estado con Feno desde hace años. Dice que vendrá a verme pronto. Tiene un libro de recetas que heredó de su abuela, y le gustaría enseñármelo. Según parece, Feno ha estado en Escocia y en Irlanda, trabajando. Dodge dice que es un genio con los huesos. La gente del pueblo se alegró mucho cuando volvieron a ver a Trottie. El taxista que las llevó se negó a cobrarles el recorrido, el carnicero les regaló una pierna de cordero, el verdulero, una bolsa llena de verduras, el panadero, una tarta, y el señor Wedge, que no quería ser menos, media docena de botellas de leche. Trottie recibió visitas durante varios días. Pasaba mucho tiempo sentada en el sofá del salón, y se aseguraba de que Eulalia mantenía la cocina en buen estado. También dormía en el salón, porque no podía subir las escaleras, pero poco a poco la vida fue volviendo a su cauce habitual. No obstante, Eulalia no podía empezar a buscar un trabajo hasta que Trottie se recobrara por completo. Trottie llevaba en casa dos semanas cuando el señor Dodge apareció en el coche que había utilizado para llevar a Eulalia a la estación. Una vez más llevó un ramo de rosas, y una cesta con frutas, pero no eran las habituales manzanas del pueblo. Llevaba pina, uvas y melocotones. Se quedó a merendar, y puesto que había aparecido poco después de la hora de comer, Eulalia aprovechó para ir a ver al señor Willett. Pero no sirvió de gran cosa. Aún no se sabía nada sobre el alquiler, así que regresó a Eivicotage y descubrió que Trottie y Dodge se encontraban en la cocina, preparando pastelitos y bocadillos. Una ocupación bastante prosaica, pero que por alguna razón resultaba romántica en ellos. Cuando estaba a punto de marcharse, Dodge dio un sobre a Eulalia. Contenía una nota de Van Linsen, para informarla de que pasaría por allí al día siguiente para ver a Trottie. «Llegará hacia las diez», dijo Dodge. «Si la señorita Trott está dispuesta, claro». El señor Van Linsen dijo que no era necesario que nos acompañara al hospital. Dijo que la traería tan pronto como fuera posible. «¿Ocurre algo malo?» No dice nada en la nota sobre. «No, tengo entendido que debe pasar una revisión, eso es todo. Si hubiera ocurrido algo extraño, el señor Van Linsen se lo habría dicho», añadió, en tono de reproche. El médico llegó a las diez en punto, al día siguiente, rechazó el café que ofreció Eulalia, y en pocos minutos se llevó a Trottie. Sus modales eran más bruscos que de costumbre. Obviamente no tenía tiempo que perder, aunque estuvo un rato acariciando al perro y a Blossom. Algo extrañada por su actitud, lo invitó para que se quedara a comer cuando regresara. Pero Van Linsen volvió a rechazar la invitación. «Sí, claro, no querrás perder tu valioso tiempo», espetó ella, enfadada. «Te estoy muy agradecida por haber llevado a Trottie al hospital, pero la próxima vez puedo alquilar un coche». Antes de marcharse, Feno la miró con tanta intensidad que Eulalia pensó que iba a derretirse. Sabía que no eran ni el lugar ni el momento más adecuados para enamorarse, y que si lo hacía cometería un terrible error. Por suerte, aquellos sentimientos no parecían ser recíprocos. Eulalia creía que todo lo que había hecho lo había hecho por Peter. Con todo, había tenido que hacer un verdadero esfuerzo para no arrojarse a sus brazos. Durante un instante, había tenido la impresión de que aquella mirada significaba algo. A pesar de todo, se dijo que seguramente se había confundido. Su actitud había sido bastante brusca, aunque tan educada como de costumbre. Fuera como fuese, no tendría que volver a verlo cuando Trottie se hubiera recuperado. Por desgracia, se había repetido aquella frase más de una vez, y el destino siempre los unía. Ansiosa por olvidarse del asunto, se dedicó a trabajar en la casa. La mañana pasó, y no volvían. Eulalia tomó un bocadillo y una taza de café, y acto seguido se arregló. Supuso que regresarían a la hora del té. Estaba en la cocina cuando volvieron, y no oyó el coche. Antes de que se diera cuenta, los encontró en el salón. Eulalia miró los pasteles que acababa de meter en el horno, encendió el hervidor de agua y salió a saludarlos. Van Linsen estaba ayudando a Trottie a quitarse el abrigo. Todo está como tendría que estar. En pocas semanas le cambiaremos la escayola. Mientras tanto puede caminar con las muletas, siempre y cuando no se canse. Eso es magnífico. El té está preparado. Debo dejaros. Tengo una cita esta noche. Eulalia pensó que debía tratarse de Úrsula. Siento que no puedas quedarte. Gracias por haber venido. Le has facilitado mucho las cosas a Trottie. Eulalia lo llevó a la puerta, deseando que volviera a besarla. Pero no lo hizo. De hecho, no le dijo nada. Estrechó la mano de Trottie y desapareció. He preparado unos pasteles, dijo Eulalia, pensé que se quedaría, pero es obvio que no le apetecía demasiado. No después del problema que tuvimos con el dinero y la casa. Tal vez debí decir algo al respecto. Olvídalo. En cuanto a los pasteles, con uno me bastará. He comido en el hospital, mientras se me secaba la escayola. Son muy amables. Todos parecen admirar muchísimo a Feno. Es muy famoso, según dijo una de las enfermeras. Eulalia escuchó con ansiedad todo lo que comentó sobre el médico. Le interesaba hasta el más pequeño detalle. Amarlo podía ser una pérdida de tiempo, pero era una pérdida de tiempo que no podía evitar. Sirvió los pasteles y el té y escuchó la narración de Trottie. Después, fue a recoger al niño al colegio, y pasó el resto de la tarde con sus habituales ocupaciones caseras, perdida en sus pensamientos. Las semanas pasaron poco a poco, aliviadas por las visitas de Dodge, que llevaba flores para Trottie y dulces para Peter. Siempre lo esperaban con alegría, pero para pesar de Eulalia, nunca comentaba nada sobre Van Linsen. Obviamente, Dodge y Trottie se gustaban, salían a pasear juntos, y la mujer parecía diez años más joven. Eulalia tenía la impresión de que terminarían por casarse, y aunque se alegraba, no podía dejar de pensar en su propio futuro. Si Trottie se marchaba con Dodge, se llevaría su pensión y contaría con menos dinero. Tendría que encontrar un trabajo para mantener la casa y al niño, y tendría que encontrarlo en Cirencester o en Malmesbury, para que estuviera de vuelta en casa cuando el chico saliera del colegio. No dejaba de pensar en ello por las noches, y no quería preocupar a Trottie con el asunto. Tras una de las frecuentes visitas de Dodge, Trottie anunció su compromiso. Lali, cariño, Dodge y yo queremos casarnos, pero aún no es el momento más adecuado. Dodge se lo dirá a Feno y le pedirá su opinión. Eulalia la abrazó y deseó que tuviera muy buena suerte. Hasta comentó que Dodge y ella estaban hechos el uno para el otro. Es un buen hombre, y sé que serás feliz. Me alegra mucho tener una boda en la familia. Más tarde, sin embargo, y cuando Trottie ya se había marchado en la casa, la joven permaneció en la cocina, mirando la pared y deseando con todo su corazón que, de algún modo, apareciera Feno para pasar con ella el resto de su vida. Aunque no lo supiera, Feno estaba a punto de visitarla. Dodge le había confesado sus intenciones de casarse con Trottie, y Feno se había mostrado encantado con el súbito e inesperado éxito de Cupido. — De todas formas, nos gustaría seguir a su servicio, señor. — Bueno, claro que si no sabría arreglarmela sin ti. Y tener a Trottie sería maravilloso. — Desde luego, señor. — ¿Pero qué hay de la señorita Lally? — Ah, sí, es una cuestión de la que pienso ocuparme muy pronto. Dodge regresó a la cocina y dejó a Feno sumido en sus pensamientos. Van Linsen suponía que Eulalia negaría lo que sentía por él hasta el final. Pero había llegado el momento de hacer algo al respecto. Tenía un largo día por delante. Seis horas en el quirófano, la ronda habitual y la consulta vespertina a los pacientes. Pero, de todas formas, aquella misma tarde, a última hora, iría a ver a Úrsula. Sabía que debía sentirse algo culpable por pretender finalizar su relación, pero la farsa ya había durado demasiado tiempo. Úrsula había confiado en su hermoso rostro y en sus modales para atraerlo, y en cuanto se habían comprometido, había mostrado su verdadero y egoísta rostro. Hacía tiempo que sabía que sólo se quería casar con él por su dinero y por su posición, no lo amaba, y él, por su parte, no sentía nada por ella desde que viera a Eulalia por primera vez. La criada le abrió la puerta aquella tarde. Cuando preguntó por la señorita Kendall, la mujer contestó, algo nerviosa. Sí, señor, está en el salón, pero no sé si... No esperó a que terminara. Avanzó, resuelto, y entró en la sala. Úrsula estaba allí, con el estadounidense que había conocido en la fiesta. Estaban abrazados, y ninguno de los dos notó su presencia. Feno no dijo nada. Se limitó a apoyarse en el marco de la puerta y a sonreír. El destino parecía apoyar sus planes. Úrsula fue la primera en romper el silencio. Así que has venido por fin pues no te molestes. He decidido no casarme contigo. Me moriría de aburrimiento en un mes, dijo, desafiante. Pienso casarme con Wilbur. Van Linsen cruzó la habitación. Nos conocimos en una fiesta, hace unas semanas, no es cierto. Linsen estrechó la mano del hombre. Felicidades. Y también a ti, Úrsula. Espero que seáis muy felices. Úrsula quiso devolverle el anillo de diamantes que le había regalado, pero él se negó. No, quédatelo. ¿Para qué quiero un anillo de diamantes? En fin, no os interrumpiré más. Ya encontraré la salida. Feno se marchó de la casa, silbando. No estaba nada cansado, y aún tenía muchas cosas que planear. Capítulo 9 El señor Dodgé apareció al viernes siguiente, pero acompañado por Van Linsen. Eulalia estaba en la cocina, preparando una tarta de manzana, así que Trotty se encargó de abrir. La mujer cerró los ojos esperando que Dodgé la besara, pero en lugar de Dodgé fue Feno quien lo hizo. Eulalia está en la cocina. Artur, ¿podrías ayudarme a ponerme el abrigo? Me gustaría ir a la taberna para comprar una botella de Jerez. Yo diría que cuando volvamos nos estará esperando un café. Dodgé sonrió y Van Linsen rió. Aún no os he felicitado a los dos. Pero ahora lo hago, y con todo mi corazón. Te aseguro que Dodgé es un hombre afortunado, Trotty. Eulalia oyó voces, y cuando Feno abrió la puerta de la cocina ella se encontraba de pie, con el rodillo en la mano, pálida. El médico cerró la puerta a su espalda y dijo. Hola, Eulalia. ¿Piensas atacarme con ese rodillo? No, no. Es que me ha sorprendido. Estaba haciendo tarta de manzana y bueno, eso es todo. Me alegro, porque he venido para hablar contigo. Y traigo una rama de olivo en la mano. Una rama de olivo. ¿Para qué? Tengo entendido que Peter tiene vacaciones el jueves. Pues bien, tenía intención de ir a Holanda ese día, y pensé que tal vez os gustaría venir conmigo. Ir contigo. A Holanda. Pero si no tenemos pasaporte. Eso carece de importancia. ¿Vendrás, Eulalia? Sonrió. No podemos. Charlie y Blossom además, no podemos dejar sola a Trottier. Claro que no. Doge vendrá y se quedará con ella. Al parecer, Feno lo había pensado todo. Pero la señorita Kendall. No va a ir contigo. No, en absoluto. Creo que su futuro está en los Estados Unidos. Con un individuo bastante agradable, aunque con un deplorable gusto para las corbatas, arqueó las cejas. Digamos que rompimos nuestra relación por mutuo acuerdo. Eso no tiene nada que ver conmigo. No seas tonta. Os estoy ofreciendo unos días de vacaciones. Te quedarás en mi casa, aunque estaré fuera casi todo el tiempo. Ten en cuenta que es una oportunidad excelente para que Trottier y Doge se conozcan mejor. No debemos ser egoístas con ellos. Eulalia seguía aplastando la masa con el rodillo, para no mirarlo. ¿Te importaría que solo fuera Peter? No hay necesidad de que yo vaya. ¿Y esperas que yo me encargue de que se cambie de ropa y se lave las orejas? No, no hay ninguna otra persona que pueda ocuparse de eso. Oh, sí, claro. Pero anímate. ¿Estarás a salvo? Te lo aseguro. Bueno, lo pensaré, dijo, intentando aparentar tranquilidad. Vale. Tienes tiempo hasta que terminemos de tomarnos el café. He dicho que lo pensaré. Además, tengo que preguntárselo a mi sobrino. Sospecho que querrá ir. En aquel instante regresó la feliz pareja, y Eulalia preparó el café y sacó unas galletas. No habló demasiado, pero nadie pareció notarlo. Doge se encargó de limpiar los platos, y la joven permaneció sentada mientras Trottier y Van Linsen discutían sobre el tiempo. Está empezando a hacer frío, comentó él. Holanda siempre parece más fresca que Inglaterra. Y lo es. Será mejor que lleves ropa de invierno, Eulalia. Trottier se sorprendió. Vaya, Lali. Peter también va a ir. Ya veo que las cosas han mejorado entre vosotros. Eulalia lo miró con mala cara. Había jugado sucio con ella. Yo no he. Quiso negar que tuviera intención de hacer aquel viaje, pero al notar la mirada de Feno, se detuvo. Sí, vamos a ir los dos. Solo a pasar unos días. Peter tiene vacaciones. Yo diría que Holanda es tan bonita como Inglaterra, dijo Trottier. Aunque no conozco mucho el extranjero y no sé si me gustaría. Oh, perdóname, Feno. Para mí tú no eres extranjero. Me adulas, Trottier. Pero deberías venir con Dodge más adelante. A Dodge le gusta mucho Holanda. En fin, tenemos que marcharnos, se levantó el médico. Siento no poder quedarme para saludar a Peter, pero tengo trabajo. Si voy a irme de vacaciones, tendré que esforzarme estos días. Eulalia, ve a recoger vuestros pasaportes a la oficina de correo. Serán temporales, pero ya recogeremos los permanentes más adelante. Estaré aquí el jueves a primera hora, y Dodge vendrá conmigo. Cruzaremos el canal de la Mancha en Dover y llegaremos a casa a última hora de la tarde. Feno dio una palmadita en la espalda a Eulalia, y luego se marchó con Dodge. Eulalia observó el vehículo mientras se alejaba, alegre y enfadada al tiempo por haber cedido a sus deseos. Cuando Peter se enteró, apenas pudo contener su alegría. ¿Y a qué parte de Holanda vamos? Bueno, no estoy segura. Da igual. Es un viaje al extranjero de todas formas. Espera a que lo sepan los chicos del colegio. Tía Lali, tengo muchas ganas de ir. Eulalia tuvo que admitir que ella también las tenía. La joven decidió olvidar temporalmente sus problemas, especialmente en lo relativo al dinero, a fin de cuentas no había mucho que pudiera hacer. Si no tenía más remedio, iría a Cirencester y empeñaría el reloj de oro que le había regalado su abuela cuando cumplió 21 años. El jueves llegó por fin, y conllegaron también Feno y Dodge. No perdieron el tiempo. Se despidieron, saludaron a los animales y luego subieron al coche. Eulalia se sentó en la parte trasera, y Peter, que estaba encantado, lo hizo delante. Fue algo rápido y sin problemas de ningún tipo. Eulalia pensó que habría tardado más en tomar el autobús a Cirencester. Supuso que el médico viajaba tanto que ir a Holanda era poca cosa para él. Permaneció en silencio, escuchando la conversación de los dos hombres mientras se dirigían al sur. Se detuvieron en una gasolinera, y tomaron un café. Peter aprovechó la oportunidad para ir al servicio. Minutos más tarde volvieron a subir al coche. El chico llevaba una chocolatina que le había comprado Feno, por si tenía hambre. Todo el viaje lo hicieron por autopista, y a gran velocidad. Eulalia ni siquiera sabía que había autopista a Dover. El Bentley se tragaba los kilómetros con suma facilidad. Van Linsen solo redujo la marcha cuando se aproximaron al puerto. Para entonces. Eulalia andaba perdida en sus ensoñaciones. Cuando subieron al transbordador, permanecieron en la cubierta para que Peter pudiera ver cómo se alejaban de la costa. Más tarde bajaron al restaurante a comer. Linsen hablaba sobre todo tipo de cosas más o menos intranscendentes, contestaba las preguntas del chico y evitaba las preguntas, más problemáticas, de Eulalia. Mi casa está en un pequeño pueblo cerca de unos lagos, a poca distancia de Utrecht y de Ilbersum. Conduciremos por la costa, hacia el norte. Iremos por la autopista. Es menos bonito que ir por carretera, pero así tardaremos menos. Peter tiene que cenar y acostarse pronto. En cuanto llegaron a Francia, tomaron la autopista desde Calais para llegar a la frontera de Bélgica. Luego siguieron hacia el norte. No había mucho tráfico, y a diferencia de la autopista que empezaba en Amberes, pudieron contemplar el bello paisaje. Sospechaba que Feno había elegido aquel camino para que el chico no se aburriera demasiado. Al llegar a Esluís tenían que tomar otro transbordador, y aprovecharon para tomar un café. Una vez más subieron a cubierta, Iván Linsen les explicó dónde estaban. Ya en Blissingen, tomaron la autopista. Solo quedan 150 kilómetros, anunció. Parecía una distancia muy larga, pero el médico aceleró a fondo. Eulalia suponía que habría un límite de velocidad, al igual que en Inglaterra, pero tuvo la impresión de que los coches circulaban mucho más deprisa. El terreno era completamente plano, sin montañas de ningún tipo, y podía verse a mucha distancia. Pasaron Breda en 45 minutos y torcieron al norte, hacia Utrecht. Ya estaba oscureciendo cuando la dejaron atrás y tomaron la autopista a Ámsterdam. Al cabo de unos segundos, salieron de la autopista y se desviaron por una carretera comarcal. Eulalia pudo contemplar unos hermosos lagos y un pueblo. Minutos más tarde, habían llegado a su casa. Ya hemos llegado. Preguntó Peter. Tía Lali, estoy tan contento. ¿Y tú? Lali estaba tan contenta como asustada. No sabía por qué se había prestado a hacer aquel viaje, tendría que conocer a personas a las que, tal vez, no les gustaría ni ella ni Peter. Además, no sabía gran cosa ni sobre Feno ni sobre su casa. Salió del coche, sintiéndose algo loca. La visión de la casa no la tranquilizó. Era una antigua mansión, muy lujosa. No le extrañaba que Van Linsen fuera tan arrogante. La puerta se abrió, y apareció un hombre de cabello gris que salió a saludarlos. P.T. Lo saludó Feno. Eulalia, te presento a P.T. Es el mayordomo, lleva la casa con su esposa, Anneke. P.T., te presento a la señorita Barburton y a su sobrino, Peter. Es un placer conocerlos. Oh, ya veo que habla inglés. Me temo que ni Peter ni yo hablamos holandés. No se preocupen. Anneke solo habla holandés, pero yo les ayudaré a entenderse. Anneke los recibió en el interior de la casa. Van Linsen la abrazó y dijo algo al ama de llaves, que se encargó de sus abrigos mientras Peter subía el equipaje. Bueno, vamos a ver a mi madre. Estará esperándonos. A tu madre. No lo había mencionado. La tomó del brazo. Se queda aquí frecuentemente, aunque vive en la haya. Supongo que estará en el salón. Feno abrió las puertas del salón y entraron. Era una sala magnífica, de altos techos y precioso mobiliario. El fuego estaba encendido en la chimenea. Una gigantesca araña de cristal decoraba el techo, pero no estaba encendida. La iluminación la proporcionaban varias lámparas, situadas en las diversas mesitas. Peter suspiró, asombrado, cuando se acercaron a saludar a la mujer. Era alta, tanto como Eulalia, y muy atractiva para su edad. Tenía el pelo de color gris y sus ojos eran tan azules como los de su hijo. Al verlos, sonrió. Feno, por fin llegas. Y estos deben ser Eulalia y Peter, dijo, mientras estrechaba sus manos. Puedo llamarte Eulalia. No te importa. Me encanta que hayáis venido. Debes contarme muchas cosas sobre Inglaterra. Además, me gustaría saberlo todo sobre el colegio de Peter. Van Linsen caminó hacia uno de los balcones y lo abrió. Un enorme perro entró de inmediato y saludó a su amo con alegría. Ven a conocer a Sally, Peter. Parece muy fiera, pero es maravillosa. ¿Te gustan los perros? Preguntó la señora Van Linsen a Eulalia. Sí. Feno le regaló uno a Peter. Se llama Charlie. La madre de Feno la tomó del brazo. Imagino que querrás subir a tu habitación para arreglarte un poco. Anneke os enseñará vuestros dormitorios, pero no tardéis demasiado. Cenaremos pronto para que Peter pueda marcharse pronto a dormir. Anneke los acompañó escaleras arriba. Era una escalera tan imponente como el resto de la casa. Les dieron habitaciones contiguas, con un cuarto de baño compartido. En cuanto estuvieron a solas, Peter comentó. Todo esto es maravilloso. Van Linsen debe tener mucho dinero. Me pregunto por qué trabaja si no lo necesita. Puede que le guste ser cirujano. Juntos exploraron sus habitaciones, tan lujosas como el resto de la casa. En la habitación de Peter había un precioso escritorio y una pequeña butaca, de su tamaño. También había libros de niños en la mesita que había junto a la cama. Eulalia miró su vestido de lana y se dijo que, aunque no demasiado lujoso, era lo suficientemente elegante como para no desentonar. Después de cambiarse de ropa, regresó al dormitorio del chico y se aseguró de que se había lavado la cara y las manos. Acto seguido, bajó las escaleras. En el salón habían servido jerez y limonada para Peter. Hablaron durante unos minutos antes de dirigirse al comedor. No era tan grande como el salón, pero resultaba igualmente elegante. Una enorme mesa oval, en la que cabían más de doce comensales, dominaba la sala. Se sentaron en uno de los extremos. Van Linsen en la cabecera, su madre a su derecha, y Eulalia y el niño a la izquierda. Peter sirvió la sopa, pollo con una salsa deliciosa y pudín de chocolate y nata. Bebieron vino y sirvieron zumo de naranja para Peter. La madre de Feno era una anfitriona excelente. Dio conversación durante toda la velada, y hasta se dirigía al niño de vez en cuando, pero Feno no habló sobre su vida en Holanda. Cuando Peter se fue a la cama, la miró con intensidad, pero Eulalia apartó la mirada para que no pudiera notar que estaba tan contenta como su sobrino de encontrarse allí. Eulalia acompañó a Peter a su dormitorio, y cuando se quedó dormido volvió a bajar al salón. Su madre estaba en el sofá, y su hijo en un sillón. No tengo que ir a Ámsterdam hasta mañana. Pensé que podríamos salir al jardín y que podía enseñarte la casa. Sé que mi madre te mantendrá ocupada con sus cosas cuando me marche. ¿Piensas quedarte en Ámsterdam? No, pero regresaré tarde. Y al día siguiente tengo que ir a Utrecht, aunque volveré pronto. ¿Te gustaría venir conmigo? Utrecht merece una visita. Os llevaré a los dos a comer y luego iremos a Leiden. Solo tengo que estar allí un par de horas. Sería maravilloso, y a mi sobrino le encantaría. No será una molestia para ti. No, en absoluto. Me temo que no vas a ver mucho de Holanda. Es mejor que nada, observó su madre. Leiden es una ciudad encantadora. Seguro que te gustará. Además, te enseñaré el pueblo, y podemos pasear por el lago. Poco más tarde, Eulalia se marchó a dormir. Feno la acompañó a la puerta y se despidió de ella con un beso. La sensación de aquel beso la mantuvo un buen rato despierta cuando se metió en la cama. Sin embargo, al final se quedó dormida. El día siguiente pasó con demasiada rapidez. Pasaron la mañana en los jardines, una enorme extensión con rosaleda, un pequeño huerto, un estanque con carpas, un cenador, y un gigantesco invernadero. —¿Cuántos jardineros tienes, Feno? —Dos, y un chico. —¿No tienes frío? —No, todo es tan maravilloso, tan diferente. —Muy tranquilo, aunque estamos bastante cerca de la autopista. —¿Te gusta el campo, verdad? —Desde luego. —¿Qué hay detrás de aquella puerta? —Los establos. —Tenemos un pony, una yegua y un burro. —Peter habría permanecido varias horas allí, dando azúcar a los animales, pero tuvieron que regresar a la casa poco después. —Ya tendréis tiempo de ver la propiedad a fondo. —Mi madre estará encantada, y te dará una vuelta por el ala más vieja del edificio, y por los áticos. Feno le enseñó la casa por encima. Todas las habitaciones eran maravillosas. Pero minutos más tarde comprobó la hora y dijo, —Tengo que irme, aunque me gustaría enseñarte una habitación más. Feno la llevó por un corredor y abrió una puerta doble. Era un dormitorio muy hermoso, con tres balcones que daban a los jardines delanteros y una cama con dosel. —Es como la habitación de una reina, dijo el niño. Feno asintió con gravedad y miró a Eulalia. Van Linsen se marchó poco tiempo más tarde, y la joven y su sobrino comieron con su madre. Después visitaron el pueblo y pasearon por el lago. Aquella noche, y ya en la cama, Eulalia pensó en el maravilloso día que habían pasado. Peté había llevado a su sobrino a la cocina, para que viera a Anneke mientras cocinaba. La madre de Feno, mientras tanto, la había acompañado a ver el resto de la casa. Le enseñaron la zona más antigua, que apenas usaban, llena de pasillos estrechos, y luego subieron al ático, que habían transformado en un piso para Peté y Anneke, y donde también se encontraban las habitaciones de las dos criadas. Solo una parte estaba llena de muebles viejos, y hasta un gran arcón con vestidos antiguos y sombreros. Había sido un día perfecto, salvedad hecha de la ausencia de Feno. Pero le alegraba saber que pasaría el día siguiente en su compañía. El día siguiente amaneció algo nublado. Feno había salido a pasear con la perra, Sally. Habría ido con él si me lo hubiera pedido, dijo el niño. Eulalia pensó que ella también, pero instó al chico a que se vistiera para estar preparados en cuanto regresara Van Linsen. Feno lo saludó con alegría y comentó que debían ponerse algo cálido porque hacía bastante frío. Cuando terminaron de desayunar, comentó que saldrían en diez minutos. —¿Estás seguro de que no te importa? —Me refiero a que vayamos contigo. Estaré encantado, pero tenéis que daros prisa. Feno los llevó a Utrecht y apartó en una tranquila calle cerca de la catedral. Les explicó dónde podían encontrar sitios interesantes y quedó con ellos en un punto en concreto, donde debían verse en tres horas. —Ah, y no intentéis subir a la torre de domingo. Tiene 465 escalones. —¿Tenéis dinero? —Bueno, de todas formas no tenéis tiempo para cambiar las libras en moneda holandesa. Entonces, Feno sacó la cartera y le dio unos billetes, y al ver que intentaba rechazarlos le dijo. —No seas tonta, ya me lo devolverás. Vamos a comer algo rápido, pero necesitarás un café. Volvió al coche y se marchó. Habría preferido ir con él, dijo Peter. Eulalia no dijo nada, pero pensaba lo mismo. Pasaron mucho tiempo en la catedral, y después fueron a una cafetería a tomar unos batidos y unos excelentes pasteles de nata. Estaban en una esquina tranquila. Eulalia abrió el bolso y contó sus florines. Había más de 500. No sabía cómo esperaba Feno que se lo devolviera si se lo gastaba todo. Calculó cuánto podía tomar prestado, con prudencia, y después se fueron a comprar regalos para Trottier y Dodge. Adquirió una taza y un platillo de porcelana de delt para cada uno. Tenía la impresión de que eran imitaciones de loza, pero no estaban mal. Cuando llegó el momento de volver a la pequeña calle caminaron lentamente, parándose en los puentes para mirar los canales y contemplando las casas almenadas. El Bentley torció por la esquina cuando ellos llegaban a la calle. —¿Habéis disfrutado la mañana? Preguntó Feno. —Vamos a comer y después iremos a Leiden. Los llevó al Café de París, un local con una decoración que dejó boquiabierto al niño. —Vamos a comer algo rápido, propuso Feno. —Como quieras. Tortillas. Y patatas fritas para Peter. Hizo el pedido y encargó también el café, y un zumo de naranja para Peter, que lo atosigó a preguntas sobre el hospital hasta que le colocaron el plato delante. La comida fue agradable, aunque no perdieron mucho tiempo. Peter fue el primero en terminar, impaciente por ver el hospital de Leiden. Tardaron menos de media hora en llegar, y Feno fue directamente al hospital. —Tardaré una hora en salir, más o menos. ¿Por qué no vais a dar una vuelta y volvéis dentro de un rato? Dejaré dicho en recepción que os espero. Se pusieron a caminar, y descubrieron la universidad y el jardín botánico. Después se presentaron en el mostrador de recepción del hospital, y un médico salió a su encuentro. —Me llamo Wimbacker, dijo. —El Dr. Van Linsen me ha pedido que les enseñe esto. —Es muy amable, pero no quiero entretenerlo. —Tengo unas horas libres, dijo en un inglés perfecto. —Será un placer para mí, miró a Peter. —Así que quieres ser un médico importante como Van Linsen, ¿eh? —¿Por qué no? Estaban en el vestíbulo una hora después cuando Feno se unió a ellos, les preguntó si lo habían pasado bien, dio las gracias a Wim y los llevó al coche. Con Eulalia se mostraba impaciente y frío, aunque se deshacía en amabilidades con el niño. Se siguió comportando igual cuando volvieron a su casa. Eulalia se sentía estúpida, por haber albergado esperanzas por el mero hecho de que los hubiera invitado a pasar con él unas vacaciones y hubiera roto su compromiso con Úrsula. Le daba escalofríos pensar que se había delatado, y por la noche, después de llevar a Peter a la cama, dijo que estaba cansada y que también se iba a dormir. Una vez en su habitación, lloró durante horas. Se fueron a Inglaterra a la mañana siguiente. La señora Van Linsen se despidió de ella besándola con cariño, y le comentó que habría preferido que pasara más tiempo allí. Claro que Peter no puede faltar al colegio, añadió. Después besó a su hijo, y le dijo que esperaba volver a verlo muy pronto. Hicieron el viaje a casa con la confianza que Eulalia empezaba a esperar de Feno. Llegaron a Calais con el tiempo justo para embarcar, y salieron a dar una vuelta cuando llegaron a Dover. Feno se detuvo en una estación de servicio para comer algo, y cuando volvieron a la carretera llamó a Dodge desde el coche, provocando la sorpresa del niño, para decirle que llegarían a tiempo para la cena. Peter y Feno mantuvieron una conversación interminable durante la mayor parte del viaje. De vez en cuando hacían algún comentario dirigido a Eulalia, que tenía todo el tiempo del mundo para pensar. Aunque aquello no la ayudaba a resolver sus problemas. Llegaron a Ibicotaje, donde los recibieron Dodge y Trottie, y se sentaron a cenar inmediatamente. Entre los dos habían preparado una comida digna de reyes, cóctel de gambas, diminutos filetes con puré de patatas, y una de las famosas tartas de manzana de Trottie para el postre. Eulalia olvidó sus problemas durante un rato para contestar a las incansables preguntas de su amiga. Resultaba agradable estar a la mesa, con Charlie e Iblosom a sus pies, y Feno sentado con ellos. Se sorprendió cuando terminaron de comer y Feno comentó. —Bueno, tenemos que irnos. —¿Estás listo, Dodge? —¿Os vais a Londres ahora? —preguntó Eulalia, sorprendida. —Como Peter, tengo que trabajar mañana. Trottie y Dodge estaban en la cocina, pero Peter estaba junto a Feno, de modo que no habría podido decir nada aunque supiera qué decir. De todas formas, probablemente era mejor así. Se limitó a dar las gracias a Feno con amabilidad. —Me alegra que hayas disfrutado del viaje, aunque ha sido demasiado corto. La próxima vez nos quedaremos más tiempo. —No habrá próxima vez, dijo Eulalia rápidamente, olvidando a Peter. —¿Por qué no podemos volver a ir? —preguntó el niño. —Lo he pasado muy bien, y me gusta estar con Feno. —Está muy ocupado, Peter. —Estoy segura de que no tiene tiempo para. —Para sus amigos. —dijo Feno. —Para sus seres queridos. —Te equivocas. —Tiene todo el tiempo del mundo. Eulalia evitó mirarlo. Peter lo acompañó al coche, feliz de nuevo. Dodge se despidió de ella y entró en el vehículo con su jefe. El coche se había perdido de vista cuando se dio cuenta de que Feno no le había dicho adiós. Suponía que lo tenía merecido. Cuando Peter volvió al colegio se dispuso a recomponer su vida una vez más. El futuro era incierto, y antes que nada tenía que hablar con Trottier. Le preguntó cuándo iba a casarse, pero ella se negó a darle una respuesta concreta. —Depende, insistió. —¿De qué depende? —De muchas cosas. —Para empezar, no pienso ir al altar con una pierna escayolada. Y eso me recuerda que el viernes tienen que cambiarme la escayola. Feno le ha dicho a Dodge que puede ir a buscarme. Es muy amable. Dodge vendrá sobre las nueve. ¿No te importa quedarte sola? —Claro que no. Se esforzó por hablar con tono alegre, a fin de cuentas, pronto estaría sola. Y Trottier, su querida Trottier, que lo había compartido todo con ella sin quejarse, debía casarse cuanto antes. Mientras estaba en el hospital tendría oportunidad para repasar todos los periódicos posibles en busca de trabajo. Sabía que necesitaba dinero, y podía vender un par de cosas. Afortunadamente, su educación estaba cubierta, por lo que no tendría que preocuparse nunca por ello. Conseguiría salir adelante. ¿Vais a vivir en la casa de Van Linsen cuando os caséis? Pregunto. —Está muy bien. Te gustará. —Ya veremos, dijo Trottier, empeñada en no darle ninguna respuesta concreta. Resultaba difícil mantener una expresión alegre, puesto que Peter hablaba continuamente de Feno, y tenía la impresión de que Trottier lo animaba. Le gustaría poder desahogarse con un buen llanto y olvidarlo después. Llegó el viernes, y con el dodge. Dio los buenos días a Eulalia, besó a Trottier cuando no la miraba, la ayudó a subir al coche y se fue con ella. Era posible que no volvieran hasta la tarde, y si Trottier estaba cansada esperaba que a Eulalia no le importase que se tomara un descanso. —Claro que no me importa. Podéis iros a comer por ahí. En Cirencester hay muchos buenos restaurantes. Volved cuando queráis. Ahora me voy al pueblo, pero estaré en casa el resto del día. En cuanto el coche se perdió de vista se puso el abrigo y corrió al kiosco, donde compró todos los periódicos posibles. Después, con Blossom en el regazo y Charlie a su lado, los extendió en la mesa de la cocina y empezó a buscar trabajo. No había muchas cosas que pudiera hacer. Podía trabajar de cajera en un supermercado, repartir propaganda, cuidar a una anciana, pasear perros dos veces por día o promocionar una marca nueva de mantequilla por los supermercados. Hizo una lista, y después escribió una carta para cada trabajo. Con un poco de suerte podría encontrar dos empleos a tiempo parcial, y si los dos eran en Cirencester. Estaba redactando por tercera vez la misma solicitud de empleo cuando sonó el timbre, y antes de que pudiera levantarse, la puerta se abrió y entró Feno. — Vaya, dijo Eulalia sin aliento, debatiéndose entre la sorpresa, la alegría y la cólera. — ¿Cómo has venido? — ¿En coche, aunque habría venido andando si hubiera sido necesario? — Desde Londres. — ¿Por qué? — Feno acarició a Charlie. — Porque quería verte, y si hubiera hecho falta, habría venido andando desde las antípodas. Aunque no sé muy bien para qué, porque eres la mujer más cabezota que he conocido en mi vida, apartó los periódicos de la mesa y la tomó entre sus brazos, haciendo caso omiso de sus protestas. — Te llevé a Holanda porque tenía el capricho sentimental de pedirte que te casaras conmigo en mi casa, pero te comportaste de forma muy cortés y distante. — ¿Por qué? Eulalia se quedó mirándose los botones de la camisa. — Bueno, acababa de descubrir. — Quiero decir que... Feno consideró que la respuesta era satisfactoria, de modo que la abrazó con fuerza y la besó. — No soy cabezota, insistió Eulalia con obstinación. Feno volvió a besarla, divertido. — Claro que sí, cariño. — ¿Me aceptarás si te pido que te cases conmigo? — Sí. — ¿De verdad estás enamorado de mí? — Siempre y para siempre, mi amor. — Por eso compraste esta casa y me diste todo aquel dinero. — Por eso. Eulalia sonrió, y el señor Van Linsen, hombre de sangre caliente, volvió a besarla tomándose todo el tiempo del mundo. — Fin.